Estamos, a ver, gente, nos vemos, vengan, acérquense, vengan, están en contra el rincón, todos amontonados, que estoy yo acá y ustedes allá, que tengo, que tengo, piojos, piojos justamente no puedo, piojos justamente no, que pasa gente, gracias, bueno, nos sigue Cirargos, bueno, muchas gracias, vamos arriba, Cirargos, como estamos gente, buenas noches gente, como andan todos bien, que lastima que Pato Susserro lo puede ver, te perdés, no sabés lo que te perdés, vos estás hasta, no sé dónde estás, ya de tanta comida y tanto chupe, ven bien los mensajes, no, se tiene que, ese se va, Nimrod, hoy termino todo, hoy ya termino todo, esto hace mañana hay que trabajar, se acabó lo que se daba, y si, tenés que cerrar acá por el frío, porque ahora empieza a refrescar, si, bueno, que plantel, que plantel, si hoy no sale bien la comida, es culpa de ellos, es culpa, claro, porque siempre sale bien, porque a nosotros siempre sale bien, siempre sale bien, es culpa de ellos, es culpa de ellos, no hay duda, nos vemos muchachos, hasta la próxima, ¿de quién es la cara? no sé, sos vos, Estelier, Estelier, ese soy yo, ¿lo hiciste vos o te lo hiciste? no, lo hice yo, Estelier girando, girando, está rota, muy bueno, muy bueno, bueno, ¿qué vamos a cocinar hoy? vamos a hacer carnes, unas carnes seleccionadas, soy vegetariano, soy vegetariano, pensé que Estelier, bueno, pero los veganos comen carne, no, si, los veganos no, los veganos que no comen carne, si mueren naturalmente, carne muerta no, de arriba todo el mundo, cortes de carnes seleccionados, cortes de carne, las brazas, con acompañamientos que vamos a cocinar acá, entonces vamos a hacer unos hongos, unas papas, ahí estás también en formato cómic, exacto, así que, si, porque hay que ponerle buen nombre a las cosas, cuando le pones un buen nombre a las cosas, ya empezás con el impacto ahí, bueno, ¿qué nombre le vas a poner entonces? a lo que, a lo que vamos a comer hoy, carne con cosas, carne con cosas, me encanta, eso es re bien, re bien, si, si, carne con cosas, carne con cosas, me encanta, no, no, no lo pediría, vas a un restaurante, abrís la carta, hola Luana, hola Luana, ¿qué haces Luana? ¿todo bien? al firme, yo una vuelta abrí la carta, abrí la carta, dice, epa, frita, chivito, carne con cosas, si, elegís eso, yo si te muestro, tengo una sela, para dos personas que regaló Sanzu, si vos no ves los nombres que tiene, nada que ver, señor cicatriz, buenas noches, ¿qué tal, cómo andas? me gustó, tengo una carne, pero acá son, María, estas son carnes especiales, 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 porque como vine yo entonces compraron carnes especiales, claro, compramos carnes buenas, por Jack, para el invitado especial, carnes especiales, si no comemos garrón, comemos azotillo, después de todo, las carnes cuáles son? vamos a hacer una panceta de cerdo, una panceta parrillera, vamos a hacer una carne de guayú, que la vamos a la plancha, ¿viste María? carne de guayú, ¿la conoces vos? cuando fuiste a China, ¿fue a China? no, no sé, fue a Italia, fue a Italia, ahí nomás, ahí nomás, hoy en todos lados, hoy en todos lados, mirá, sí, mirá, pusieron un, ah, no, es un perrito, el Luano, ese creo que sos vos, por los perros, por los peluditos, y bueno, lo único que tienen que hacer es decidirse qué va a hacer cada uno, lo que no quieren hacer yo lo hago, yo comer, comer, bien, no, y por supuesto voy a cocinar, ¿quién tiene mate? no, yerba nomás, yerba, eso quiere yerba nomás, y lo toma el choro, así que no, no, ah, ¿quiere mate? si no, si es antes, ahora es tarde, ¿quiere mate? no, ahora no, no quiero, pero ¿te viste tomando coso? pensé que no, ¿y qué tiene que ver eso? el mate es un mate, no, 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 tenés razón, tenés razón, bueno, yo una vuelta fui a comer un lugar, que le cuyo, yo no quiero mate, no, no, no quiero, en serio, es el que usás siempre, por eso le gusta, yo una vuelta fui a comer, no, bueno, pero este es mío, ahora es mío, perfecto, ahora es mío, no, es lo mismo, es lo mismo, y había un plato que decía, no, espadeamos, ah, yo para pelear, no, yo para ver, toca esto, y era lechuga, no lo cobro, no lo cobro, no lo cobro, que está bien, vos sos pobre el colchón, corta, cuidado los dedos, por eso te digo el nombre, para, 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 para el pozo, plaa, ah, bueno, este hay uno más grande, te portaste mal, te voy a cortar un dedo, viste que los de cortar huesos son pesados, no, tienen que ser un dedo pesado, si, no, este no, de pesado, llegó la alegría de quién es esa frase, de mía, la frase mía, ah, tuya, claro, cuando voy a ver a Amundou no we, siempre, creeme, no le peleen, donde se, solo hay la alegría, ah, gracias, Luana, viste como todos me pelean, opa, con este sigue, con este, con este lo dejas caer nomás y, ay, personalizado y todo, mirá, personalizado y todo, gran calvo, dice ahí, vamos a cambiar acá, vamos a hacer así, está lindazo, la verdad que, se le oxidó un poco, no, es así, no, es así, no, es así, esto, no, ah, no, eso no, mirá, ah, viste, 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 una gota de agua, no te pongo descolorado, que hay día y día, no, estoy buscando acá, vamos a ver acá, la suma pasó a la rueda de exterior, eh, no sé, eh, pero estamos, que dice el libro, después cuentas en el canal, acá, 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 así que vos, ¿llegó la alegría? ¿Cómo sos? Llegó la alegría, 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 ¿Por qué va a contar? Quedate a mirar. En total, ¿qué te cuesta? Tomá el onion un poquito más tarde. Sports Bar, ¿qué dice? Bueno, ¿qué van a cocinar? Bueno, vamos a hacer parrilla hoy. Diferentes cortes. O sea, hay panceta parrillera. Hay guayú. Y hay un poquito de cerdo. Que lo vamos a hacer con una salsa de dulce. ¿Qué le falta ahora? Nunca lo dije acá, Luana. Lo que pasa es que lo tengo que hacer canal nomás. Tengo que hacer canal. Voy a implementarlo. Es copyright, ¿no podés? Es como el filtro ahí y... No, no, quedate, vas a reciclar. Ah, sí. Bueno, si querés. Ponete acá delante mío. Capaz que aprovechamos que cocine los... ¿Eh? Ponete acá delante mío. No, ¿no querés? Yo en eso estoy atrás de tuyo. ¿Quién va a pelar papas? ¿Los podemos poner en vivo en el bar? No hay problema ninguno en pelar. ¿Qué pregunta es si los pueden poner en vivo en el bar? Picamos todo. La papa, la vamos a pelar y la vamos a hacer... Ahora se usa más pelar las patas. Ah, no, la somos así, entonces... Ahora se usa... ¿La cepillamos? Se lavar, se cepillan, se corta el cosito y... Gran Calvo, nos preguntan si nos pueden poner en vivo en el bar. Yo pienso que sí. ¿Vos qué decís? ¿En qué bar? No importa, en el bar que sea que nos pongan en vivo. ¿No van a ir ahora al bar? Ah, dale, ponelo. Ah, mirá, claro que sí, obvio. Ese que tenemos, ¿vamos a ir? ¿Qué bar es? Lugisport. Es un bar de e-sport, de... Ah, sí. El estado de Evis. Tenemos que ir a jugar un FIFA y comer unos 10 goles, porque yo soy para atrás. El 27 nosotros vamos a estar por ahí, porque estamos invitados para hacer una stream especial ahí, todo lo demás. Ah, bueno. Y lo vamos a mostrar. Y si hay lugar para cocinar, ya que es un bar, lo podrían limitar un día y vamos a cocinar desde allá, ¿eh? ¿Qué tal? También. También. ¿Cómo no? Tata, ¿sabes la que se ha terminado? ¿Se sigue tomando? Y sí, Pato, ¿quién te va a sacar a vos el chupe? Mirá, mirá. ¿Quién te va a sacar a vos el cajón, eh? ¡Telier! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Es un V8, Telier. Es un V8. Por acá, Telier. Está sin filas ahora. No lo saques, es un destapador, pero mirá. ¡Noooo! ¡Para, no, compadre! Cuidado, cuidado con eso. ¡Noooo! Mirá que nadie sabe, Telier. No, no sabemos lo que hay. No sabemos lo que hay. No sabemos lo que hay. ¡No! Es el premio. ¡Una gana de mostrarlo! ¡No se puede contar! No estoy en mi canal, así que no hay problema ninguno. Si tienen ahí, Silvana, cuando vengas a Luana te lo vamos a mostrar. Justamente eso no. Cuando vengas a Uruguay. ¡Esto no, Luana! Cuando vengas a Uruguay lo ves, Luana. Lo vamos a ver cuando vengas, Luana. Usan la unco cáscara. Es lo que se dedica, ¿viste? Sí, vamos a usar la unco cáscara. ¿Para qué nos vamos a matar pelando las papas? Les voy a hacer caso, vamos a usar la unco cáscara. Te dejo el teléfono acá. Está, gracias. Telier, ahora muchas veces te dejo la vida en tu canal, por eso, de las cuentas, verificada. Bueno, tenemos otro filiador. A ver, la view. Vamos a agradecerle a... Sí, dale. ¡Ah, el eSport Bar! Bien, muchas gracias por seguirnos. Qué bien. Qué grande, vamos. Terremoto. Haya, sacá una foto. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cable, cable, cable. Haya, sacá una foto y mandá. No, cuando venga, Luana, así no perdí la magia. Tenés que conocerlo en persona. No te entendí lo que me dijiste, cicatriz. Ahora muchas veces te dejo la view en tu canal. Porque tu canal pide cuenta verificada para poder chatear. Esta página no la verificó. Ah, puede ser que no, tengo dos, por ejemplo, que no tienen el teléfono y no lo pueden hacer. Pero yo ya les dije, discúlpenme, pero ustedes saben bien de que tengo problemas con una persona, ya tiene 16 cuentas o 18 cuentas baneadas y tuve que hacer el verificado en dos pasos para... ¿Qué lo vas a hacer? Ojo los dedos. Yo lo hago. ¿Lo salvo? Sí, pero ojo. Esto es para eso, porque si yo te rebanan los dedos. Si te cansás, sigo yo. Te rebanan los dedos. Tienes razón, Fucadali. Capaz que Luana me pidió otro tipo de foto. Claro, papá que te pidió una foto. No, tenés razón, Facu. Después te mando foto, Luana. No, Luana. Luana. Tranquilo, Luana. Tranquilo, que es el dueño de un bar en donde el 27 va a hacer un stream especial. Tienes que pedir alguien que te saque, si querés sacar... Ah, esperá, Luana tiene que hacer la pregunta a Telier. Se la está preguntando ahí. Pero para, si querés sacar todo, tenés que pedir alguien que te la tome de lejos. Te grabando en dos fotos o panorámica. Te grabando en dos fotos, pero hay un 360. Sí, ahí está, bueno. Ah, hay que hacer la pregunta a Telier, Luana. Preguntale, por favor, Luana, Telier. La pregunta de todo. De rigor del canal. A ver, ¿cuál es el precio de Telier? No te la tomes a mal Telier, pero es la pregunta que le hacemos a todos. Nada, tiene una vergüenza, Luana. ¡Me da vergüenza! No sabes lo que es la vergüenza, Luana. Luana, igual de cualquier manera no te estamos viendo. No sabemos si te pones colorada, blanca, roja, negra. No interesa. Vos largala nomás. Vos mandá. Dale, Luana. No se va a asustarte, bien. Porque cosas cuando te vean ni calentos... Además, es parte del ritual. Ya lo tenés copiado. Es copiarle y pegarle nomás. Ahí está. Copiarle y pegarle, como yo hago cuando juego con alguien. No, quizás te mandé al ritual. No, mandame en el chat, mandame tu nick. Nada solicitó. Yo copiarle y pegarle. A ver si se anima. No me pongo. Luana, dale, Luana. Ay, ay, ay. En algún momento va a asustar. En algún momento va a asustar. Entiendo solo, a veces te miro un rato. ¡Estás sin una cicatriz! Ya te digo. Tengo esa cuenta que ya 18 cuentas le tuve que banear. Entregarse en... ¿18 cuentas baneaste? Entregarías en asterisco. En asterisco. Por un millón de dólares. No dejan que ella corrija. Para que vean que está haciendo las cosas mal. Están nerviosas. Están nerviosas, Luana. Están nerviosas. Por un millón de dólares me sirve. Seba, tiré de lo nuestro. Por un millón de dólares acepta. Pero, por favor. Hacelo vos. No, no te muestro. Dale, dale. Le das un par y ahora sí, acá. Nunca bajes los dedos porque si pasas el dedo te saca la feta del dedo. ¿Ves la feta esa que está allí? Bueno, lo mismo va a quedar tú. Bueno, Telier, por un millón agarra viaje. Fuerza hacia abajo y dale que va. Y lo que sobra es la parte de... Y por 10 millones te doy los dos. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Si tuviera dos te doy los dos. Si tuviera tres también. Capaz que el otro es el del hijo. Le tocó al hijo. No, bueno. Le tocó a la descendencia. Yo no decido por el... Esperá, esperá. Es más horchito de data. Aguantar un minuto. Dejá la cantidad. Por un millón de dólares. Vamos a aguantarlo ahí. ¿Cómo ya me dijo Telier que me olvidé? Gonzalo. Gonzalo. ¿Se puede? No, no. Por un millón de dólares. Filmarlo. Enfocalo, enfocalo. No, no. Te mata. Te corta el cuello. ¿Cuándo me sale a arreglarlo? Bueno. Y depende. Pero bueno. No, pero colgado con un millón de dólares te lo arreglás, creo. Arreglás con mucho menos. ¿Agarrás viaje? Hoy. Es obvio, 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 obvio. Es lógico. El asterisco. Mirá, me gasto, me gasto. Un millón. Me gasto. ¿Diez mil dólares en psicólogo? El asterisco es en la AIS 4, ¿no? Me gasto diez mil dólares en psicólogo, igual. Pero yo ni voy en psicólogo. Pero yo no presencio psicólogo. Vas a estar en Miami, te vas a por eso. No. Y si te gusta, ¿te necesitas psicólogo? No, no, no. ¿Cómo vas a ver? No, no, no. Es ahí diferente. ¿Qué sabe? Bueno. Es ahí diferente. Pero no te van a dar siempre un millón de dólares. Pero te puede pasar si te gusta. Pero no te van a dar siempre un millón de dólares. No, porque después podrá volar al arte. Ah, bueno. Pero entonces si te gusta. No, no. Ya, échalos. Es porque a vos no te gusta. No, no. Pero nunca sabés. Pato, yo no conozco. Tienes un millón de dólares. Yo no conozco ni de dólares. Te lo entrego si querés. Yo no conozco ni un arrepentido. El que fue no volvió. No, no contaron. Por lo menos no contaron. El que fue no volvió. No contaron. Capaz que se arrepintió y no dijo nada. Exactamente. No es tan grave, Seba. Usted construiste. Construiste. ¿Está bien así? ¿Papas o no querés una más? ¿No querés una más? No, no querés que te cortes el lego. Una papa más no querés. Por ahora no, porque vamos a ver si falta. La cortamos un momento para no hacer de más. Esto lo apreciamos en rodajas. Lo corro por acá, está. Te lo dejo acá. No muy finitas. ¿Está entre paradas? No, en rodajas no, perdón. En cuartos. Ah, en cuartos, en cuartos. ¿En cuartos? Sí, cuartos, cuartos. ¿También? No, esos que son grandes en tres. En cuartos los chicos. Es muy quijilloso. Es muy quijilloso. Más o menos, más o menos, más o menos. Mártelo como quieras. Contale la pastafruela que hiciste para tu cumpleaños. ¿Qué pastafruela hiciste? Contale. Pastafruela dulce de leche y dulce de membrillo. ¿Y pastafruela lo hiciste? Porque para ver pastafruela es de membrillo nomás, de dulce de leche no. No, es otro postre. Parecido. Bueno, ¿cómo se llama? A ver. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Se llama... No le hagas nada de canelo, eh. No le hagas nada de canelo. Se llama... Postre dulce de leche estilo pastafruela. Así se va. Se va. Perfectos, divinos. Divinos. Andrés, ¿vos nos das apoyo moral? Yo te doy el apoyo moral. ¿Querés que te apoye? No, gracias. No, no, estamos bien. Moralmente. A no ser que haya un millón de dólares no van a dejar que te apoye. Moralmente. No, tiene que ser más de un millón. Gente, estamos haciendo otros acompañamientos. Las carnes las hacemos a último momento. ¿No estamos metiendo con los acompañamientos? Dame algo más que te pico. Ya te doy. ¿Querés una pelota más que vuelve? No. El pico es mejor con la cuchilla. Divino. Hay más hongos, eh. ¿Hay más hongos? Pero trae para acá, ponelo ahí. Póngalo todavía. Ahí está. Ahí va. Esto ya se puede sacar de acá. Bien. ¿Qué lo van a armar ahora? Esto que van a armar ahora, después lo van a hacer en su casa, les va a encantar. ¿Van lo que es? Es re fácil de hacer, además. Ya te doy algo allá. Para picar. Tengo los hongos. Tomá. ¿Cómo está el tanto? ¿Le gusta la cocina? Pregunta Luana. Me gusta. Me gusta la cocina. ¿No sabes la Caruso que hace? La Caruso quiso acá la otra vez cuando vino. Sin palabras. No tengo lugar como para hacerlo, pero ya lo voy a tener. Ya voy a tener lugar para hacer. Me gusta. Estamos buscando un lugar que tenga justamente una especie de una cocina media grandecita. Ojalá yo pudiera tener esto acá. ¿Sabes cómo? Podés venir cuando quieras. Sí, no, pero una cosa es... Si un día querés transmitir algo tuyo y yo te pongo el lugar, están las órdenes. ¿Me lo prestás? Claro. Bueno. ¿Y si tenés un millón de dólares? Va con algo extra. Va con extra. No solo cocinás. No solo cocinás, claro. A mi edad. Ya cuesta, ya cuesta. No es la manchega, es cuesta. ¿Esto? Va, la cebolleta como la... Ahí ven la mano de tenier. ¿Pusieron la cebolla en agua? No, pero sí. ¿Está? ¿En aguas? Vamos a empezar a llenar todo. No, no es cebolla, es hecha a lot. ¿Y esto? Esa no la vamos a usar por ahora. ¿Y esto? Esa sí, pícala en rodajas. Rodajitas. Yo voy a picar el tomate, voy a hacer el tomate con casé. ¿Sabes lo que es el tomate con casé? O con CD, depende. Con DVD. Sí, lo vamos a ver en los últimos 10 programas. Pero igual el público se renueva a picarlo nuevo. Explicalo nuevo, porque el público se renueva. El tomate con casé es un tomate... Mirá, apareció Simio. Buenas, Simio. Buenas, Simio. Buenas, Simio. ¿Cómo andan los catadores de trabas y el viejo cusquero? ¿Qué tal, manco? ¿Qué tal, manco? Simio. No tome lo que tengo acá para vos. No lo muestres. Cachate la boca, Pedro. No lo voy a mostrar. Déjelo. La magia no se rompe. Se rompe otra cosa. Hace fila. Mi miedo es que si lo muestro viene todo el mundo para acá y van a hacer fila en el portón. ¿Qué hace? Se fue, se fue. No, no, dejála quietita. Ya empecé con los ojos. Uy, falta un poco de picante en esta cocina. Es verdad. Picante. ¿Pindician ahí? Bueno, ya va a venir. Simio va a aplicar el picante, seguro. Agarremos por fianza. Sí, sí. No, el que viene y aplica el picante enseguida es si viene, ¿cómo se llama? ¿El turbante? ¿El turbante? No, tu parte también, pero el otro. ¿El lobo aranda? El lobo aranda. ¡Oh! ¿Los ojos? Acá lo mismo con los ojos, ¿no? ¿En mi canal, por ejemplo, no? ¿No? ¿Se porta bien? No, en mi canal, no. ¿Se porta bien o no entra? No entra si conversamos y todo. No, acá también. Acá ya un par de veces tuvimos que decirle vos. No, a Luana, a Luana le dice. No, le dice enseguida. No, le enfile enseguida. Claro que sí. ¿Quién dice? Simio. ¡Qué rico! Yo creo que tengo una salsa de Carolina Ripper. Sí, en rodajas, si querés. ¿También? Uno más, sí. Acá hay basura acá atrás, ¿eh? Sí, sí. Tengo unos tachos para la basura. Bueno, parece que sí, no hay cabrón de Carolina Ripper a todas las chocolates. Escuchame, Seba, ¿te pongo con los hongos juntos? No, 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 no. Te doy un tachito. No, no por la contaminación cruzada. No, por la contaminación cruzada. Ya fue. ¿Viene bromatología acá, ahí? Y el puerro del chiebochín. No somos tan contaminados. No somos para los perros, no somos para nosotros. Bien. Vamos a... Vamos a sacarle las semillas al tomate. Bueno, ayer, el viernes comimos jalapeño, no picó nada, ¿la verdad? El jalapeño ese no picaba, ¿viste? No era jalapeño. Era, pero no sé por qué, era jalapeño, le faltaba el jalapeño no picó nada. Acá, mirá, para poner eso, teléar. De queso envuelto en panceta. Envuelto en panceta, qué rico. Cualquier cosa envuelta en panceta, ya ven, es un disparate. Chota en panceta, ¿te gustaba? ¿Eh? Sí, pero era chota al horno antes. Choto, el choto, ¿no te gusta el choto? El choto. Estás haciendo mucho río, porque en algún momento te llama la atención. Un japonés en una cocina, está todo el mundo cocinando. Sí, perdón. Y el japonés había venido a cocinar. Esto es un cuento que me contaron, ¿verdad? Un profesor, lo contó un profesor de lo que yo estudiaba. Estaban cocinando en la cocina y también traía un japonés a cocinar que les iba a estar cocinando con ellos, cocina japonesa. Y estaban todos en la cocina. ¿Y viste cómo son los japoneses para cocinar? Tienen un cordón. Sí, sí, sí. Y estaban todos, ¡tá, tá, 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 tá! Y el japonés de pronto, lo contó el loco, el profesor dijo, que paró, dijo, ¡basta! No dijo basta, no dijo algo en japonés, dijo, ¡tachán! ¡No taca, taca! Que no les iba a pagar. No les iba a pagar. No, no les iba a pagar. La gente tiene 20 personas, ¡tá, tá, 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 tá! Y los japoneses son re, ¿no? O sea, cuando hacen sushi y todo eso, tienen una forma de trabajar muy... Y viste que hay toda la escuela ahora también de cortar todo por las nervaduras, con las manos y que corte por donde corta, porque, no sé, viste, se oxida. Se oxida. Sí. Falta un poco de... Por los lugares dégles y todo. Qué rico de Carolina Reaper. O sea... ¿Qué es eso? Eso... Supuestamente... Ah, yo iba a decir, yo tengo polo. Yo tengo... Ese cara era rey, ¿está bien? ¿Le gusta el picante, Tellier? Me gusta, no mucho, pero me gusta. ¿Ah, ya? Dudaste. Te gusta, pero te cagás, como me pasa a mí. No, no, no. A mí me gusta, pero me cago. O sea... No me gusta pasarlo mal. Entonces me cago. Exactamente. Me cago, me cago. Para hacerlo recién, no hay queso. En sí, no tiene chocolate que él tiene. ¿Eh? En sí, no tiene chocolate que él tiene. ¿Chocolate que él tiene? Sí, votaron recién que tiene un chocolate con picante, sí. Una locura. No, pará. Me hizo esperar de un ojo. Claro, el problema es cuando no te avisan. ¿De un ojo? De un ojo comes algo y no te avisan. ¿Cómo de un ojo? Te tienen que avisar, porque si no, no la pasas mal. No, igual me aviso de un ojo. Pero, ¿lo hizo él o lo compró? ¿Lo hace él o lo compró? O acá estoy picando el tomate para hacer un chutney. El ajo, ¿qué onda? Picadito, chiquito, finito, ¿cómo va? El ajo es... ¿Machacado? Puedes machacarlo y picarlo, sí. Machacado. ¿Tenés machacado, no tenés machacado? ¿Con la mano? No, con la mano. Hacelo así. ¿Quieres sacar los hongos de ahí? Lo que es. Mirá. ¿Lo agarrás de acá? ¿Así? No, con el cuchillo, la chapa, la chapa. No, pero sí, con la primera mano también. También. Es más fácil todavía. Así que el juguero acá tenía. Listo. Salen todos los juguitos. Yo conté, Gonza, Gonza. Sí, Gonza. Listo. Que una vuelta me pasó, fui a un lugar a comer que... No quiero dar nombre porque ya cerró la vegetariana. Riberi y Pablo de María. Había una en Italia ahí. Una en Italia, sí. Y fui y no sabía qué mierda comer porque la verdad que nada me seducía. Entonces pedí una de esas milanesas de cartulina. De aceitán. Con mucha salsa de soja porque si no es impasable. Y voy a elegir algo para acompañar. Mirá qué ricas estas papitas con perejil. Me sirvo abundante, le pongo aceite y sal. Resulta que era manzana. ¿Manzana? No era pamita. No eran papas, era manzana. Claro, la pasé horrible porque imagínate vos, te mandás eso para adentro pensando en masticar una papa y de repente el crunch de la manzana, horrible. No avisan. Los hijos de puta, la verdad que no les pido nunca más. Un platito para el ajo. El chocolate con picante está muy bueno, dice. Está muy bueno. Picante y sal. Sí. Con picante y sal gruesa. Ah, con sal, sí, sé que el chocolate va con sal. Y la mermelada con jalapeños es una delicia. Mermelada de frutilla con jalapeños. ¿En serio? Sí, claro. Vos mandá, Simio, mandá un... ¿Estás haciendo vos? Mandá un frasco, así probamos. Puede estar interesante la mermelada esa. ¿Pero haces para vender o haces para vos, Simio? ¿Estás haciendo vos? ¿No qué? No creo. El que la pasa bien es el sanitario de Simio cada vez que va a la casa. ¿Telier fue sanitario? Es que no debe tapar con ese picante, debe salir... ¿Encontraste alguna vez algo raro en un caño o Telier? No. Varias veces cosas hemos encontrado. Nadie te preguntó eso. Varias veces cosas hemos encontrado. Contame, contá. Cuando se tapaba un edificio, de repente se tapaba y aparecían ropa interior. Pero de mujeres... Esto cae en la Ripper. Acá hay. Viene con cuentagotas. Y la cantidad de protectores que había. Acá hay que cae en la Ripper. Con cuentagotas. Las toallitas... Estamos con la cámara equivocada. Yo había cambiado para ver las manos. Ahí estamos. Ahí volvimos. ¿Es de chiquito o cómo lo picamos? ¿Cómo querés picar la gotita? Mirá, Telier, probá. Poné una gotita en el dedo ahí. No, no, mirá que fuerte. ¿Se puede oler? ¿Se puede oler por lo menos? Es muy fuerte. Poné un poquitito. Poné acá el dedito chiquito. Pero, pa. Esperá, Bob, chocame el dedo ahí. Yo tomo un poco de... No, no, tomá, tomá. Pará. Pará. El bajativo, por la duda. ¿Cómo se llama este? Cadena Ripper. ¿Querés probar? No, ni pedo. Ya probé y no me gustó. Muy fuerte. Capaz era muy poco. Fuego. Si vas a escupir fuego que se va para allá. Capaz era muy poco. Capaz era muy poco. Capaz era muy poco. Capaz era muy poco. No, no, no. Ahí empezó a picar cuando baja. Claro, el picante se siente a los lados de la lengua. Andrés. No, anímate. No, 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 ya lo pasé por eso. Es picantito. Y eso es muy difícil. ¿Viste lo que fuese? No, ojo. ¿De qué manera yo hice mal? Porque tendría que tener leche. Sí, bueno. Sin comentario. Estoy yo y estoy yo y no te dije nada. Sí, sí. Te regalas el interior, eh. Así es más chiquito lo querés. No hay problema. Con Pedro, con Pedro al lado, te regalas. Pero, por favor, no hay problema en nudo. Si quieres una opción de dólares, no hay problema. No, a Othelier. ¿Qué dijo? No, a Othelier. El Othelier les hizo una pregunta incómoda. ¿A Othelier? No, a ellos dos le hice una pregunta. A Othelier le digo, por 10 millones, entre ustedes dos que son amigos, ¿sabés cómo se miraron? ¿Cuá? No la piensan. ¿Lo hacemos? Dejan familia, dejan todo, arrancan la vida de cero. Es más, yo empecé a ahorrar. Por lo menos 5 millones, ¿sabés qué? Pero por 10 millones, si no se entera nadie igual. ¡Ah! Lo teníamos que hacer en nudo en el programa. ¿Qué es? ¿Por 10 millones? Es bueno. Y ahora me llegaron a un departamento. Sí, no hay problema. Listo y Sharon Storm no la vamos a nosotros. Está bien de ajo con esos. Píquenlo. Está en estos acá también. ¿Se colgaron con el ajo? Ah, ya está. Mirá que yo lo repito. Ajo. Ah, yo lo machaco primero y después los pico. Es lo mismo, si le malo. Listo. Bueno, ¿qué nos juntamos? Ok. ¿Ahora quién va a armar los pasteles de papa? ¿Explicame? Yo les explico. ¿Vos, Eva? ¿Qué? Tenemos un grupo de amigos que están chateando acá. En vez de estar viendo. Pero, Eva, te voy a decir una cosa. ¿Y él no va a cocinar? Le sacamos. Fijo que él iba a el chat. Ahora cocina. Ahora cocina. Ahora cocina. Le sacamos. Mandó el mensaje. Tenemos un grupo de amigos que en vez de estar viéndonos el programa están chateando ahí. Sí, sí, sí. Sonos, hijos de puta. ¿Y no están mirándonos? No, no se están mirando. Se están mandando enlaces. El verdecito este. No, ¿te puedo mirar? Amigos. ¿Viste lo que te dijo Simio? ¿Viste lo que te dijo Simio? ¿Qué dijo Simio? Que para que no repitas el ajo tenés que sacar el brote este. ¿En serio? Claro, el brote este verdecito tiene en el medio. Ah, ¿no me digas que? ¿En serio? Claro. ¿Por eso soluciono mi problema con el ajo? Claro. Eso es lo que te hace repetir el ajo. Ah, gracias Simio. Lo voy a probar, la verdad. Lo voy a probar. ¿El brote de ese? Sí, ¿no? Sí, cuando acá estoy poniéndolo. Simio, a vos no necesito a que te diga nada. Vos directamente vos lo decís, así que no rompan los cocos. Mirá que no estás en mi canal. Hace lo que quieras. Acá estamos. Bueno. ¿Qué hacemos? Vamos a probar las papas. Eso, empecé a poner. Ahí va. ¡Opa! ¿Cómo andás? ¿Un librito ahí va acá? Gracias, Anonymous. ¿Qué dice? Anonymous Aru... Anonymous Aru... ¡Ah, Nicho! Ese fue de Aorus. Acá tengo el representante. Mirá, justo la flaca que compré de Saborus, la Marvel. Sí. Compré la... Fá, no me acuerdo el modelo, te digo. Tengo acá. A ver, así me dicen qué tal es, porque yo no tengo mucha idea. Compré lo que me recomendaron, pero capaz... Nicho, pensá lo que te va a decir. Buenas noches. ¿Cómo está Luana? ¿Cómo está Emma? ¿Todo bien? Emita, saludos. Por la duda que esté. El cine la rompe. Mirá, mirá el saludo. Mirá el saludo a Nicho. ¿Todo bien, Nicho? No lo encuentro, esperá. Bueno, ¿qué hago? Me siento como Andrés. Me siento inútil como Andrés. No me voy a escapar, yo ya estoy fijado. Inútil como Andrés cuando hace algo, me siento. Ya les digo. Ya les cuento. La historia que les cuento es muy triste. Es sucesivo. Compré una... Parece manzana, ¿viste? X670 Elite AX. ¿Escuchaste, Nicho? X670 Elite AX. ¿Ese fueron que compré? Buscando la placa, se le quema la comida. No, 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 porque estamos nosotros. ¿Vamos así? ¿Cuántas capas? Bueno, vamos poniendo una. Qué pedijito, qué lindo que quedó. Y le vamos poniendo... A mí me gusta bien pendejito. Vamos poniendo un poco de sal. Yo le voy poniendo... Pimienta. Poné ahí. ¿Están más lindos armados? Cuando está armado yo le voy poniendo condimentos. Mira que no cae. Si no cae, mirá todo lo que ha hecho. Pará. ¿Es canela eso? No, esto es pimentón ahumado. No, es pimentón ahumado. Tomillo. ¡Qué rí color que tiene eso! Tiene humo. ¿Vale? Tomillo. Tomillo. ¿Cuántas capas? ¿Eh? Hay que... No, esto es así. Esto hay que apretar y darle. Está bueno, pero... ¿Cuántas? Las que sean, las que entren. Hasta arriba. Hay que apretar y darle. Apretar y darle. ¿Escuchaste, Marta? Escuché, escuché. Apretar y darle. Tellier tenía experiencia en eso. Mirá como... Eso es un consejo para... Es un consejo de vida, Tellier. ¿Qué dice la Horus? X670 es el mejor chip para MD en su nueva plataforma. Ah, mirá. Así que muy buena compra. Bueno. Sí, le puse una MD. Qué bueno. Chagra 3 dice. Le puse un... Chagra 3 dice. Chagra 3 dice. Le puse un... Chagra 3 dice. Chagra 3 dice. Me he mostrado que es imposible sacárselo de arriba. Echarlo a Andrés. Andrés debe ser. Bien. Ah, Andrés, acá. Sí, sí, sí. Estoy yo ahora. Las 3 ya estoy yo. Pasate otra mano. Dale. Es imposible sacárselo de arriba. Pero mirá. Por favor. La voy a cortar en el medio. Así. Ahí va. Y darle así. Yo soy como el sueldo. Pero siempre estoy, Facu. ¿Está Facu ya? Claro. Desde el principio está Facu. ¿Cómo dijiste? ¿Así querés que le den? Sí, así. ¿Cómo? Así quiere que le den. Como quiera. No, como quiera. Vos dale como él te pida. Como entre. Yo, si el que me pide es esto, le doy. ¿Un cliente satisfecho? Y no me preciso un millón de dólares para darle. Mirá. ¿Qué le parió? Esto se llama papa especiada. Lo que vamos a poner acá. ¿Se llama papa especiada? Sí. Ajá. Pero tiene especie, viste. Ahí estamos. Y para acá. A veces no les pongas mucho más. Tonto. ¿Está bien para acá? Algunos. Los que entran, ¿no? Pero... A este no les pongo más. ¿No? Ahí va. Y ahora apretar. Ahí va. Divino, mirá. Excelente. ¿Entra más? No, no. Perfecto. Si entran así, vamos a terminarlas. ¿Querés otra? Vamos a terminarlas. Vamos a terminarlas. ¿Y otra? ¿Eh? ¿Cómo la ves? No, no. Está bien, está bien. Si hay que poner, pongo. Bueno. Bueno. Andrés, te toca. Te toca, Andrés. ¿Qué lo parió? Ponga y ponga, Telier. Usted lo pregunte. Ponga y listo. ¿Qué hace? Te asustó, se asustó, Telier. Ya me había sacado del pie. ¿Quién te invitó? ¿Qué tal así? ¿Quién te invitó a vos? ¿Qué es? Una moja. Ya, había. Pero una moja que no huela. Exacto. Acá hay trapos. Si quieren, vamos a ponerle un poco de pimentón. No sé si se cocina, pero hace rato que el Seba está echando polvitos mágicos. Y son los únicos polvitos que él puede echar. ¿Quién dijo eso? Mágico con J, es un hijo de puta. ¿Qué fue? Entonces. ¿Qué onda la totita? ¿Eh? La totita. La totita. ¿Cómo andamos? La totita. Vamos a hacer parrilla. Yo, y dígote una cosa. Yo, por ser un día especial, que vine yo. ¿No usamos delantal? Me voy a ensuciar la ropa. ¡Oh, Itelier, tenés razón! Me voy a ensuciar la ropa, loco. Tengo abandonado los delantales, es verdad. Eh, no sé qué se cocina. Opa, salió parrilla. Sí, la totita parrilla con cortes seleccionados. Imagínense, me empieza a agradar, chicos. Opa, ¿salió parrilla? Eh, sí, pero es una parrilla especial. Dale, es una parrilla especial porque es este... ¿Jugaste WoW alguna vez? ¿Eh? ¿Jugaste WoW alguna vez? ¿Qué dice que es WoW? ¿Qué dice que es WoW? ¿Qué jugás? ¿Con la Horda o con la...? Ah, no sé, hace tiempazo que... ¿Qué tenía que ir a buscar? No sé qué por... ¿Querés cuervo a la Horda? ¿El de la Horda? ¿O el del...? Y me reventaban todos. ¿Querés cuervo a la Horda? No, la Horda tenía. Ahí va, la Horda, la Horda. La Horda. Sí, sí. ¿Cuál es el color? Está bien, está bien. ¿Qué hay que agüete que soy? Yo estoy bien así. ¿Sí? Yo me siento... Yo me voy a poner uno. Yo voy a poner el teatro. Yo me siento... No, que no quiero agarrar el pantalón. Yo me siento. Y la Horda juega a Pedro. Sí, yo jugaba a la Horda. A mí me gustaba la Horda. La Horda. Siete años metí WoW. Y otro fuera de cámara que en la sesión lo de siempre. Nada. ¿Qué lo pareo? ¿Viste cómo es? No importa de que hable en el interior. No importa de que hable en el interior. Mirá tu hijo como me quiere. Mirá tu hijo. Sí, sí, ya veo. Uno de setenta y tres años de experiencia que soy yo, por supuesto. Yo con este. Otro que es chef profesional. Y yo. Y haya fotos. Y otro que está fuera de cámara que hace de siempre. Nada. Y el otro que está fuera de cámara que es el esclavo. Está esperando la comida. El esclavo. El esclavo. Es que no le vamos a aumentar el sueldo. Está ahí entonces esto. Yo voy con esto. ¿Ya está? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Esto cómo procede? ¿Esto cómo se lo pasa? ¿Cómo podés contarme? Eso ahora... No, ahora le tenemos que... No, le falta cosas todavía, pero ya... Ah, le falta cosas. Que le vas a poner crema. Un chorrito y le vamos a poner... ¿Crema? ¿Chorrillo de crema? Sí, sí. Tendrías que llevar crema. No puede ser. No la comí, ¿eh? Para poder gratinarlo después. ¿O no? ¿No la comiste crema vos, Pedro? No. Mirá que me contaron que tomas el chico. No, no, no. Dani y... No pasa nada, Luana. Dejanos tirados igual. Total, si somos los últimos. Y soy modador de... Ahí va a ser tres. Si prendía a Golden, tampoco estaba. Pero voy a estar... Pero me voy a estar pasando por tres canales, por eso no voy a hablar tanto. Luana, de cualquier manera vos no hablás. Vos ya escribís, no hablás. Hablamos nosotros. ¿Por qué es tóxico? ¿Por qué? Ah, lo robaste el puesto Andrés. El Andrés es el tóxico. ¿Cómo vos es tóxico? No, la voz. ¿Cómo vos es tóxico? Pero venías de la mitad. Con los pulpos. Hoy parecés un cualquier cosa. Hoy comparto la historia que vos pusiste. Comparto la historia de él. Entonces hoy vamos a hablar con Telier. Me escribe. Y a mí. ¿A mí no me nombrás? Me fue Andrés. Y Andrés que es el asilo, le pongo. ¿En serio? Sí. Claro, yo nombre el canal. Le pongo y Andrés que es el asilo. No. Y yo no estoy ahí. Lo que pasa es que Andrés viene una vez por mes. ¿Y le nombraste después? No. ¿La mujer de tres ojos? ¿Qué es la mujer de tres ojos? Luana. Porque perdieron tres. Entonces tiene que estar moderando tres. Bien, ahí estamos. Dos ojos con la cara. Y el otro, Luana, ¿dónde está? ¿Qué es que se? Crema. Ah, crema. Vamos a poner un chorrito de crema y queso. Lo vamos a gratinar. A ver cómo va. Lo vamos a cocinar en realidad. Le pones crema por encima nomás. Y le pones al horno. Pronto. Esto se va a ir derritiendo después. Pero no tenés que sacudir un poquito porque mirá que después hay, creo que... No, Luana. ¿Sabes acudirlo? Sacarajo, Luana. ¿Qué son? Está líquido. Está líquido. Te cago en el pa... Es verdad. Pones, Luana. Está bien. Son tres, Luana. Son tres, ¿no? Son tres. Dos y el otro. Luana, y por un millón de dólares entregás el tercer ojo. De dos y el asterisco. Dos y el asterisco. Ya debe estar ciego ese tercer ojo hasta el tuyo, me imagino. No, me imagino. Tampoco es tanto, me imagino. ¿Ves, Eva? Ya debe estar ciego ese tercer ojo. Pará, Marta. ¿Cómo se puede estar ciego? Tío. Pará. No está tan líquido, no está así toda. Y ahora lo dejamos así. Ahí te le falta un poquito. Lo vamos a poner después porque va a ir bajando. Esto va a bajar, se va a ir para abajo. La idea. Y... ¿La dejación o lo... Lo que? No, acá sí puede ir bajando solo y después le agregamos queso y lo gratinamos. Pero ahora va a ir para adentro del horno. Bárbaro. Vamos arriba. Se va a andar al horno acá que está allá. Te doy el otro. Y el otro. Pregunto de atribuido. O sea, la carne y la parrilla ¿cuándo va? ¿Cómo? La carne y la parrilla ¿cuándo va? Ah, es vuelta y vuelta rápida. ¿Estás con hambre, Marta? No, yo porque capaz que después... Si no pusimos la carne... Vamos a preparar esto y después las carnes... Si necesitas con hambre podemos ir picando un choricito, ¿querés? No, no. ¿Puedo comer chorizo? ¿Un chorolo? ¿Qué tipo de chorizo? El chorolo, un chorolo saladito. Bien. Bueno, ahora vamos a seguir con... No, ahora queda... Bueno, son que están ahí. ¿Te gustó? Te liéres a ver. ¿El perejil? Lo dijiste vos, por menos también. ¡Pah! No. Estás a regalar. Estás a regalar. Estás a regalar. Pero ahora, ¿yo por menos también? Estás a regalar. ¿Yo por menos también? No, no, yo no. ¿500.000 dólares no? No, no, no. ¿999.000 tampoco? Bueno, está, yo pongo el dólar que tengo en la billetera. 999.000, 999.000. Tengo un dólar en la billetera y está, lo pongo un millón. ¿Por 500? ¿Y eso se completa? Sí, yo por 500 sí, pero sin besos. ¿Por 500? ¿Por qué iba con besos? ¿Por un millón? ¿Por un millón? ¿Pero por qué iba con besos? Pero si no te pidió besos. ¿Por qué ya? Ah, porque vos... Está completo. Es siempre, siempre. ¡Hale, colón! ¡Hale, colón! Si no, si no... Estamos bien, estamos bien. ¿Cómo si no? Andrés, tu precio ya se pagó varias veces. No, bueno, no, no. No, no, yo no, no. Venía con servicio. Yo vengo invicto, por ahora vengo invicto. ¿No te pagaron nunca? Vengo, vengo con el servicio invicto. Igual, mirá que Cronostauri ya tiene por lo menos dos revisadas de próstata en su haber, te aviso. Ojo, ¿por un millón y medio te facturo y todo? Sí. ¿Por un millón y medio te facturo? ¿Una? Yo tengo una solita nomás. Él ya tiene por lo menos dos en su haber. ¿Qué dijiste? Por un millón y medio te factura. Cuando me dijeron, me hago cargo del IVA. ¿A una empresa? Cuando me dijeron que tenía que hacerlo digital, me lo hacían todo. ¿Te lo iban a hacer por sangre? ¿Es verdad que te lo iban a hacer por sangre y vos pediste el método tradicional? No, no, no. Me hacían por sangre y ecografía. Después me dijeron, bueno, voy a tener que hacer tacto. Y bueno, haga esto y sí, está, lo hice. Dice, pero demoró un poquito. ¡Claro! No te dio gusto para nada. Dame un beso en el cuello, por lo menos. No te cociné nada. Ya está, me dijo, ya está. Ya está, ya está. No lo sentí. Bueno, vamos a por la casa. Es un millón de besos. Bueno, solo faltan inversionistas. Sí, está claro, está claro. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué más? ¿Qué más hay que hacer? ¿Eh? ¿Qué más hay que hacer? Ahora que vamos a cocinar, porque vos tendrías que hacer todo lo que te ibas a hacer, realmente es para nosotros decir, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, ahí voy, ahí voy, ahí voy. No sé, el uso, el ruido. El ruido de líquido. Yo dije, ¿qué líquido? No, 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 el extractor. Ah, el extractor, sí. Bueno, ¿qué estamos poniendo? ¿En las molletitas? Tenés que traer el celular con la cámara, el celular con la cámara esa que metés. Vos dijiste que no habías traído molleja y... Yo dije, viste, dije, iba a traer molleja y me cagué, mirá. Plata, por suerte, no necesito. Ah, lo hace gratis, Paco, un galín. Yo ya aprendí a hacerlo, tranquilo. Faltan más profesionales como vos, Paco. Te cambio gasto, bebe ahí. Pero no es rotura, vos. No es rotura. ¿Se fue? ¿Tocaste? No, no, tocá de nuevo, tiene que ir al azul. Ahí. Ahí está, ahí estamos. Bueno, acá tenemos... No es rotura, Paco. Unas mollejitas. Es como es que se llama dilatación nada más. Acá está el fuego. Miren que hay unas brasas. Ahí está. La molleja con bastante sal, después un poco de limón. Vamos a explicarle, porque es algo bastante fácil, pero ya que estamos, lo explicamos. ¿Cuándo se le echa el limón a las mollejas? Cuando las da vuelta. Bien. Cambia la cámara nomás. Cuando quieras en realidad. ¿Se pueden dejar macerando el limón y sal un par de horas antes? Obvio. Se puede, no está. Mejor, 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 mejor. Se puede, sí. Mejor. Mejora mucho. Si se agarra un mandingo es discutible. Si te agarra un mandingo. ¿Qué es un mandingo? ¿Un qué? ¿Un mandingo? Lee el chat primero y después preguntá, porque si no la quedaste. ¿No lo haces a mandingo vos? ¡Pedilo, pedilo! Claro, pedilo. ¿Cómo verás? ¿Cómo verás? ¿Cómo verás? ¡Pedilo! ¿Qué más será? ¿Qué dice el Seba? ¿Qué? Si te agarra un mandingo es discutible. Pues yo dije que no es una rotura. Es un dilatación. Y si te agarra un mandingo es discutible. Si es dilatación no. ¿Qué es mandingo? Mirá, este que está acá pero más grande. Ah, ok, ok, ok. Ok, ok, ok. ¿Qué sería? ¿Como un cinturón? ¿Cinturón como poronga? Tipo el de WhatsApp. Ah, ok, ok, ok. Creo que era un actor brasilero, mandingo, ¿no? No tengo ni idea. Me contaron en el jardín de infantes. ¡Nero! En el jardín de infantes me contaron. Nos metían en diapositivas. Pero dilata, dilata hasta que se rompe. Bueno, ¿cómo vamos a salir de acá? Nadie sabe, ¿no? Sí, cambiamos de tema, a ver, pongá. Por las dudas nos busquen en Google. Ya estamos en eso, ya estamos en eso, Facu. Facu, yo soy mucho del Google. Yo soy mucho del Google. Cuando me dicen algo que no entiendo, voy a Google conmigo. Y después ahí les digo, bueno, muchachos, te vas para tu calcita. ¿Por qué te no ganas para eso? ¿Serio? ¿Estás ahí en primer lugar? ¡Mirá, pero eso es serio! ¿Pasa a saludar? ¡Ah, está ocupado! ¿Serio pasa a saludar, Seba? No, 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 no. Está el tiempo estipulado. ¡Ah! No, 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 no. Sin importar cuánto tiempo. No, 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 no. Pará, no, no, no. Pará. Pará, entra y sale, cha, pronto. Ahí queda el comentario, ¿qué te queda? Como una flor. Ahí está, viste. Y es con profilaxis, además, ¿no? ¿Qué es eso? Profilaxis, ¿cómo que es eso? ¡Protegete, muchacho! Porque querés que lo explicara, me puse nervioso. Con protección, te pusiste nervioso. Por eso es mío, porque nunca lo hacéis. Te pusiste nervioso. Sí, hoy estoy de pasada, dice Cedio. ¿Qué le decimos a Cedio? Algunos propios tenemos que decir. Seban, cargate. ¿Qué dices? ¿Que está de pasada? Está de pasada. ¿A dónde tenés que ir? No, para buscar el millón. Ah, ya, ya, te tienen que pagar. Sí, sí, ya, te van a buscar el millón. Se te van a, te estimaron. Soy alérgico al látex. No importa, no importa, hay otro producto. Tomás pastillas, Facu. Hay otro, hay otro producto, igual. Tomás pastillas. ¿Cómo siempre caemos en el mismo tema? Pero aparte, hace una hora que le preguntamos a Cedio si por el millón no tenemos a Asterisco. Y seguimos. Es el leitmotiv. El otro día pregunté a uno, yo decía que yo estaba con problemas de gripe y eso, de percho congestionado. Sí, sí, sí. Y estábamos con canela, que toco el otro, canela. ¿Canela murió? No estabas con canela. Jengibre, jengibre, canela y miel. Ah, bien. Y uno dice, pero Tata. ¿Qué es que las chicas son por congelosa? Pero Tata dice, la canela es abortiva. Y yo le digo, puede ser que sea abortiva, sí, pero como yo no tengo útero, creo que no tengo problema en ningún otro. No hay drama, no hay drama, no hay drama. ¿Abortiva, mirá? ¿No sabía? Sí, después juzgué en Google y sí, sí, para las mujeres embarazadas. Chau, dice, chau, sedio, chau. Sedio, que pasen lindo. Vamos a estar un buen rato, así que si querés cuando vuelvas. Ya vas a volver con el caballo cansado, acordate. Sí, sí. No, pero él dijo que pasa a saludar, que hoy está de pasada. Ya vas a venir con la emoción de la gente, lo vamos a rechazar. Permiso, Marta. ¿Querés que pase de nuevo? No, no. Ok. Me quedo quieto por la hueva. Bueno. Ok, sí, sí. ¿Te esperamos? Pero aparte estabas chateando ahí en el grupo, ni siquiera. Qué horrible. La verdad, sin palabras. Qué sinvergüenza. Ya dejé mil pe. Pero la canela se come, no se aspira. Estamos hablando de la canela. De qué manera, porque está en rama y está en polvo. Es menta, ¿no? Menta, sí. ¿Te moqué, no? Opa, bien. ¿Está regado o sin regar esa? No, pero está pellizca. Vamos a arrancar. No, solamente esto nomás. Rápido. ¿No mirá? Especial eso. Es especial. A ver, ya lees un programa de cocina, vamos a hablar de cocina. Un segundo. La lógica, la lógica. ¿Vos creo que ya te la hice la pregunta antes? Sí. ¿Ya te desacordar? ¿Ya te elegiste a él? ¿En qué orden pondrían las cosas? La carne de guayú la vamos a comer con un chutney de tomate y menta. ¿Qué es un chutney? ¿Qué es un chutney? ¿Qué es un chutney? ¿Aguien en el grupo? Sin googlear. Sin googlear. ¿Qué es un chutney? ¿Qué será? ¿Un tomate en rodaja con una cosa arriba? No, no, no. Hay tres cualidades que definen un chutney. Un chutney es como una mermelada, ¿no? Como un chutney es como una salsa espesa, como una mermelada. Una jalea. Se hace de mango, se hace de... Se puede hacer unico. Hay tres cualidades que definen un chutney. ¿Qué? Que lo separan de una mermelada y de otra cosa. Un muñeco malvado, dice. Que mata gente. También puede ser, también puede ser. Yo conozco Sputnik. Chutney, el muñeco malvado. Está bien, está bien. No, la verdad que no lo conozco. Tiene que tener dulce, tiene que ser ácido y tiene que ser picante. Esas son las tres cosas que definen un chutney. Bueno, me gusta. Si no tiene picante y no tiene ácido, es una mermelada. O es una mermelada de tomate, la diferencia... Una revolución con limón. No, pero... Con cualquier cosa ácida le tienes que agregar. Y picante, un poquito picante. Los chutney por lo general son de Asia, ¿no? Los chutney se comen mucho en Asia en todos los lugares. Vienen de ahí. Pero hoy se hacen de lo que sea y ahí es mi receta. Pero esas... Y son muy ricos. ¿Vos te estás mucho en eso, yo? No. Chutney. No, pero está bueno tirar cada... No, no, por supuesto. No, pero los tips. El otro día cuando estaba hablando con las cosas esas que tené, que la verdad que... Impresionante. Alcanzame el celular. Porque no puedo creer de que este tipo tenga todas esas cosas y son todas diferentes. Yo iba a probar una. Hay un par, las que más son repetidas en chico y en grande, porque las voy rellenando. Si no tengo que tener acá. Estaba por eso, pero... Pero son casi todas diferentes. Yo iba a probar una y me la había anotado. Esperá. Una que vas a probar. Si yo estuviera ahí colaboraría con ácido. Seguro. Seguro. El MC. Galanga. ¿Akronos? Galgal. Galanga. Ah, Galanga. Galangal. Termina en ese. Galangalanga. Galangalanga es uno que hacía chistes por teléfono, ¿te acordás? Hacía bromas. Yo te pregunté uno especial para vos y me dijiste Galangal. A ver qué gusto tiene. Estos son dos que tenés que probar. Galangal es muy parecido a la mostaza, probalo. Con él lo primero. Lo que yo quiero hacer es esto. Miren. Ah, mirá. Sí. Ah, la gimota, mirá. ¿Te acuerdas cuando vine recontento que había aprendido lo que era y vos me decías sí, obvio? Tengo que ir en casa. ¿Qué? ¿Me acordás? Y esto es glutamato monosódico. Eso es lo que tienen... Esto que es de Breaking Bad. Esto es lo que tienen todos los snacks que comes. Todos los snacks que comes tienen esto. Según lo que vas a ver que tiene gusto a Pringles, gusto a snacks. Esto es lo que hace que no puedas pararlo de comer. Esto activa todas las papilas gustativas al mismo tiempo y lleva mucha información a tu cerebro que es el que es rico. Esto es lo que le ponen a la comida china. Me como todo. No, probalo. No, probalo, probalo. Tiene gusto a snacks. Probalo. ¿Por qué te lo pones en las encías? No es merca. Te digo probalo, ¿no? Porque si... Viste que tiene gusto a snacks. ¿Vos lo probaste? ¿Tiene gusto a snacks? Tiene gusto a snacks. Esto es lo que le ponen a todos los snacks que es lo que hace que no puedas parar de comerlo. Porque te disparan todas las papilas gustativas al mismo tiempo. ¿Qué es bueno que está? ¿Viste? Ya te entró el hambre Gonzalo. Es saladito. ¿Me diste una idea? ¿A qué le puedo poner? ¡Fa! Ya me imagino. Cronos. ¿A qué le puede poner? El ajimoto. La chota, claro. No, pero si ya no puede parar de comer igual. Y esto es galanga. Dura ser. Muy bueno. Tira un poco más a Pringles, ¿viste? Que a... Ah, sin decir marcas, perdón. A la papita del tubito. ¿Qué papita ese tubito, eh? Bueno, ¿qué hago? Y ahora hasta todo esto, ahora... Ahora hasta que no estemos... Tira el tubo, Cronos. ¿Qué haces con el tubo, Cronos? ¿Qué haces con el tubo, Cronos? Tiranos tips para usar el tubo. Vamos a poner la cebolla. Se revisa la próxima. La cebolla es cebolla. Ah, ¿y el ajo? Ahora le ponemos un poquito de ajo, pero no mucho, porque no llevo mucho ajo. Es para dar un poquito de gusto nomás. ¿Tenés la cámara ahí, hoy? La ponemos ahí, la ponemos ahí. La ponemos ahí, la ponemos ahí. Sí, ponela, ponela. Lo que es. Está chiquito ahí arriba, pero lo podemos hacer así. Porque ya que están ahí, tenemos que ir para ahí. Ah, ahí está. Ahí estamos. Es verdad, leísta metiendo. Estamos blanqueando la cebolla. Pero el tradicional es el Pringles, ¿no? Le ponemos el tomate, estamos haciendo el chutney. Chutney, 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 chutney. Y lo dulce, ¿cómo se lo puede? El tomate es dulce, lleva un poco de azúcar. Lleva pimienta. ¿Y ya le pusiste este...? No, nada, nada. ¿Por ahora nada? Para que el tomate se cocine. Qué rico, no, qué larga. Sí. ¿De acá te lo pongo? No, ahí está la cámara. Está la cámara. ¿Saco fotos? ¿Querés? Yo tengo fotos que recién saqué. Estoy bueno. ¿Te pasó? No, no, pero no saliste vos. No, no. No, yo tampoco, pero a Marta no le importa, ¿eh? Y si estás ahí, vení. No le importa, no le importa. Estás tomando mate. No quiero mate. ¿En serio? ¿No, no quiero? No, no quiero, no quiero, en serio. Gracias. Gracias por ofrecerme. ¿Te hago un poco de azúcar ya? ¿Le pongo la otra bombilla, querés? No, no. Bueno, el coso ese de los snacks, ¿cómo queda para meterlo en un caldo? Sí, bueno, muy bien. La comida china, toda la comida china que comés tiene eso, por eso es tan rica. Siempre tiene un leitmotiv, un gusto que siempre se repite. Ese gustito particular que tiene la comida china es el ají de moto. ¿Y eso se compra acá? Sí. Ají, no moto. Sí, sí. ¿Y qué tan saludable es? Como todas las sales, en el exceso para. ¿Nos vemos ahí arriba? Sí, nos ven. Sí, cómo nos va a ver. Sí. ¿Cómo está quedando eso, muchachos? ¿Todo bien? ¿Verdad que sí? Duracell dura más. Cuatro veces más. Lice también tiene tubos, no solo Pringle. Seguimos con Proyecto Magia, me diste una idea de qué le puedo poner. ¿A quién? ¿No tal, tú? Andrés, si yo tuviera el cobro, lo haría con ácido. ¿Ácido cítrico o ácido nítrico? Un ácido... ¿Cómo es? ¡Clorhídrico! ¿Cuál es el del vinagre? Ácido láctico. ¿Qué ácido es el del vinagre? Ácido acetil salicial, le pongo. Ah, ha sido acético. No, ha sido acético. Esa es la pirina. Todo suave. Y si no, un cartoncito. ¿Qué le ponés ahí? Un ají molido para darle picante. Correcto. Picor. Y ahora vinagre. ¿Vinagre de qué? ¿Al alcohol? Acheto. 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 Acheto para el chal. Pero último, se va por el último momento. Acheto para el chal. Chupar que la gente sepa qué es lo que está queriendo. Para que vea. Está perfecto. Porque si no, si vos ponés, 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 si me ponés y no decís nada, la gente se queja. No, no, la gente no le vas a bola a vos. No, se queja porque... No, no le importa. Y me hagas otra cosa. Todo Uruguayo ha tenido la cosa. ¿Pimentón? En la heladera. Sí, como... Me acuerdo de la vuelta, estaba mirando... Pimentón, gente. ¿Pimentón cuál? Cualquiera, dulce, no picante. Porque picante sale, pero si usamos otra cosa. Claro. Pimentón dulce, pimentón ahumado. Que decíamos, bueno, hoy vamos a cocinar con lo que encontremos en la heladera. y abrió el albadev y sacó un pedazo de salmón, sacó el polvo, sacó el espárrago, no, para, no se amane, compro una vez por mes, o cada tres meses, compro un salmón y lo compro por el momento, no me queda nada, por un rato, después lo devuelvo, menta, todo bien, todo barro, pero para, no se amane, no, 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 encontré el, ¡ay, mirá, vea salmón! como si no, o sea, si tengo salmón en la de atrás, lo sé, no me sorprendo, o sea, que rico el olorcito, no, eso le falta, si lo puse suave, vamos a dejar un poco para el horno, para dejar suave, porque van para la otra carne, estaba con, esto pasa, vos, vos me iría a ver a Luis Miguel, la puta que lo parió, ¿en serio? irías, no, yo nunca iría, bueno, el que cante más parecido, el que viene de Uruguay, el que viene de Uruguay, el que canta siempre él, o sea, el tema es la imagen que ponen ahí arriba, me parece, tipo, playback, claro, no, no, es tipo huevo, ¿se confirmó eso, es verdad? y si cambiamos la cámara, no tengo ni idea, y si cambiamos la cámara, cambiamos, ahí va, bien, volvimos, ya no tengo la cámara, volvimos, che, después de comerte vamos a hacer un truco acá, aviso, quiero, yo los miro, ¿no sabés jugar allá? no, no juegas, vos tampoco, ayer jugamos un truco, ayer no, el domingo, jugamos dos trucos de seis, y gané los dos, como siempre, ¿no? ah, Facu, vos estás a cuatro cuadras en el estadio, además, estás en un edificio, yo no pago entrada, me voy a ir, ¿en qué piso estás? claro, ¿estás en un noveno? ¿estás como vos? y si no, al piso 16 del clínica, también, también, me quemo y voy, creo que es el 13, el de los quemados, y... y ya está, eh, como los rey, a ver, a... ¡Fa! le tiro el bombachón, Caldero. casa, apartamento. pero la puta madre. nada que ver. está, pero no se puede ver de ahí abajo, claro, no se ve nada. casa, apartamento es horizontal. si, no, no sirve. no sirve, tiene que ser... gracia igual, gracia igual. na, qué gracia, niño, ¿pa qué se ofrece? claro, ¿pa qué agita? si, lógico, agita a gente y no tiene bandera. Reiría, ¿no irías a ver el Esmiel? Sí, no tengo problema Alguna me sé Te sabés todas Claro, sí, yo reiría No, yo dije que no quiero que venga ¡Ah! Pero vos dijiste que lo llevan al estadio Viva 4 cuadros Nunca dijo que no quiero que venga ¿Por qué no vas a querer que vayamos? ¿Te cocinamos con lo que tengas en la heladera? ¿Te lo venimos a la casa? Sí Que me tengo que informar a la gente y a los tipos cantando ¡Ah! ¡Mimé tenés coigado al balcón ahí cantando todas! Todas, todas, todas Vamos, ¿vamos a hacer las carnes? Dale La primera carne Bien ¿No iría a ver a Cristian Castro, por ejemplo? El guayuma con el primero Bueno, la gente está medio raro Sí, ahora está haciendo una banda de un heiletal, horrible Ah, la esfinge La esfinge ¡Qué basura! ¡Dios mío! Pero él está raro también Está cambiado, está raro ¡Andrés! ¿La dejó el leñado? Sí, obvio ¿Estaba donde estaba o la boca? Sí, obvio Cuidado, tenés que paso ¡No! 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 ¿Cómo está eso? ¿Eso qué es? ¿Aquí está la huesa de dragón? ¡Nunca comí! ¡Nunca comí! ¡Ahí la huesa de dragón! ¿En serio? Ahora lo vamos a hacer y está para ¡Nunca comí malleja! ¡Nunca comí malleja! ¡Nunca comí malleja! ¡Nunca comí malleja! ¿Eh? Esa es la primera vez que veo en vivo también ¡Primero que nada! ¿Y lo que pasó? Bueno, yo... Bueno, estamos sin chutney Dejo pasar y sabéis Vamos a ver esto acá Así Chetney 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 ¿Fue a regar? Fue a regar, creo Bueno, ya voy Pedro, ponete a cocinar ¿En qué andas gato? ¿El gato Tom? Te extraño gato El gato juega Baldur Gate Sí, al 3, está re enviciado Todavía no lo empecé, no lo empecé todavía Hace como 3 semanas que dice, hoy se termina Y no se termina nada, y sigue el juego Pero el juego es eterno Está largo, sí ¿Pero es de a muchos o juegas solo? Sí, ellos juegan de a 4, de a 3 ¿Puedes jugarlo solo? No es online, no hay otros jugadores Se ve que tiene un modo cooperativo Campaña, solitario ¿En el mundo abierto? Sí, es interminable Preguntale gato, que es el gato el que lo juega ¿Qué tal la jugabilidad? ¿Es muy complejo? ¿O tiene una jugabilidad bastante Fluida? Sí, eso lo escuché Pero me interesa mucho la jugabilidad A mí los juegos que Tenés que dar 10.000 vueltas para cada cosa No me terminan de convencer Es como que te paspan un poco ¿Qué es Ajoca? Asoca ¿Qué es? Ah, la serie de Star Wars Ah, mirá Pero grabala, grabala después la mirás A ver, ¿en qué año vivís Crono? O sigue streaming que lo repita Pero Crono, pay per view, papá ¿Pero en qué año vive Ajoca? ¿En qué grabala? Grabala No la graba porque no le quedan VHS libres Claro, no tiene VHS libres Porque dejó grabando anoche Isat toda la noche A ver si rescata algo Si querés casarte con una vaca, podés ¿En serio? Mirá Va a tener que jugarlo, Seba Yo porque no lo compré Si no lo jugabas Igual de noche Solo en los martes Podés hacer lo que quieras O sea, podés Tener un millón de dólares, por ejemplo Y elegir un asterisco ahí Para hacer el juego Vamos a pasar por esto ¿Y eso que va selladito? Sí, selladito y cocido un poco Mirá ¿Y eso después va para la parrilla o queda ahí? No, lo vamos a hacer acá, este Este no va para parrilla Nosotros no para parrilla Y la panceta, la parrilla es muy rápida Viste, lo que es finita, ¿no? Sí Está divina Está divina, ahora vamos Después de este vamos con la parrilla Con la panceta Sí, yo estoy en estado que veo la carne crua y ya me da hambre Ver la carne crua, ya es como que Está chica la carne crua La grasa es lo que tiene intramusculado Sí, la grasita es lo que tiene Sí, la japonesa, de japonesa son así Sí, viste, dicen que tiene el ¿De qué me perdí? Claro ¿Cosabías eso o Telier? No sé de qué De las japonesas ¿Qué pasó con las japonesas? ¿En la carne japonesa? Sí, 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 que cambian el sentido Mirá, yo hasta ahora no he visto ninguna Pero No tengo experiencia Desde chico decían lo mismo Por decirles dicen muchas cosas Por supuesto Vení, vení, que sos vos en off Que te contagiaste de... No, 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 como estábás ahí Pero ¿Por qué así, André? No, no, no No, que no Eh... Yo me quedo acá leyendo el short Hay que cambiar la cámara Hay que cambiar la cámara Perdón que me meta, ¿no? Está perfecto, está perfecto Acá, acá, mirá Le tengo que ganar la cámara Acá en central Además podemos dejar todo acá Yo fui a tocar ahí Y mi hijo me dijo No No Yo me casé con el conejito y se transformo en un jabalí, recién vengo del chin, no Cachaste ¿Vos estás como Pedro ahí a tomar mate? ¿Descantaste de tomar mate? Yo supe ir al gimnasio a tomar mate ¿no? Si, un día lo convencimos que se nota en el gimnasio con nosotros, fue dos veces, pues las dos veces fue con el mate y se intentaba y no charlaba con el mate, y se anotó, pagó ¿eh? Pero me anoté, pagué la mensualidad y todo, y fui suave y tomó mate. Papá, claro, porque tampoco es. Yo voy a entrenar, no como Pedro, que come el fapuero y toma mate. Pedro, te dieron tú ¿eh? A ver, te prenden un juego Pedro acá ¿eh? ¿Qué me hicieron? Yo voy a entrenar, no como Pedro, que come el fapuero y toma mate. Yo te mando esa foto, pero solo hago la foto para que te cubre. No, no, pregunto, pero capaz que de repente por una foto de la cocción. No, está perfecto. ¿Qué es eso acá? ¿Se mueve esa parte? ¿Entendés lo que te digo? ¿Porqué tienes que decir que? No, no, no. No lo pensé. Me gusté uno y dije, pues con el otro pero no haría mejor hacerlo vamos porque somos lo juan. Soy muy pregunton. Esto sé que acá le ponen cositas y trabas en las maderitas. Pregunta a la cara y se te llega a Roma, ¿no? Exacto. ¿Lo vas arrimando así para ser? ¿Te gusta la cara de jugosa? Yo tengo una mesa aquí que quiero hacer. Esta cara se come jugosa o jugosa. Si tiene que jugarse. Pero la vamos a hacer como un cierto. Vamos a hacer uno como se come y otro como se come. Así comparamos. A mi hijo tiene que correr y todo. Me gusta cruda. Esta cara se come con otra así y vamos a hacer uno y una vuelta a otro fin y fuimos a otro. No, es la manera de unir dos piezas. De la comida de fin de año de X Uruguay. Hicieron y dijeron esta carne esta cruda. Y era una modelo Telier. ¿Cómo? Y era una modelo. Claro. De que esta carne esta cruda. Y era una modelo al final no era el plato. Y me dijo que era carne china. De guayú. Creo que solamente dos personas conmigo de sacarla porque estaba en San Cruz. Sí, porque decía una cosa guayú pero esto está desconfiado. Salía corriendo. Pedro, se me terminan los días del retro. Los días del retro. Ah, porque tiene un reto con el gimnasio. Va a subir fotos ahora de cómo evolucionó o desenvolucionó. Pero mejor Luana. Luana, es así. El estilo es así. No es que todos nos pisamos. ¿Quién está cambiando las cámaras? ¿Vos? Él. Él. Ah. Avisale a Claudio que no. A Claudio no. A Cedio. No tampoco. A Camarano. A Camarano. Camarano está despedido. ¿Cuántos días te faltan, gato? Para ver los resultados. Me cambian tres meses comiendo bien, durmiendo bien y entrenando bien. ¿Y cuándo arrancas a hacer eso, gato? Pasa caliente para ahí. Pasa caliente. Hay que sacarlo en la grasa. Corny. Tiene un marito a la molleja. Sí, por eso. Pasa lo que iba ahí además. Ahí me he hecho un plato. Por Dios, qué pinta, ¿eh? Si esto es guerra, que tienen bomba nomás, ¿no? Sí, sí, sí. Está divino. Voy 78 de 109 días. No, yo estoy en la diga. ¿Qué es? ¿Un reto de qué? Un cambio físico que él se está como viendo la evolución. Así que en un mes. Pero 109, es una especie de rutina que tiene que hacer por 109 días. Él se lo planteó hacerlo y después de tanto tiempo vamos a ver los resultados. ¿Los vamos a saltar? No, 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 no puedo saltar mucho. No, no hay algo que no me cierra porque siempre tiene 30 días. ¿Será que esos peces son meses de 33 días? No. Julio tiene 31, hoy también. Ahí son 62. No llega a 100. No, va a 78. D-109. D-109. El cambio en 3 meses. No, 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 bueno, sí, 3 meses. Mirá, mirá quién vino. Telier. Mirá Telier. Telier. Señor. Llegó nuestro... Oh, Martín, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien acompañado, sí. Bien acompañado y vamos a estar más acompañados. Mejor acompañado todavía, mirá. Bien acompañado estamos nosotros. Te voy a mostrar en la cámara chica. Por Telier, ¿no? Acá, en esta acá, en esta acá, mirá. Mirá lo que tenemos acá. Una panceta parrillera. Unas costillitas de cerdo. ¿Cómo que no? ¿Sí? ¿Está mostrando? Sí. Ahí, ahí. Unas costillitas de cerdo. Lo que te salió. Son tres meses, Pedro, pero es... Y ahora estamos haciendo carne... ¿Cómo se llama? Guayú. Guayú. Japonesa. Guayú, carne japonesa. En estos momentos tengo costillas de cerdo en una parrilla. Jaja. ¿Qué a mí qué me importa? ¿Qué a mí qué me importa? Yo tengo tres. Viene ahí. Mirá, Diego. ¿Qué onda, Diego? ¿Qué onda, Diego? Dale, Diego. Cuando me diste el paso por atrás, me pongo tan tenso. Te estremecés, Pedro. Me da costa, no sé, lo veo pasar y... No, pero él le dijo, cuidado, cuidado. Y dice, eso estaba dando vueltas. Sí, sí. Dando vueltas todo el tiempo. Y eso queda así. Y ahora le vamos a poner un poquito de manteca ahí. Opa. Opa. Mirá la mantequera. Mirá la mantequera. Un cubito de manteca. Sí, sí, pero mirá. Telier, vos viste la de Marlon Brando, ¿no? Antes de sacarlo. Pah, tanta de Marlon Brando. Pero viste la de la manteca, sí. La última noche en París, sí. Sí. O el último tango París. No, no, el último tango París. Que usa la manteca para aquello. Porque nadie la vio. Bueno, gracias, Telier. Por eso te lo digo la viste. Pero viste la parte de la manteca, sí. La que le pide a ella. La que le pide a ella. La que le corte las uñas. Cuando le dice a ella que se corte las uñas. Que se pone contra la pared. Y de esa parte, no. No me acuerdo de las uñas. Creo que era el último tango en París, me parece. Pero, bueno, sí. Ay. Qué cocina, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Qué cámara estamos? ¿Estamos acá? Sí. Estamos en todas. Porque camarada, no te digo que estamos. Yo no sé ni cómo hace para cambiarla. Porque no lo veo. De repente, cambio la cámara y toca la mano en el bolsillo. Yo no sé cómo hace. Pero desacostumbrado. ¿Quién es el esclavo de este líder? Todos los calvos. No, 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 Diego, pará. Yo tengo. Yo tengo. Yo tengo. Y es más, me tengo que cortar ahora. Ya está rezongándote. Todos los calvos online. A ver. Sí. A ver esto. Oh, piti. Ah, qué pinta. Mira esto. Nos vamos a quedar cortos, ¿no? No, hay mucha comida. Esto para... Esto era picada nada más. Ahora, Pedro. Esto era picada. Después tenemos arroz con atún. Esto es un orcito. ¿Cómo andas, Salto? ¿Andas bien? No, tranquilo. ¿Cómo estás pasando? Esto es por el ando cerrado. ¿Andas por Argentina, Salto? ¿Está bien? ¿Estás cerrado? No, 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 no. Ah, seguro. Pues, es muy al medio. Sacamos el fuego. La potencia que tiene. ¿Cómo lo sacamos cerrado? Para la carne. La absorbemos. ¿Qué hace, Pedro? ¿Te saludo? Sí, la dije. Que antes de cortar, que dejara recosar. Él es el servidor de Minecraft que yo puedo tener. Ah, sí, me voy a sumar. Mi hija me pidió que le bajen el Minecraft de la carne. La carne es tuyo. Ah, sí, sí. Es cierto. Esos no van a recosar. Es una proteína. Así que después te aviso cuando se ponen con ella. Hay más gente para el server, Salto. Yo y mi hija que tiene ocho años. Va, cumple ocho ahora en octubre. Así que... Que no es que la carne está cruda. No, no hay problema, Salto. Tenemos para rato. No están bien. Mirá eso lo que es. Mirá eso lo que es. Gracias, Salto. Mirá eso lo que es. Mirá eso. Ya directamente así nomás me da como... Ya. Mirá eso. ¿Cómo? 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 Para. Llega. Mientras más de noche, más deliberado. Está crocante, ¿no? Está bien sellado, ¿no? Está bien sellado, ¿no? Ando debajo de... Sí, pero acá el funeral está en una cancha turística en Buenos Aires. Sí, en Argentina. Sí, ayer nos comentó, nos comentó. A ver, uno acá y otro para llegar para allá, para que los que están del otro lado backstage puedan comer también. Y después vamos rotando igual, pero ¿8 años? Ya somos los viejos, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, por tu hija debe ser, ¿no? Sí, sí, por mi hija. Cumple ahora el 29 de octubre, cumple 8. ¿Qué día? ¿Ya lo vas a contar? Mi hermana cumple el 29 de octubre. ¿En serio? ¿Así que escorpiana? Yo me hago como... ¿Vos sabés cómo sabés el punto de la carne? Si, apretando a ver si... Sí, ¿y con qué lo comparás? ¿Con qué lo comparás? Ah, no, parás. ¿Lo qué, lo qué? Contame. ¿El punto de la carne? No sé, a ver, ¿cómo es? Es tocándola. ¿Y cómo sabés cuando lo huele? ¡Tocala! ¡Tocala! No, acá, estos dedos. Este punto acá, mirá. Hacía así con el chiquito, suave, sin apretar. Con el chiquito. Grandito. Ahí acá, se la toca. Esta textura es de la carne cuando está casi cruda. Cambié de dedo. Ahí está, a punto. ¿Y si tengo tendinitis? Ahí está cocida y ese, con este, está recocida. Eso me lo enseñaron en clase. Ese es el punto más o menos que notás. ¿Y el punto cuál? ¿Estos dos? El mayor y el otro, ¿eh? ¿Cuál es el que vos decís? Esta, está, está... ¿Tiene que estar acá arriba? Depende, qué carne. Esta está acá. Tiene que estar acá. Que es de punto. Cambia, cambia totalmente la textura. Eso no sé. Es increíble. Así hacé con el chiquito. ¡Hacé así con el chiquito! Frase, Gran Calvo 2023. Mirá, 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 mirá lo que es eso. Pa, pa, qué pinta, eso. Mamita querida. Pa, pa, pa. Ah, el celular. Mucho manoseo, no. Juego de mano. Juego de villano. Ahí. No, todavía no hay para vos. Mirá, me había puesto una alarma para la especia, para probarla. Encalando especias, sí. Listo. Yo voy también con, voy también con fotos, ¿eh? A ver. Ah, está buena esa foto. Si la quieren más cocida, comen más de la punta. Si la quieren más. ¡Bueno! ¡Buenos! Más del medio. ¿Y esto es con la mano, con teñador? No, con teñador sacó teñador, así quedó. Un palito chino. Bueno, estoy. Ya, ya me mató. No, no, no. No, parito chino. A mí se me complicó comer con palito chino la otra vez. ¡Coman de la punta! Sí, estamos dando frases para la... Sí, sí, para la posteridad. Miren que esto es picante, ¿eh? Para la posteridad, igual, gracias. No, muy, pero picante. Me quedó, me quedó, sin tilt. Tal cual. ¿Qué pinta? Permiso. Cuidado, mirá, mirá quién está ahí. Ojo, mirá a Telier. Ojo, Telier. Ojo, que salta. Te buscan, te buscan. A mí. Ojo, que salta. No, si no tiene, no veo el millón de dólares ahí. ¿Eh? No, no se va a practicar. Yo me lo acordaba más grande, ¿vos sabés? Yo me lo acordaba más grande. Ahora paso acá. Digo yo una cosa. Sí. Ya te llevo para ahí. De vuelta. Yo voy a probar porque... ¿Cómo es que se llama? A ver si comen o no. ¿Lo qué? ¿La carne? Esto es guayú. Guayú. Vamos a ver. Es que está atrás de cámara, lo siento. Vale. Lo echo. Por favor. ¿Cómo se escribe guayú? W-A-Y-U. Ah, para, para, para. W-A-Y-U. Guayú. Eh... Tiene otra carita que me emigra. ¿Quieren pan? Bueno. Ya saco. Acepto. No puedo, gato. ¿Es para ver mi gato? Sí. Traes una flauta que la corto acá. A la flauta. Yo quiero probar un pedacito de carne sola. Prueba. Para ver el busquita. Solo se dice. Solo. ¿Vos te percibís diferente? Por lo nada. No, no. Me voy a probar el pedazo de carne sola. Cajá más fuerte, eh. Me voy sola a probar un pedazo de carne. Pedro. Muy buena. Guayú. Tomá. Quédate a pie un poquito. ¡No! Cortálo vos, Delier. Yo no lo voy a cortar. Tomá, cortálo vos. Yo no me tomás. ¿A mí por qué? Yo ya lo corto, Ram. Yo lo corto, yo lo corto. ¿Sí? Sí, sí. Tomá. No, el dicho... No, tenés ahí para pan. Dame Delier. No, Delier. Se nos desvirtuó. ¿Se atoró? Tranquilo, tenés. No te voy a volcar. ¿Para ahí? Para ahí, para darte, para ahí. Una emoción. Una emoción también. ¿El picante, Delier? No, se atoró, se atoró. Pero no está picante tanto. No, no, se atoró. ¿Se atoró? No. El picante. Ah. Perdón. Un ángulo, paralelo, fino, grueso, ¿cómo querés? Cortala así nomás, no le pregunto a todos. Después de última siempre te va a cagar a pedo por acá. Sí, siempre te va. Alguna vez vos encontrás para decirte. Si no me caga a pedo, tenés que caga a pedo. Como te guste. Así que... Claro. Gracias, Salto, por esos beats. Vamos arriba. Mirá, te dieron beat ahí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué son los beats? Hay que me explica. Plata. ¿Qué son los beats? O sea, eso hubiera sido un dólar. Muchas gracias por esos beats. Ah, ok. Muchas gracias por los beats. No estoy bien, no estoy bien. Martínez Salto. Martínez. Ese hizo el server. Sí, de Minecraft. De Minecraft. Que notó Pedro. Que próximamente me voy a unir. Se va con nosotros también. ¿Cómo está esto? Por Dios, ¿eh? Sí, está muy bueno. Por Dios. Seba, ¿te cuesta carajo? ¿Está bueno? Sí, está muy bueno. Está buenísimo. Muy rico. La verdad te felicito. Te podés casar. ¿Con quién? ¿No? Ya estoy. Con el que tengo un millón de dólares. ¿Cuál es el mío? Pedro, dejá de comer. De última son proteínas. Chatoró con el picante, perdón. No comas más chusni. No más chusni para la teoría. ¿Eh? Está rico, ¿está? No. No, sin el... ¿Eh? Sí, pero sin el chusni. Sin el chusni, por eso no más chusni. ¿Cómo está parado el punto? ¿Sí? No, está bien. ¿Estás listo? Ahora sí, está bien. Sí, me gusta. Está rico, la verdad. Lo que me sobran, cago. Lo probaste ya. Mirá, Telvier, estas de acá, no, esperá, esto está más cocido, no está tan crudo, estas cuatro. Aquella está muy crudo para vos, que no te gustaba muy cocido. Esta está más cocido, está rojo, pero está cocido. Muchas gracias. Es la punta. Rogelio. Voy. ¿Viste ver? No. No. No, no, son listos. Muy bueno. Tal cual el gato, siempre volumen, nunca involumen. Madre, lo bueno, ningún sabor es invasivo. ¿Hm? Ningún sabor es invasivo. No. ¿Qué es el MR Olimpia? Mister, Mister Olimpia. Campeonato Mundial de Físico-Olimpia. No lo sabía. El gato se está preparando para el Campeonato Mundial también. ¿En serio? ¿En serio, gato? Sí. Va a ver si concursa para limpiador o... ¿De qué? Para efectivo, de alguna manera, sí, auxiliar. Dale. ¿Qué sorete? ¿Campeonato Mundial de? Mister Olimpia. Físico-Olimpia. ¿En serio? No, no. Yo pensé que sí, pero no. Parece que no. Parece que era joder, Pedro. ¿Allá había venido, Tauro, o recién entró? Ajá. Es el hermano. Ah. Está ahí cortando pan. Lo ven que hacéis, poner a molleja, voy a poner pan. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no se va. ¿Qué? Para la molleja. Le ponen el pecho. En cámara, va. ¡Ah! ¡Mira ahí! Coma el otro. ¡Ah! Ese es lo que haces el broche con el limón. Siempre hacemos el limón con el limón. ¿Así? Como lo pasan por ahí arriba. Con el primeros. Si, si, si. Son unos huecos. No tiene corazón lo que pasa. Si pega ahí suena hueco. ¿Vas tan, Gonzalo? No, no, no. Yo sé que voy a... ¡Ah, qué bien! No. Vamos, dale, dale, dale. No, no, no. Está conmigo ya. Sacrificado es caro el gato. Es carísimo. Lo había bajado porque ahora lo apuramos. Ahora lo apuramos. ¿Cámara? No. Seguimos en Japón, eh. Seguimos en Japón. Ya tengo el sushi, no. ¿Esto va para el fútbol? Sí, güey. Ahora lo voy a poner ahí. Lo vamos a comer con la papa. Esto no mando, se rompió de nuevo. No, no. No, la pelilla esta que quedó. Ahí está. Ahí quedó. ¿Ves? Ahora, ¿con qué seguimos? Vamos a hacer unos hongos también estilo japonés. Ya que estamos en Japón, seguimos en Japón. Acú. Un gachito. ¿Qué estás agregando? Aceite. Y ahora vamos con la cebolla. Pero la vamos a poner cuando esté caliente. Bien. Pero vamos a durar rápido, vuelta y vuelta. El ajo. Ahí. Después el perejil. Pentenga, pendiquinela. Andrés, ¿traes perejil? Sí, obvio. Voy a que salda a Gil Camine. Cuidado de los bichos peludos. Sí, está loco. ¿Sí? Ah, yo trajo un cosón marojo de perejil. Y con el perejil venían tres bichos peludos. Dos bichos peludos enormes. ¿Esto no es tuyo? Supongo que sí. Yo lo dejé acá. Y este estaba acá. Y este estaba acá. No sé. Tenemos todos. Era modo japonés, pero no estamos japonés. Sinceramente no sé. Pásame la soja. ¿Por qué? ¿Lo qué? ¿El bicho de la parrilla? No, la soja. No, la soja. Claro, pero yo tengo una cosa de soja, pero tiene ese tachito. Como que no estaba caliente. No, no lo perdemos. No hace el... Es la cebolla. No hace el... No hace el... Y ese que... Que es lindo cuando... Vale, palo. Son dos es... Que eran tres bichos peludos y te recuerdo que habían dos que estaban copulando. ¿Te acuerdas? Estaban abotonados, no lo podíamos soltar con nada. Nos tiramos la basura. Derecho. ¿Quieres picar perejil? No. No. ¿No? Tenía la maquinita de picar perejil. Sí, estaba buena. La que le pegabas... Ah, no. Hay otra que le pegabas de arriba. No, no, no. Como un mixer manual tema. No, yo tenía el collo redondo con los pinchos. Ah, sí. Ponías el collo ahí. Ah, ¿le daba tipo manija? Sí. ¿Verdad? Quedaba bien picadito. ¿Qué cámara estábamos? Podemos cambiar, podemos volver a la de nosotros, ¿no? Ahora. Me acuerdo que... Hasta que... Como estaba como tipo oxidada me lo había regalado a mi madre. Y estaba como media oxidada, me dije que ahora la tiró. A los hongos le vamos a poner... ¡No! Me ha limpiado, mamá. La tiré porque estaba... No seas malo. A los hongos le vamos a poner cebolla verdeo. Sí. Que ya está. Le vamos a poner un poco de perejil al final. Ajo, pero muy poco. Que en realidad teníamos que poner ajo chino en lugar de ajo. Ajo tuyo. No, mío no. No tuyo. Yo te quiero ayudar. Por ahí me voy a buscar si querés. Un ajo chino. Ajo chino. Ajo chino es como más alargadito, así. Sí. Es como más... Como más... Cochinito. Tanto China, Japón, Tailandia, ¿no hicieron alguna cucarachita? No. Arañita. No hicimos todavía, no. No. Pero hay grillos, ¿querés grillos? Ajo chino. No sé dónde están los grillos. Ahí están los grillos. ¿Querés probar un grillos? Tengo grillos. ¿Es eso lo que se le pone al arrolladito primavera? Sí. Voy a meter a la mano. Comenta. ¿Cómo se llama? Esto? Ajo chino. ¿Ajo chino? ¿Pero tiene gusto a perejil? Esto. No. ¿Quieres un toquecito a perejil? Un toque ahí. Es como el cibulé. Le falta aceite a eso. No, no, nada que ver. No, nada que ver. O sea, la forma digo. Eso es más ancho. Chato. Hongos. Ajo. Un poquito. No mucho. Y el ajo chino. Esto le da hasta aquí. Esto hay que moverlo, moverlo, que largue el agua. Un poco. ¿Qué le ponemos después? Los condimentos. Nada más. No sirva ningún otro líquido. El agua de los hongos. Salta de soja. Y minim. Sake dulce. Sake dulce. Sake común. El sake es el arroz. El vino de arroz. Si, un sake. ¿Qué parlo? Es muy suave. Se toma con el almuerzo. ¿Eh? Se toma con el almuerzo. ¿Es tipo un aperitivo como el pernés? No, no, no. Con el acompañamiento. Muy suave. Si. Es como el pan de... Eso lo viene a hacer linda. Si, si, si. Es un... Si, si. El sake es un... ¿Por eso? Porque es de arroz. Es de arroz. Es una infusión. ¿Y infusión? Es una infusión. Y también es de... Infusión y fermentado. Las dos cosas tiene. Es una infusión de un fermentado. Es de arroz. Un poquito de agua eso. Permiso. No, no, no. No, no, no. Ahora hay que movernos fuerte. Cuando le pongamos quito. Para que no se queme las hojas. Pero... ¿La soja? ¿Está que está que está que o el... Voy a poner el ensuegue? Claro. Hay que poner alcohol ahora. ¿Vale? 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 Lo mueve hasta que se va a poner alcohol. ¿Qué? ¿Qué? Saque, saque. Lo que toman ellos como saque. ¿Viste que es suavecito, rico? Tiene un... Medio blandito son. Sí, pero se toman... Toman. Sí, sí, sí. Toman. ¿Pero es Japón para la comida? Un poquito. No, esto te lo tomo. No, un poquito nomás. Pero viste con la comida, ¿no? Sí. Con la comida toman bastante. Lo que más toman es Japón. Cuando yo estuve allá, lo que más toman es cerveza. ¿Sí? ¿Cerveza? Sí, sí. Están muchos cervezas. Bueno. De acá se está. Vamos con esto. ¿Voy bien? Dale. Es suavecito, sí. ¿Vale? ¿Vale? Es como alcohol, rebajado con agua. No, está acá. No, está acá. ¿Vale? Saque. No, gracias. ¿Has dicho que se regalaba a perder? Si. Si no, no duermo después. Si no, no duermo después. Vamos a dejar evaporar un cachito. Vamos a dejar evaporar un cachito. ¿Vale ahí? Es el que se mete en viernes. ¿No lo encontré? La adicción. Voy a lavar el vasito. Sí. Nosotros estamos acostumbrados al alcohol. Toma Andrés. Toma Andrés. ¿Qué? Tirá para allá. Los tenemos a dejar. Tirá para las piletas. Poco después lavamos. Sí, tranqui. Tonte el vasito. ¿Viste? No se caiga ahí. Ahí. Acá tenés mirá ahí. Saca el pan, eh. El fraco lecua. Mirá eso. ¿Cómo achicaron? ¿Cómo achicaron para absorber el líquido? No, no. Al revés. Larga líquido. Larga líquido. Larga líquido. Larga líquido. Larga. ¿Qué pinta eso? Claro, la tierra venida del fuego. Ábalo. Pinchate las papas. No se va. Decidiste que está bajo control. Así es. Divina. ¿La apagaste? Sí, la apague. Ahora vamos con él. Y el líquido ese lo vamos a usar con otra cosa. Lo que quede ahí. Ah, porque lo... Para pintar la panceta. Sí, un par de... Ah, mirá. Ah, que pinta esos platos. Pero me voy a pasar sacando fotos, hermano. Jajaja. Jajaja. Hoy vengo. Jajaja. Muchos estímulos, viste? Sí. Esto nos llena, viste? Son dos platos chicos. Vamos a comer varias cosas así. Porque acá no solo hay que hacer magia con un lugar, sino que hay gente que no quiere salir a la foto. Entonces, qué complicado. Pero la foto es más fácil porque después lo borrás, digo. El tema es en la filmación, en vivo. Saliste vos y Nisman ahí. Ah, vos comestés. Perfecto. Después yo Nisman. Qué pinta. Gracias, Loana. Siempre me da para adelante, Loana. Gracias, Loana. Mirá que apareció Tobitax. Que le decimos dobi, no? Tobi, Tobi. Tobi, Tobi. Ahora sale un hongo volando y pa. Ese tirada sal tipo cisne así son las dos boludeces de la gastronomía. No, esto es verdad. No, esto es verdad también. Esto también es verdad. A veces pasa esto, pero... Si, no, pero no cambia nada en realidad. No, no. Ah, bueno. Pero esto es como que... Igual puede ser que te lo sniffes así. No hay que poner el napo ahí. Porque cuando hay... No, porque una cosa es una cocina con el selector prendido que el humo va para donde quiere. Entonces vos estás acá y el humo va para allá. Entonces... Claro. Esto de traer el... El orocito funciona. Lo de... La nariz... Pero si. Es como cuando sacudís la sábana. No. No. Perdón, perdón. Perdón, perdón. No. Yo... Perdón. ¿Quién hizo eso? Marta. Me atoré. Me atoré. Me atoré. Me atoré. Extraña, Andrés. Extraña a nadie. ¿Qué querés que haga? No puedo estar en todo. ¿Qué querés? Lo mostraré. Si interesa cualquier invero en el programa. Es tu lado. La tiró a propósito. La tiró a propósito. Pero agacharse acá agarrando. Es como que... No estás agarrando en la indirecta todavía. No, no, no. Tenés razón. Si quiere un pan acá, sí. Tiro un pancito. Cuidado. Tiro un pancito. Eso guardalo que hacemos. Para la milanesa. Para la milanesa. Pasó la milanesa. Para la milanesa. Para la milanesa. Para la milanesa. Para la milanesa. Acá te quedo. Que horrible, Marta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿esto como llevo aca? perdon gente pero tengo un toque con la limpieza con el orden en una cocina si no tenes orden no funciona el ganasto de las verduras el super bowl el super bowl este queda aca para que hayan comiendo ellos y ahora traemos el otro coman gente, coman con pancito quedamos, lo podes arriba del pan no hagas migas este liverpool si no tocman, tocman aca queda feo a ver esto como te quedo pincha un poco de neclar un poco de un ongeli vamos a cerrarle un plato de carne un plato de vegetariano esta especial esta bueno esta buenisimo este es mi tenedor quiero probar algo pensé que iba a quedar salado y la verdad esta muy suave con la soja y todo eso y la verdad que muy suave viste esperaba un plato mas salado la verdad muy bueno en realidad ya te lo sirven con varios hongos mezclan zetas, esto, lo otro shiitake pero no tenia asi que lo hicimos solo con esto pero con shiitake queda muy bien también si mezclas shiitake frescos ahi vamos a subirle un nivel mirá gracias cicatrino voy a decir tu nombre porque es secreto con esto esta con esto esta con el me esta poniendo nerviosa limpiar con mas pasta de periluana con el olorcito de salimón si si esto se corre a la pasta afroela si le aportamos una capa mas de sabor perdone pero mira lo que voy a hacer oh no eso esta especial vas a gotear todo y te va a matar eso esta especial no pasa nada tampoco soy tan mmm como que con el limón si si ah es necesario cambio no le da un toque mas a ver le da un toque mas yo no se si se mmm mi pH si le aporto tanto eh le aporto le viene despues el gusto que comias hoy primero el limon y despues viene el gusto de ese si yo soy mas padre de limon claro no no pero hay mas aca y lo que pasa es que puse un plato aca no no pero paso un poco para aca porque estaba mitad en mitad muy bueno parece que cocina bien el muchacho telier si anda una cosita loco viste lo voy a tener que promocionar vamos con como con las papas a ver ah ay no veo mira me quemo jajajaja pareces el de el de sabes que me hace acordar al de me hace acordar al de que pero la concha de la madre no ese no luana esta que es una pelicula que ahora tiene serie los xmen parecidos umbrella umbrella no no parecidos ah si the men the boys the boys ah no watchmen watchmen que buena serie the boys no the boys the boys esta asapado tengo que ver la ultima temporada es una locura es como la la es como el la politica dentro de los superhéroes osea es buenisima la politica y la y sin filtro y sin filtro igual en brella academia en brella academia vi la primera temporada la tercera es la ultima probaste el saque te gusto? es re suavecito esta bueno te daria a probar el oporto pero jajajajaja te daria a probar el oporto pero jajajajaja se me cayo los nervios Pedro los nervios te liguen vamos a abrir el coso de la estufa para que salga el calor para afuera esta con un trapo igual Andres toma tres se va le tiraste toda la linea para un no sabia que era no sabia que era tres que decías no me lo se yo no lo he puesto el limpo no? yo me gusto esta increíble yo esperaba que no te fuera sacado no cuando te voy a empezar a echar cosas dije no vamos con la molleja vamos con la molleja mientras ellos discuten yo sigo comiendo bueno vamos a comer hoy y voy a como la molleja y pongo la panceta a mis 27 años de edad voy a comer molleja esto lo vamos a poner acá jajajaja nunca comió molleja vos nunca cometo molleja Marta me estas jodiendo y bueno no se si es bueno que comas esta molleja si porque como como vosotras me va a querer matar no? una molleja bien crocante chinchulín si me encanta con lo que hagan con la madera no sabés lo que es esto bastante sal no sabés lo que es por dios la molleja si creo que lo mas interesante de la vaca es la molleja estos hongos que estan aca poneme la camara ahi para que lo vean maria esta comiendo el esclavo pasos esta comiendo mira que come esta comiendo el esclavo en la casa le da arroz estos hongos que la verdad que estan chalcados con la cebolla con manteca con manteca en otro el chunni ese comés si el chunni no la carne era con manteca por eso pero la verdad que esta exquisito maria no no y no no se porque se estan comiendo todos ustedes solos si 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 porque me saca el pan por que me saca el pan por que me saca el pan te ayuda a limpiar el plato o tenes no no yo tenes otra cosa ustedes coman la verdad que esta exquisito pero estamos para ayudarnos para comer yo perdí la pinza donde esta la pineta acá escuchame en que te ayudo se va a comer a mi gusta ayudar si a mi tambien me gusta ayudar bueno estamos ayudando a limpiar el plato a limpiar el plato otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez quieto bicho veni veni allá queres hacer algo poniendo la panceta no no la panceta es vuelta de vuelta son dos minutos vamos a comer esto vamos a comer esto y después ponemos la panceta pero esto lo vamos a hacer ya esta para comer no 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 el gusto le da el ajo el ajo chino ese viste veni allá allá vos queres hacer algo dijiste bueno y llévatelo acá hay tenedor acá hay tenedor están suciando todo no importa que sucien vos yo siempre digo todo yo le digo lo mismo a todo el mundo yo limpio porque tengo un toque y lo aprendí así te entiendo pero que me vas a mandar hacer que es eso pero no pido a la gente que limpide y nada que es eso esto son mollejas esto tenes que cortarlo así mirá lo puedo cortar pero dale que pruebe un pedacito ahora le voy a dar para probar así pero no no me animo en este ancho no 8 milímetros es un cabello sin retorno pero Marta no si sabe lo que pasa es un cabello sin retorno no tiene vuelta atrás no, una vuelta atrás una vuelta atrás cortamos un pedacito esperen que pico algunas así viste esperen que pico algunas así y el resto lo hacemos como yo las quería hacer como antes para nada Pedro ¿te gustó Pedro? pará nunca había comido no, es una hora de arte la molleja vamos a agarrar las partes más ricas para comer así es una de las artiones más caras si y esta es buena esta molleja es buena no tiene nada de grasa esta es de corazón pero no tiene nada de grasa nada no, esta no es la de corazón a mi la de corazón no me gusta la de corazón es la grasosa a mi esta es más grasosa esta es la del timo la falsa exacto esperá, esperá que le voy a poner aquí ah, esperá que le voy a poner aquí va a comer molleja o te le voy a... ching, 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 ching no, lo pueden comer junto también ah, mojá molleja con el juguito bueno espera, le voy a pasar un poquito aquel y ese día no conoció la vida no, te voy a dar un plato jajajajaj jajajaj 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 jajaja jajajaja jajajajaj 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 jajajajajaj 26 años ¿te pongo limón? claro, ¿cuántos años tengo? ¿eh? yo tengo 38 ¿cómo? ¿cómo te crees lo de los 26 años? que me muero ¿cómo que me crees? ¿cómo te fue en el Liceo Lu? sos un farsante paso atrás ah, ¿cómo está? no, está exquisito está ahí con estos juguito que estoy... ah, que el juguito este está... exquisito nunca habías comido muchejas nunca habías comido muchejas nunca habías comido muchejas porque... porque te da impresión en casa no compraban y mis amigos nunca compraron cuando comían mis amigos cuando comían mis amigos estamos comiendo como de loco Lu accionista mañana no sé si como lo hago pero... mañana vas a la carrería accionista ah una empresa acá viene una de corazón, ¿ves? hay una gran diferencia la textura sobre todo esta de corazón a mi me gusta más la del timo pero... ¿tengo que probar esa también? no, no, igual... esta no porque está todavía... eran muy anchas no están del todo cocidas todavía les voy a terminar ahora en la plancha les vamos a comer ahí esta es para picara también es un pleba que sea muy ancha ¿y con qué la ibas a hacer vos? ¿cómo voy a hacer estas ahora? ah ¿qué vamos a hacer entonces ahí? les voy a hacer el ajillo está qué bueno gracias por... me quedo bien cortado entonces ¿qué le corté? jajaja ¿me dijo que le cortara? ¿qué le corté? ¿qué tal Lu? ¿todo bien Lu? la verdad que... la verdad que... estamos pasándola... muy bien qué rico yo principalmente... te voy a hacer los sacrificios porque a la verdad que esto no puedo comer nada aún bueno bueno jejeje al contrario como siempre decís poder podés no debés no hay más perro Pedro eh no no hay más Pedro 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 no hay que lavar el plato se va ¿qué? no hay que lavar el plato ya el ojo limpito Telier ah ¿le lamió? oh my god bueno las tazas están listas ¿cómo va gente? vamos a hacer unas... esas mollejas venían directo de la parrilla no tienen nada solo limón, sal y pimienta ahora estamos haciendo una de las alajillo te vas a poner vino blanco mollejas alajillo con las que quedaron primero las cocinas no se cocinan directo en la sartén pero no se cocinan tanto en el horno como en el... como en el coso y después se terminan en la plancha y se le ponen los condimentos te vamos a poner vino blanco ajo y perejil bien variadito para probar cámara a ver esclavo ah tiene otro slayer ahora clavizado los slayer los slayer es verdad perdón si hoy decías que tenías que empezar a cuidarte y mañana cambiaron la cinta no si usas la cinta donde dejas la ropa maría ese ruedito eso yo siempre digo cuando pones algo en el sartén ese ruedito es que era lo que se comía con un palito chino? no esos son los guayú bueno pero podemos comer todo con palito chino igual bueno la otra vez con ellos o sea le vas a filchar este mismo plato? como? van a filchar este mismo plato? si los pongo ahí ah viste que esta limpito no? si 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 oh piti si porque no te gustó la boceta? que esta con una mara ahí a ustedes le guste? no estoy para que ellos coman también muy buena la molleja si la van a comer pongan acá si la van a comer pongan acá si la van a comer pongan acá si la van a poner al alcohol cierro un gambito y me la van a poner al alcohol te ayudo telé no quiero que te hagas cargo todo este es el mio? ya ni se la vamos a quedar aquí eh y vos? ahora con el teléfono normal? esta rico el mate André? eh? esta rico el mate? no, suspendí el mate como me cuesta tomar mate si no, no queríamos nosotros en serio no, no, no tranquilo que locale que rico eso bueno ahí vamos ya apago ahora apagás? apago apago ahora apago ya apago apago te ayudo en algo? que dice que pinta tiene eso? esto y todavía falta listo apagamos acá tiró un poquito para acá que no tenemos postre ay no trajiste de postre tenemos tenemos hay postre no trajiste patafroyo de dulce de leche vos sabés que no me encanta de dulce de leche todavía no dejé un tachillo con perejil en algún lado acá se lo comió telé pero tiene jugo? tiene jugo en serio? si si no y el perejil que sobró lo puse en algún lado no importa no sabe no lo pusiste con la... te pregunta en el menú se va mi cuchilla? quien pregunta? el hubiera cual es el menú? el menú fue primero comimos carne de guayú con un chunni de tomate y menta picante después comimos unos hongos estilo japonés con con salsa de soja y sake hola después comimos unas mollejas que estaban a las brasas no mas pero en realidad las estamos usando para hacer lo que quedo de mollejas las vamos a hacer al... las estamos haciendo al vino blanco al ajillo con vino blanco que ya van a salir en este momento y después vamos a terminar... vamos a comer una... una panceta parrillera con una salsa de mostaza y las papas del horno y las papas y las papas pasamos a alguna tabla de estas? que vas a utilizar? que estabamos todos esperando las papas viste? el otro plato precisas? o solo uno? el otro plato tambien o solo uno? no uno esta bien brasilitas a pedra por favor mira que te dice salto ahi hasta le de un delantal inflado esta como para adelante no para adelante que... no pero esta vez es un poquito de sube de abajo para arriba por eso venia con panza el delantal en realidad viene con panza hay que cortar pan ya cortamos yo lo corto yo o? no hay problema trae no hay problema trae no hay problema trae y el pan cantito y el joco guardado con el pan eh? calentito esta muy caliente esto con pan dale terriere dale palo primero voy a probar a ti esta esta lavando todo? esta lavando todo? esta lavando todo? para donde lo queres? para que no te des cuenta te engaño no no había de las dos mezcladas en las dos te matan congeladas viste? claro viene mezcla no no eran congeladas eran frescas yo no consigo frescas no? no no a ver como te quedo? ah que ternura esto mmm por eso? pero que? es una lanteca vos precisas pan o algo? queres? tenes? pan queres? pan para el esclavo? dios mio esto esta buena esta bueno? es rico esto hay en la esta buena es la que? me hace un disparate me atira esta esta bueno como esta bueno es poco bueno es poco opa chocamos espadearon? no! no 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 yo escucho un churin churin yo vi chispa ahí churin churin te rayo la pintura? no 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 ¿El asterisco bien? Por Dios. ¿Vos comés? Comí, estoy comiendo. Ok. Nice. ¿Vos comés? El gustito al vino. ¿Lo comés? Ok. Ok. Bueno, qué rico el gustito al vino. Pero está en una manteca. Viste que ahora no. Lo bueno es que hoy no hubo que fingir. Eso es el de hacerlas lento y darlas vueltas todo el tiempo. Eso siempre. La molleja la da vuelta y la volvés a dar vuelta. La volvés a dar vuelta. Normalmente, lo hacés asado en familia conmigo es cantidad de las vueltas. Pero mirá que si le das amor cambian eso. Dar el amor, digo, de darles bola. Yo cada vez que viven para ahí las daba vuelta. Las volvés a dar vuelta. Las volvés a dar vuelta. Las volvés a dar vuelta cinco veces. La molleja, no al asado. No, la molleja. No, una vuelta. Al armar a un amigo le decíamos, tira asado. ¿Por qué? No, no. ¿Por qué? Poné mute. No, no, yo me voy. No, entonces te cuento otro día, Marta. Bueno, otro día te cuento. Mándamelo por privado. ¿Lo sabés, no? No, no. ¿No? ¿Me entusiasmé? Sí. ¿Lo sabés o sí? En el secreto, en el secreto. ¿Pasa una vez que come el esclavo o hay que darle? No, hay que darle. Mañana ya lo podés tener en ayuno. Todo el día. El esclavo. Ahora que pedimos, te dice. Vamos por el bar antes de ir a casa. Vamos por el bar. Humo líquido. No, esto es un gano. Una salmuera. Añeja. Qué divino. ¿Con qué seguimos, chiqués? Esto ya la su está. ¿Tengo papelito ahí? ¿Cuándo el men? ¿Cuándo el papelito Fernández? Esto está ahí viviendo. Tiene gotita. Nos queda por degustar. Vamos con la panceta. ¿La panceta? Sí, sí. Pero vamos a hacer una pausa de tres minutos. Aunque sea hablarle un poco a la gente. Porque la panceta es vuelta y vuelta ahora. Vamos a darle un poco a la gente ahí. A mí me da cinco minutos. Más voy al baño y hago lugares. Dale tu cabezo. ¿Probala, muchijos, Marta? Está buena. Me gustó. La verdad nunca había comido. Bien. Bueno, es parte de la ternura. No puede ser. No, no, no. Lo que más me llamó la tensión fue eso ahora. Y viste que la morderse parece carne y pierde toda la parte grasa. Parece carne tierna, pero carne, ¿no? Sí, sí. Excelente. No, excelente. Bien. Vamos a hacer. ¿Qué va a hacer, Chachito? ¿Qué vamos a hacer? No, no vamos a hacer. ¿Cuántos? ¿Cuántos? No, me vieron acá la parrilla. Si no te jodías. ¿Qué vas a hacer? No, no había levantado. No, si no, todavía estaba con el kiosk. No te queda. No, no tengo. ¿Qué suerte? Mañana traes. ¿Tienen frío? Cierra la puerta. por favor yo la voy abierto para si vos me dijiste deja abierto bueno luego la gente démonos un poco vos hablás que yo como vos hablás nomás que yo como es tu canal no es mi canal mucha gente nueva gente deben ser los seguidores de Telier muchas gracias por haber venido por favor tenemos los 8 pero ojo hoy tenemos 9 ese numero miente en realidad no anda bien ese numero pero pero bueno vamos a comer esa esa panceta y si quieren la receta yo la voy tirando ahí mientras la voy diciendo pero si alguien quiere alguna de estas recetas me escribe y se la paso no tengo ningún problema María paso a paso por Instagram a vos que te gusta y y se las paso no tengo ningún problema porque yo la voy tirando acá pero no a veces no notas o no la tiro perfecto pero que está bueno gracias Martín gracias siempre apoyando que bien Martín que grande muchas gracias Martín un genio ya vas a pasar por el canacha ya vas a pasar por el canacha te voy a agarrar en el cerro ¿sabes como? ni tatita te va a reconocer no si tatita ¿sudo del cerro? ¿vos te lian? ¿sudo del cerro? ay por favor no ay por favor no no soy del modocentro modocentro yo hace 3 años es nómade en realidad hace 3 años viví acá en Luis Alberto Herrera viví en Italia antes antes de conocerlo a él ¿cuánto tiempo viste acá a leer? ¿eh? ¿cuánto tiempo? no dos años ¿en qué año fue? y pa hace 3 años ¿en el 2020? ah hace 3 años ¿qué fue? el 10 si pará yo empecé en el 19 vos ya no estabas en el barrio salud gente en el 20 yo empecé en el 20 acá yo en el 2020 empecé ¿empezaste a quedarme? a streamear ¿en el 20 empezaste? yo en el 2020 empecé wow empecé casi a años que lo streamear no no en el 2020 empecé ah en 15 de agosto en 15 de agosto de 2020 y hace años ¿sabes? está pero pero salado parece que si era más no 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 yo empecé 15 de agosto de 2020 y empecé acá justamente ahí en la avenida al lado de la de la clínica nuclear ¿la de ojos? no la nuclear la que está por la avenida no 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 era por Ulises Alberto Herrera claro lo de Dinora ahí tiene cosas más de celeste y arriba hay como un jardín de invierno con muchas plantas ahí hay una casa no 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 al lado al lado al lado de eso ah esa es la casa de Dinora está 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 no 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 al lado al lado de esa está 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 re vecinos pero acá termina Avalos acá termina Avalos te vas a contar tu casa bueno un poquito un poquito más acá un poquito más para abajo ahí estábamos nosotros cuando me dijeron de la primera vez que vinimos acá sí ah mirá nosotros vivíamos ahí estábamos cerquitas al lado mirá era un re vecino y ahora estás en otro centro bueno Luana fue ahí acá una cuadra y media dos cuadras dos cuadras de acá fue donde yo vivía yo vi el clip donde Coscu te dano para que te puedas que grande Coscu ahí fue cuando Coscu me donó dos mil dólares para yo acomodar la PC mirá que bien Coscu que grande yo empecé yo empecé a como es Facu Galicia del Barrio también yo empecé a a streamear pero tenía la computadora como una chiquita cuando empecé que el puso el OBS y todo lo demás seguro yo el juego mío hacía tac 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 entonces no sé cómo se enteró todavía no pude preguntarle pero ya jugaba si si del 2019 del 2016 jugaba yo jugar jugaba el 2016 te encantaba en 2019 Niqui Tapón me subió un video a Youtube de lo mal que yo jugaba pero tenía dos mil partidas en hierro y está el asombro ¿2 mil partidas en qué? en hierro ¿qué es eso? ah es el rango el rango más en el gol vamos a poner una faceta que nunca jugué son rangos son rangos hierro bronce plata oro ahora está esmeralda platino diamante si literalmente es allá abajo allá abajo en todo bueno ahí está estoy ahora todavía ahí todavía estoy ahí en los cimientos ¿y Minecraft cómo está? ¿linda comunidad? no, linda comunidad sí hay algunos que no, hay algunos hay algunos que rompen los coges y te compran y te hacen lo que quieran no saben de dónde va a ponerlo pero ahora se tuvo que una maquilidad para que yo no protestara más porque los baúles que tenía ay madre querida no sé quién será ese había diamantes había barro había tierra había hierro había de todo un poco para loco había acomodadas las cosas bueno se hizo una maquinita que vos pones ahí automáticamente la máquina distribuye todo a su lugar no solo que distribuye sino que no me gritan ahora ah no, eso sé pero pará pero pero ¿cómo está el grupo ahí? no, no, bien bien ¿la mi hija? ¿8 años? no, no, no no, no hay ningún problema vamos primero ¡qué susto! no, va a asustar la gente no 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 vamos para la parrilla vamos allá vamos para la parrilla el hierro lo crearon para la gente como yo que vivía en bronce es lo que mucha gente me dice tata ¿cómo hago para salir de bronce? dejás perder perdés y vas a ver cómo llegás a hierro y salí de bronce ¿cata acá? también sí dijo salir no para dónde exactamente no dijo para dónde dijo salir no dijo para dónde una comodidad hermosa excepto yo ah claro seguro sí no te metas en el canal de salto uruguay porque se pica se pica todo se pica por Dios es para 18 años no es para 8 yo estuve mucho tiempo en plata cuando no existía el hierro pero hay que ser un tongo tongo le dio borondongo borondongo le dio Bernabé Bernabé le dio borondongo y le dio Bernabé, Bernabé le pegó a la fila en galetón. Ahí está. Vení, ayúdame, Tenier, ayúdame. Bueno. Ayúdame, vamos a necesitarle el plato. Al backstage. ¿André, querés comer? Seba, bonza. No me tiene, pero estoy guardando un poco porque hay que probar la panceta. Y el sardito y las papas. Y el postre. Y el postre. No sé si llego. ¿Llegarás o a llegar? Sí, sí. No sé si entra. No sé si entra. No sé si entra. La guardiana. Cana. Cana. Muy bueno. ¿El horno? ¿Qué horno? Ah, lo que tiene en el horno. Ah, sí, eso está. Acá sí está. Otro más, mirá. Trox. Calle de tallera ahora. Se empañó. Sí. El celular también. El celular también, mire, se empaña. Mirá, mundo. ¿Qué andas, Dieguito? Ahí estamos. Volvemos. Llegó la alegría. Te cedo para que pongas que llegó la alegría. Ya, mundo. Mundo, mirá, todavía estamos haciendo. Pua, estamos comiendo hace rato. Una panceta. Panceta pargera que va con unas papas con crema. Que no sé cómo se llama, porque eso no es papá. Creme papa especiada. Andrés, leña. ¿No? No. Voy, yo, voy, yo. Yo voy, yo, yo, yo. En vez de crema, movete, crema, movete. Es crema, una papa especial. Ahí está. En vez de crema brûlée, crema papé. Crema papé. Crema papé. Me en papé. Un papé. ¿Se acuerdan? Ah, yo me voy a sentar un poquito, porque la verdad que... Si, traete un banco. Esperá, esperá, vení, vení, vení. ¿Querés racilla o pa? Ahí, ahí banquito, ahí todo. ¿Te tiene un banco? No, ya, ya, ya. Si no, acá, en cámara, porque si no me quedás. Si en cámara yo veo igual. No, pero así está, en cámara. No me dejen solo. No me dejen solo. Claro. Que acá me están viendo igual. Ah, bueno, ahí. Ahí, dale. Acá me están viendo igual. Perfecto. Acá, acá. Pasale, pasale banco. ¿Estás pa' acá? Bien de bien. Muy bueno. Este juguito da lastimado. Dale, pan, pan. ¿Me ayuda? ¿Por qué te crees que yo esté con el otro? Pero ahora ya, dejo un poquito, porque si no hay... ¿Ves? Yo, mientras que no me apagan la luz, sigo comiendo. Mientras no me apagan la luz, ahí queda. ¿Gonzalo? ¿Algo de esto? No, tranquilo. Pucho aquí en la cilindra. A ver, vamos a hablar con la voz de los... ¿Nunca saliste en cámara? Sin querer. Una vez. De espaldas. Fui pa' este. Pero de espaldas. No, en el frente. ¿Así? Me tuve que quitar el piso. No, mentira. Ah, no, no, no. No, culpa mía, no. ¿Qué pasó? ¿Fue culpa mía? Esperen, gente. ¿Eres pánico escénico? Esperen que perdimos la cámara. No, no, no. ¿Es 40 y 40? O moverla, a ver si. Incluso cuando van a los cumpleaños no le gusta. Ah, porque están tirantes. Acercarla un poquito. Acercarla un poquito. Tienen que agarrar porque no le quieren... No le gustan las fotos ni las cámaras. A ver, ahí, moverla. Por un millón de dólares. Enchufala. ¿Salías en cámara? Perdón, gente, ya volvemos. ¿La cagamos? ¿Los escucha por lo menos? No, se escucha. Igual puedo cambiar la cámara. Esperen, pongo esta. Ahí. Ahí volvimos. Ahí, 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 ahí está. Sí, se mueve. Volvimos. Perdón, gente. Que cayó en cámara. Yo estaba estremeando. No, está bien. Sí, estaba muy interesante porque yo la elegí mucho para agrandar el plano. ¿Cómo es? ¿Escena? De apretar una escena para borrarse. Que no apareciera. Vamos a correr un poquito. Y resulta que no me dijo nada, que venía y apagó. Él mismo la apagó. Con el celular venía con el CD y la apagó. Sí, sí, sí. Y yo cuando vi ahí, apreté para vernos. Y yo tenía la puerta atrás. Acá, en esta casa. Y pasó. Y abrió la puerta y yo tiró bajo la cama. Todo el color. ¿Se vio el clip? ¿Hay clip? No sé si había. No sé si había. ¿Había? Hay que buscarlo. Literalmente me lo inventé. Sí. Pero mirá, sí que le tenés terror a... Perdón, gente. No, no es que le tenga. No sé, no sé qué, porque la verdad que no es. Dale, arrimáte, porque si no estás en cámara. Sí. ¿Ahí entras? Ahí entras. Yo estoy de voz en off también. Un poquito más adelante entras. Ah, no pasa nada vos. Pero no, pero ya es tarde. Pero vos apoyás acá. Ahí está bien. Ahí se ve. 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 Ah, ya, limpiar los platos. No, ya los limpie yo con el pan. Ya no venía con limpiar. Queda un poquito de jugo, voy a hacerle caso. Ahí está. Así está. Marta, mirá que queda. Todavía hay más platos. Es que el jugo ese está riquísimo. ¿Querés un pancito? ¿Querés? Dos. Estás más delgado que la otra vez, me parece. Sí. Ahora se ve a hacer votos y empiezan a tirar. ¿Pero solo pano o te doy con un puchito? No, 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 no. No, 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 no. Estas haciendo un lugarcito para dedos. Vos, Telier, contá las cosas más raras que te pasaron streameando. Bueno, además de que el esclavo se tiró de cabeza un día. A ver, cosas raras que te pasaron. Cosas raras. ¿Te entró alguna vez un ruso, un árabe? Entró un ruso, sí, Alex de Rusia. A nosotros nos entró unos árabes el otro día. Pero, no, pero, estaba aprendiendo español. Era de Rusia, de Moscú era. Y Alex de Rusia, justamente. Y dos por tres se pasaba por el canal. Se pasa, dos por tres se pasa. A nosotros, nosotros unos árabes de otra vuelta. Bueno, no estaban aprendiendo nada, no sabemos. Lugana los baño, pero no los dejó ni picar. A mí me siguen un montón de árabes, sí. Horacio te sigue. Ahí tenemos una toma. No sé que se queja. No sé porque vos no te preocupás. Yo estaría nervioso, pero bueno. Cosas raras que te pasaron, Telier. Otra vez, ya me dijiste. ¡Otra vez! Pero no contaste ninguna, Telier. ¿Cómo no? Yo soy prente, si sigo, le pregunto. Que esta hora estaba enfocada para acá también. No, pero cosas raras, raras, no, no, no. Para jugar con la cámara. No, no, que ya está enfocada. La vez poniste un tipo muy, muy sexy en salto. No, no, pero estamos hablando no en salto, estamos hablando en el stream. Estamos hablando en el stream. No en persona. No, 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 no. Y si, si no, tú tira a tu hijo y estaba mi hijo. Que si no, iba a Madrid. Creo que ahí anda, ¿no? ¡Epa! ¡Epa! ¡Manejaron voces! O sea que Martín Sauto Percibe es muy muy sexy además. ¿Y va qué? Ponla donde quiera la cámara. O sea, ojo. ¿Querés esa otra? Ponle la cámara que quieras. Viste la diferencia de luces No, por supuesto Es toda una fachada Exactamente, es para que la gente lo hable Ah bueno, dice Diego No, pero después de cosas raras Ex Diego Uy, ya había entrado el chat, ¿no? Sí, entró el viernes Diego Uy es de Salto Pero ya había entrado el chat nuestro, creo, una vez, ¿no? Sí, el viernes Ahí va, sí, ya, ahí está Ahí va Me suena el nombre ¿Son de Salto? ¿Cómo estuvo el evento el otro día, el del fin de semana? No te entendí, perdón Ellos prenden los martes Pero este martes lo hicieron, lo hicieron el viernes El martes juega a Uruguay Y nos llamaron de lado Pidiendo a ver si no podíamos hacer el otro día para quitarles Exponiencia Diego, claro Ponete que Ah, tapa Nos llamó, nos llamó el presidente Nos dijo, che, miren No puede hacer el stream del otro día El stream del otro día Porque nos quita mucha audiencia al partido Es verdad, yo soy testigo Y dijimos, está, dale Lo cambiamos para el viernes Lo cambiamos para el viernes No pasa nada Entonces prendimos el viernes Ah, pero ni la vos Esa era Comí el otro día Por favor, estafado su buco ¿Cómo estaba? Rumpió todo ¿Comiste el otro día en tu casa? Ah, es verdad que habían hecho eso Más bien Yo lo que te quedó so buco Comía el otro día Y lo que me quedó después Lo piqué todo chiquito Lo volví a pasar por una olla Lo sofrité de nuevo Le agregué vino tinto Le puse porotos La dura y su guiso No sabes cómo quedó Y efectos colaterales Veo que el guiso en el otro día El asterisco, ¿cómo anda? Bien, bien, bien No sufra de eso Estaban practicando ¿Me quedé tirando besos? Ahora es un asterisco y una O Vas a hacer un paréntesis Un paréntesis Así quedó ¿Vos qué anda? Dios mío ¿Cómo se lo ve? ¿En menú de... ¿Algo no existe tipo? Fideo seco No, manteca y queso Para mí la mejor pasta del mundo La pasta seca A mí la pasta fresca me gusta Y la pasta reciera me gusta Pero me gusta más Los fideos secos de sémola De trigo duro Los clásicos No con huevo Los fideos italianos Eso para mí es lo mejor Para hacer con salsas Esa es mi dieta Cuatro veces por semana Con fideos Al mediodía Es mi dieta Y los como por lo general Solo con aceite de oliva Queso A veces le pongo perejil Pimienta O a veces le pongo una yema Y unas nueces Para hacerlo tipo A la carbonara Pero sin panceta Pero esa es mi Mediodía Siempre Fideos Tirabuzones No me gustan las moñitas El gusto es el mío Es que déjese No, el problema de la moñita Es que en el medio Es apretado Y afuera Si querés que tengas Cocido en el medio Afuera te quedan como Muy cocidas La moñita Y si te quieren hacer A cada punto El medio Queda incomible Pero la moñita no es muy Tipo como de niño chico ¿Eh? No Unas moñitas Pará Unas moñitas Con huevo Con huevo Rallado Por eso Se me hace como Un huevo Sí La moñita Lo voy a poner Chiquito Moñita con huevo Con huevo Rallado El que más me gusta En realidad es El mostachol El mostachol El que le entra A ti Me gusta el macarrón El que le entra El macarrón Es igual Pero grande El grande Es el bueno El mostachol Lo bueno El macarrón es más chico No, al revés El macarrón El macarrón es chiquito El chiquito No El mostachol es el grandote El macarrón es el grande No El macarrón es el chico Depende de paquete Hay veces que el macarrón Pero dicen que sea Bueno La marca La marca que empieza con A El macarrón Es más grande El otro día Ojo Le voy a decir Es más grande Que No sé bien por los nombres Acá Porque los nombres Las papas están pasando No, están perfectas No sé bien por los nombres Porque otra vez no veo Miren Sí, sí Se hacen Es para el sol Se hacen automáticos Está automáticos Estuvo mi hermana Viene de Italia Que está casado Un italiano Desde el 2000 Y estuvieron acá Y mi cuñado Que es italiano Se reía de los nombres De las pastas Esto en Italia No existe Le inventan los nombres Acá Decía Por ejemplo Vieron los capelletini Viste que hay Los capelletines De capellete chiquito Dice Esto es un invento Me dice ¿Sabes qué quiere decir? Capelletti Y le digo No Me dice Capelletti quiere Capella es gorro Capelletti es gorrito Capelletini No es nada Es gorritito Es un gorrito chiquito Pero no Gorrito ya es capelletti Capelletti es gorrito Capelletini es un invento de acá Y así pila de pastas Que vio Que los nombres Decían No Esto ya no existe Decía Esto es mentira Estos son inventos acá No Puede ser Hay pila de nombres Igual que la salchacarruzo Y vio otros que decían No Pero acá Capaz No me acuerdo si lo fueron Los macarrones Le damos Macarroni O otro Que vio Que dijo No Este nombre está mal puesto Esto no es Esto es otra cosa Se ve que Ahí hay todo Un marketing Ahí que le ponen Nombres que no son También Están los tiran No Son el otro Y invento para el copyright Claro Vamos a poner Brasa a la comida Yo voy Mostachores Macarrones Y el otro Danquito también Pero es mito ¿Cuál? Trompetín El trompetini El trompetín Está el trompetín Está el mostachol Y el macarroni Es la misma forma Del macarron O el mostachore Pero finito es Y no tiene Rayitas No lo conozco Pero para mí La rayita Es fundamental Y sí Y si no Cómo tener el acérico No 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 Tiene la rayita Fundamental Para Para Cargar Porque queda Carga de salsa Carga la salsa Con la rayita Claro Carga salsa Con la rayita Exacto Igual podría ser Sí El pene Igual es ¿Cómo? ¡Epa! 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 El pene rigatti Acá Lo tenemos en el cajón Es el pene rigatti El destapador El destapador El destapador El destapador El destapador Es de un lado destapador Y del otro lado destapador No se muestra No se muestra Eso lo ven los que vienen acá Sí Eso es secreto Es decir Eso de tapador No tiene nada Pero destapa Sí, sí, sí Tapa y destapa Bueno Como la sopapa Acá hace Exacto Exacto ¿Viste cuando destapas? ¿Cuál es el que hace? Sí, sí, sí Sí ¿Clip? ¿No? Por acá tiene fuerza ¿Ese ruido o cómo no? Sí, nunca hicieron ese ruido Sí Ah, el de acá Sí, como él Ahí va 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 Pero no tenés que levantar vuelo Está volar Es hacer un huequito Ahí va Ahí vení probando mi ex Para mí es que mi axila Bueno Ya empezó Ya empezó Ya empezó con el millón Se está acordando del millón Se está acordando del millón Y uno va con mi axila Tengo el axila efectuoso Me parece que no me sale El que iba a venir hoy era Nacho Y no vino al final Yo le dije venir Me dijo Sí, claro Ya estaba enfermo Estuvo algún Sí, sí, sí Se agarró El hijo El hijo se agarró Mano, boca, pie Esta enfermedad que se agarran los bebés Que es normal en los bebés Se llama boca, mano, pie O mano, boca, pie Que se brotan dos Y se la contagió a él Y por lo general le pega más fuerte al padre Que al hijo Él se la agarró a preguntarle Tu hija tuvo que Un granito Un granito Y vos cuarentena de fiebre Sí, no Y Nacho estuvo igual Nacho estuvo con fiebre alta Creo que por eso no vino Pero Incluso mañana teníamos Eso de Y lo cambió de fecha Lo cambió de fecha Y tuvimos que cambiarlo Sí, lo cambió Será por él Menos esto que Estaba fijado Sí, estaba programado Lo demás está Lo del bar Y después lo de la Fikir Ah, eso iba a preguntar ¿Cómo estuvo el fin de semana El evento de este? No pude ir Yo iba a ir el domingo Yo iba a ir el domingo Lo que pasa es que el domingo Iba a ir el domingo Y no pude Donde estábamos nosotros Viste que como a la Una más o menos de la tarde Empezó una lluvia impresionante Empezó a caer de gotas Y granizo Granizo No, no, pero La historia no tiene que Granizo Sí, sí, sí Empezó a caer de gotas En la computadora Incluso en la En la columna Que tenían Las llaves térmicas Empezó a chorrear agua No Y entonces dijeron No, no Cortamos Un cortocircuito Y se quemó todo Y pará No, sí, sí Eran ¿Cuántas eran? 10, 14 ¿Computadoras? ¿Computadoras? No, no Buenas Imagino No, no Entonces dijeron No, no, no Cortamos acá Incluso le dieron un lugar Para ir a otro 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 espacio No, pará Cuatro horas No, no Desde el viernes Cambiar todo Del viernes A las 3 de la tarde Hasta el Armando Sábado a las 2 de la madrugada Armando Armando No Haciendo la encarcelería Y todo ¿El solo? ¿Eh? ¿El solo? No, no Habían unos cuantos Habían unos cuantos ¿Eh? Tres Bueno, pero Armando y Omar Armando 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 No 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 llegaba No llegaba Dije No 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 Pero fue una cosa impresionante Pero no Estuvo lindo Estuvo lindo Estuvo lindo La verdad que sí Estuvo lindo ¿Cómo durmió después de eso? Armando Sí Sí Durmió bastante bien Sí Y ahora ¿Sabes cómo es Buenos Aires? ¿O ya fue lo de Buenos Aires? Es ahora ¿No? Sí Ahora en octubre ¿Te vas? En octubre Sí Del 12 al 20 me voy ¿Todos esos días es? Un montón de días No, no, no Son 13, 14, 15 y 16 Hay dos días Cabe sábado y domingo Viernes, sábado y domingo Y lunes ¿Cómo estaría para ir sábado y domingo? Porque el lunes Porque el lunes ha hecho feriado ¿De 13, 14, 15? ¿De ahora de octubre? No, octubre 13, 14, 15 y 16 ¿Cómo estaría para ir? Sí Irnos el viernes y volver el domingo Llevar 100 dólares y volver con Con 80 Porque Yo tenía que volver con 70 y Córdoba Y Córdoba Y Córdoba Que divino Que divino Que lindo tiene para ir Vos podrías O la ves complicada Porque si vos me decís que podés Yo empiezo a tramitar Pero ¿Sabes domingo? ¿Qué es tramitar? Y empezar a arreglar Porque aportarme bien Digo abajo Yo cuido Esto es Mirá que el domingo no estoy Cuidá el niño Cuidatean toda la semana Para que ya lo cuide el fin de semana ¿Quién tiene uñas parras? Llevar a Luvaranda Mirá El tiene uñas parras ¿Qué hace Luvaranda? ¿Todo bien? El Tata tiene uñas parras No, yo no tengo uñas parras Mirá Yo no tengo uñas parras Preguntale a Lobo Si tenés o no El Lobo dijo Dijo Mirá si dijo Dijo El Tata también tiene uñas parras Dice No, no, no El Tata también Porque Marta tiene No, no, no Se me pregunta Lobo ¿Qué son las uñas esas? ¿Sabés lo que son las uñas parras? Viste A mí no me falta el respeto ¿Viste? A mí se me respeta Vamos a dar vuelta la carne Y a ponerle la última tirada de braza Y comemos eso De estar en la carne Vamos a ir sacando la paja Ahí está Se respetan las canas El Cero lo que pasa Bueno, no sabemos si tiene canas No sabemos Es una incógnita ¿Tenés canas? ¿Eh? ¿Tenés canas vos? Tengo canas Miráme la barba Mirá la barba La barbita No, no No, no No sé Pero para Si tenés canas en la barba ¿Es porque tenés canas en la cabeza? No sé En el pelo no sé Me pelo desde Desde el año 2000 que me pelo No, no sé Porque yo por ejemplo Tengo alguna cana acá Pero yo no sé si tengo cana en el pelo Lo corto siempre Hace pila que no me pico Pero ¿Apareció el alfajor de maicena? ¿Cómo andás querido? ¿Por qué alfajor de maicena le dice? No sé A Salto le dice ¿Por qué alfajor de maicena luego? ¿Alfajor de maicena? ¿Está hecho esto? ¿Perdón? Capaz que no están hechas ¿Eh? ¿Está rodeado de coco? ¿Qué será? ¿Una, dos? ¿Porque está vuelto un coco? ¿O porque Porque se le ve el coco? ¡Ah! ¡Mirá! ¡Se le ve el coco! ¡Bien, lobo! ¡Ja, ja, ja! Mariconería es nuestra Se le volaron las chapas Mirá, caí unos cuatro Que se le volaron las chapas ¿Eh? Sí, sí, sí Estamos Estamos Sí Te faltó un poquito de sana esto Les aviso Pero ahora lo solucionamos Vos fuiste cuando Inventaste todo Sí, sí La culpa es tuya La culpa es mía La culpa Ya me corro La culpa es Fatmaul ¿Cómo estás, Marta? Con el Metafotos Con la foto ¿Dejo algo o algo? ¿Qué? ¿Armamos algo? Armate uno, Marta Un reel Un reel Un reel Un reel ¿Quién de los tres Tiene uñas párrafos Porque el Salto Uruguay También Es bastante calvo Es bastante calvo Además de ser Salto Es calvo Así que tenés Tienes bastante gente De Salto Que te sigue Sí Gracias a Dios Tengo gente De todo el mundo ¿Has ido a Salto? Sí, justamente Fui con él El Salto Uruguay Cerver Él nos tuvo Yo tengo la remera Tengo la remera blanca Que me regalaron Con el SU Salto Uruguay Y atrás dice Salto Uruguay Cerver Y tiene mi nombre Que me la regalaron Que bien El que tiene remera negra Con el logo rojo Ese es de terror No, vos Vos tenés remera Vos sos el de uña agarra Yo tengo uñas parras Uñas parras Está el pedo Como Bueno Esmonja en todos los streams No sé Pero hoy sí Hoy sí Hoy está más que nunca Yo prácticamente Cuando entro Saludo Todo un ratito Y después Me pongo a Jornalol Y No me olvido Pero Aguante Chester Mirá Se quiere quedar con mi lugar Porque es una De felarte De felarte La pelado Increíble Me da mal uniste Yo ya le dije El día que quieras que venga Y vos No te llamo ese día No No puedo que Escuchame Prefiero no ver Lo que va a pasar Porque se te va a prever Pero al instante Al instante Te va a dejar Como caballo No sé No ha sido Se te van las pierretas Sí Te van las pierretas Nunca juega conmigo El tata No No voy a jugar contigo No puedo jugar contigo Si vos sos oro ¿Sos qué? Oro Ah Porque si estás en otra categoría No podés Son dos categorías Diferentes Yo puedo jugar hasta plata De plata para arriba No puedo Ah Aunque podés jugar Ah Está bien En dos categorías De distancia La que estás vos Claro Ok 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 Mirá Hay gente que tiene Que es platino Que es Que quieren jugar conmigo Para subirme Y no Y no puedo Eso está bueno igual Porque no te encuentras Con alguien que esté muy zarpado También Hay que estabas dos niveles Más arriba tuyo Y uno que está zarpado Se me podría un útil En el team Está bueno eso Pero lo que pasa Que hay gente Por ejemplo Que hace una cuenta nueva O pide una cuenta A un amigo Y puede jugar con otra persona Claro Si también No pero está bueno Si si Llevo un par de Bueno Para tomar con el ché Si la cerveza La cerveza De bananero De bananero Ajá Se llama happy Se llama happy Se llama happy No lo conozco Yo lo he medio raro Pero Si 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 No lo conozco Ay 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 Sacale fotos Sacale fotos Foto foto La uno La de bananero Es la cerveza Son unos más penzas No 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 Lobo Yo dije bien claro Yo conozco Cuál es Si el turbante También tenía ahí Creo que hizo un sorteo Por Dios Mira que es eso Esta no se caracteriza Por ser una carne tierna Es una carne sabrosa Bien Pero es una carne Tampoco es dura Pero no es una Una seda Por Dios Te pinta Dios El teatro sabe más Si no le pongas dudas Yo no Yo creo que el último juego Que jugué fue No sé Pero esos no chan Son cervezas Es una cerveza Ah no Lo de la cerveza Pensé que es lo de los juegos Porque los juegos tampoco No 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 La happy es una cerveza Es una cerveza Es una cerveza Artesanal No tengo el bananero No lo tengo ¿No 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 lo tengo No lo tengo Bueno yo no puedo decir No es estadounidense No ¿El bananero? Nació en Estados Unidos Se crió acá Ah pensé que era uruguayo Yo lo tengo como Un guayo Cambiame la cámara del teléfono Cambiame la cámara del teléfono Que tiene mejor luz Para mostrar esto ¿Sabes cómo es? Poné ahí teléfono Y te cambia acá la aplicación Y después acá Y vas a esta aplicación Y en el Parque Central Sé que hizo un reel Con Luis Miguel Pero Luis Miguel cantaba Y él decía ¡Hala! Tenéme ahí Que voy a poner las papas ahora Y con la familia Un sueño Opa Casi lo perdemos Bueno Si por eso Se hacen Voy a limpiar acá Te digo No sé que me corten ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a romperlo ahora Así Por favor Espectacular ¿Qué es que sé? La verdad se llama Faseada por el olor Que tiene a tomillo De hecho de ir a las especies ¿No? Vamos a agregar un poquito de sal A la papa Que le falta un poquito de sal Listo Gente ¿Puedo comer? ¡Avanti! Mirá Está muy caliente No le puedo agarrar A comerla Le voy a poner acá Y voy sirviendo A medida que vamos comiendo Vamos Tere Ahora te llevo por ahí Nos llevo de las armas de vuelta Un rato No pasa nada Los angelitos Tienen espada Como me decíamos hoy La bolsa de papa Ojo Le voy a llevar a la voz en off Permiso Esta es la agridulce Es una salsa de mostaza agridulce Sí Las papas son distintas Algo distinto Tiene crema y todo Pero no es No es lo que esperas capaz No es la papa a la crema No es gratis Es distinto Ya dijimos que papa a la crema No va a vivir Recuerde que borrar la tabla Para que te dé el coma Bueno Dale Las papas están muy bien Qué lindo color Que tiene que hacer Hay que comer juntos La idea Los ricos juntos Estamos acá Al lado Todos juntos Estamos todos juntitos No Este señor Cocina y cocina No es joda No es solo pinta Miren que la manceta No es blanda Pero es panceta Lo que pasa es que No tiene el tiempo La podes hacer La podes hacer Tierna Pero le tenes que dar Cuatro horas de fuego Lento No tiene ese tiempo De opción Que tiene Claro Gracias Gracias Cicatriz Muchas gracias Volvió iluana Volvió iluana La alergaron Uh Apagarnos los otros Si Apagarnos los otros Muy bien Te digan Es verdad ¿Dónde está el raíz? A nadie A nadie No vanes A nadie Tienes que leer Todo desde que te fuiste Para atrás Nada Andrés te cuenta ¿Cómo está? Está bueno Qué pobre lobo ¿Qué dijo? Qué feo eso No, no sé Es como una Es como Marcar terreno Está bien Está bien Porque no está asedio Porque por lo general Si está asedio Lo van a asedio Por las dudas Por cinco segundos Ya podés hablar de nuevo Es como Que ya por las dudas Es la forma De Luana De mostrar su amor Por los ¿Qué son? Videntes Videntes Viewers Por los viewers Por los viewers Los espectadores Lo evidente Lo evidente Espectadores Espectadores O unas torredillitas y unas rótulas Ahí va Está muy rico ¿Precisás algo, Gonzalo? ¿Pan o algo? No, estoy bien ¿Estás comiendo? Ah, bien ¿Cómo está? Muy bueno Yo muestro Me muestro con cariño ¿Está bien? Lo primero De esto Después de volver a casa Y me encontrar Mejor de remida Pero eso es algo especial Nada más Es algo especial Claro ¿Todo día que te saca a comer? ¿Pensás gente Que te mueva la cámara? Mirá Hicimos propuestas Pero nada Agarro viaje Te digo Le dijimos a Camarano Vino un día Camarano Y iba a mover la cámara ¿No? Es como que el hombre Camarano El ideal Pero no Lo que pasa es que yo conozco Yo conozco Un camarógrafo De Canal 10 Que se llamaba Camarano De apellido ¿Sí? Mi viejo tenía un vecino Que se llamaba Camarano De apellido Pero no era camarógrafo No, no era camarógrafo Porque eso era lo cómico Que este era camarógrafo No, no es cómico Es determinismo nomenclátor Es increíble ¿Qué me llamó? Determinismo nomenclátor Es genial Determinismo nomenclátor Nomenclátor Como que el nombre Ya te da lo que vas a dar No o el cisnero Exactamente Pero para mí es un nombre artístico O de la torre El de la torre de Tres Cruces Y hay un millón Pero para mí es Para mí es un nombre artístico Lo de Nubel Sistema No sé si es verdad Si es el nombre verdadero de él Se lo puso por Después Debe estar de ¿Sí? Debe ser muy malo Porque no sé ser artístico Y bueno Pero justamente Porque lo que hace Por lo que hace Dijo Tan Pongo Nubel Dime Tal vez también Lo marcó El de llamarse Nubel Claro Pero eso Para mí es Para mí es eso Qué rico está Por favor Un bueno Ya saco más Sí Tenés muy bien ¿Ya está? Ya saco más Ya saco más Ni picó Pero vos comiste o no Tenés ahí Al menos Sí Pero fruto y trato Está comiendo ahí Acá somos cuatro Pero yo por mí Es una favorita Acá Decime Sí, lo sí, lo sí No, no, no ¿Qué? Dale Pedilo Si quieren de postre Puedo llegar a tener Volcán de chocolate No lo vamos a hacer Ahora de cero Porque llevaría un rato Lo podemos llegar a hacer Pero llevo un rato Pero tengo congelados Volcán de chocolate Que se lo atraves un montón Y los tengo congelados Son cinco minutos de horno Y dan pronto Si alguien quiere Me piache ¿Les gusta el volcán de chocolate? ¿Saben cuál es? Chiqui, creo que sí Que tiene chocolate líquido Adentro Que lo colocás así Ah, ¿no hace ilusión? Bueno, si lo soplás de abajo Como el huevo Como el huevo Como el huevo Como el huevo A lo último Como el soplamoco Claro, el último ¿Qué era eso? ¿El soplamoco? No, no, no El... El... No, no No, no Yo un día te dije Vos soplá ¿Quién fue? ¿La verdad? A lo último soplá Pendex, vos soplá No era así No, no, vos fumás Pero alguien vino Con la teoría del soplá ¿Quién fue? Yo Ah, ¿fuiste vos? Claro Yo te dije Claro No, a mí no Al grupo Al grupo, sí, claro Nos quisiste iluminar Yo nunca lo probé Me olvidé de eso Y nunca lo probé Tenés que probar Yo pasé el pique De las halls Ah, pero no están hablando Del postre No, no, no No, no Yo pasé el pique De las halls Y un amigo Y un amigo Lo probó Y... Pero sin sacarse las halls Un heel Pero de campeonato De campeonato No garchó esa noche No garchó No garchó La cagó No estaba Baneame, Andrés Ahora desaparece Desaparece Queda nulo No, quedó, pero No puedo hablar Mirá Lugana No, Lugana Lugana, sabés de todo ¿Cuál es el pique? No digas eso Pará Y te tiré otro gran pique yo El de las aceitunas sin carozo Bueno, sí Pero yo te dije El de soplá Y no No me acuerdo Me acuerdo de la situación Que yo dije La aceitunas sin carozo Es el inverso ¿Qué yo dije? Ah, ¿en serio? Pero soplás con aceituna, ¿no? No No, no Ah, soplás ¿Soplás? Pero ¿En serio? ¿Te logramos soplar por el huevo? Inside Sí, igual que el huevo Ah, pero estamos hablando de No digas nada Interpretá lo que quieras Dejá que Dejá que el Vidente, no El viewer Interpreta, ¿no? Ah Esto es libre Interpretación No, a mí me da la Igual me calúes El 1 o el 2 En que soplás ¿Eh? No importa Dejá libre interpretación Ok Caca, 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 caca ¿Qué es eso? Caca porque si soplás por el 2 Claro No me corté Eso que es Eso que es Mirá Ese no hay Que es el del hielo En la boca Está El del hielo es igual Que el del hols Pero sin hielo Pero sin hielo Y con hols Y tenés que sacarte Las hols Y tenés que sacarte Las hols Porque si no La cagás Va 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 a llevar el perro ¿Va a chiquito? Que ese perro Ese perro Es de mi vieja Se lo llevaba No, no Dice que no hubo el dinero No hubo el dinero Ah, mirá ¿Estás buscando eso? Sí Mirá Voy a sacar más comida Voy a traer más comida Voy a traer más comida Sí, no, no Porque Pero no dice El nombre Y nada de eso Pues digo Para mí Que quedó marcado Y se tiró Para hacer algo No Dices Como es que Él entró En la En la versión Como Quería Estudiar piloto Y se dio cuenta Que Lo de piloto No era para él Y en ese momento Eh En los militares Queraron Queraron Meteorología Al fondo Pero me va a ir O acá O acá al lado Pero no atrás No sé Fuiste vos Que lo escucharon Levantá la barrera ¿Es para llegar? ¿Por arriba o por adelante? ¿Hubo contacto? Hubo contacto No sé cómo le quedó el asterisco Pero hubo contacto Un sopapo ¿Pero la de las Halls? Sí Un ratito Y afuera ¿Jueves? Con el efecto residual Y la cintura Es excelente La de la cintura Un día te la cuento Luana Si querés Es buenísima Pensé que Un día te muestro Y iba a decir No Dije no No bueno Yo qué sé No bueno Yo qué sé ¿Por qué no tuvimos momento con Luana? Luana queda para armarte que viene Uh el momento de Te cagás Te cagás En vivo te cagás Te cagás Te cagás Te cagás En vivo ¿Ves? Y si algo cualquiera dice Hola hermosa Hola no sé qué Y ahora En vivo Viene acá y te me hace arriba Pero es el primer contacto que tenemos dentro del chat Claro Contale a Asa y que él me cuente a mí ¿Cómo está? Contale a Asa y que él me cuente a mí No sé cómo está más ocupada Luana No siempre ocupada No, allá me reignoro Sí Le reignoré Este verdad El otro día me mandó un audio con la voz La escuché No contaste, sí Después se los hago a escuchar Sí No, es para vos Es privado No, es para vos ¿Te lo mandó a vos? ¿Cómo vas a...? No, para que conozca Vos no conocés la voz No la conozco La tonada La tonada, claro Sí Iba a decir que ella conoce mi voz Porque una vez le mandé un audio Pero ahora que me acuerdo Hacemos stream los martes Sí, claro Hacemos stream los martes Me acordé después ¿Cómo está Cachafata, Luana? ¿En qué anda Cachafata? ¿Quién es Cachafata? ¿Qué es Cachafata? Ah, están hablando de cosas que no conocemos Esperá, 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 esperá Esto es Acá hay contacto todas las semanas, papá ¿Vos qué te pensás? ¿Que son los martes? No Cachafata es el perrito que tiene Que adoptar ¿Viste que a veces Luana dice Ya vengo Y se va como a hacer otro Y dice Tengo otro stream que estoy viendo Y de pronto Marta dice Ya vengo también, perdón Y se va Y viene el 5 Y llega uno Y al menos llega el otro Para mí hay una Se van a charlar ahí por meses Ah, intercambio de JPG Por ISEQ Se va a charlar por ISEQ Por ISEQ Sí, sí, sí Le manda, le manda a Gomell Supido, supido por Ahí va Caracha 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 HBP Caracha No te acordás su nombre, desgraciado Es que ayer conocí la palabra Caracha No sabía que era Caracha No acordaste del nombre de la mascota Es... Ah, mira Cacharacha Es Caracha Es Caracha Punto en contra Bueno Todo mal ¿Vamos? ¿Esta que tiene salse agridulce también? Lo mismo Esto es algo Vamos, Telian Necesitamos una ayuda Hasta ayer no Telian Parece No puede más Julián, no te cagué Vamos, Telian No, no Sinceramente No me llamó mucha la atención esto ¿Ah, no? ¿No te gustó? Tendría que haber sido esto y después la... Ah, mirá, la panceta no te gustaba mucho No, y después la... Como es la... La molleja La molleja Ah, bueno Porque me dijeron que... Me dijeron el saborcito de la molleja Qué bueno Yo sé que él también la conoce, lo sé, lo sé ¿Tú qué? Alguien me puso... Sí, sí Lo sigo Yo ya sé que no soy especial para vos, Luana No importa Yo no conozco la voz, Luana ¿No? No Pero no comas, Telian No son obligaciones, eh No Yo no dije que no me gusta Ah, que no te llamó Pero no te llamó la atención ¿A vos te pensás que Telian es el compromiso? No No, tío, ¿por qué? Sí conozco la voz ¿Este no? ¿Era este? No, es este El que puse ahí Es el mío Yo conozco la voz Te da comida y no te da tenedor, es un sorete Yo conozco la voz de Luana Eh... De cuando Me mandó unos audios que estábamos hablando ¿De qué era? Que estábamos hablando de... Bueno, un poco en esta papa, la puta madre Fue complicado No me acuerdo, pero sí la conozco la voz Cerco gustito de condimento Mmm... Está todo muy bueno esto Y con el cerdo que ya no sabemos qué hacer ¿Cuál? ¿Aquel? Estoy esperando porque... ¿Por qué? Por eso, vamos a ver, por eso Si seguimos con hambre Porque si vamos a comer... ¿Llamas? Si vamos a comer postre, no Olvado de un árbol ¿Yo? ¿Con hambre? No, yo no tengo más hambre Por eso digo Yo no tengo más hambre Ah, no Entonces no se cocina Mirá Me pediste hacer tu mod Y hablamos de cuánto me ibas a pagar Ahí va Fuey Que te dije nada No Que soleste No, no le dije eso Entonces... Es mentira, es mentira Le dije que... No me acuerdo que le dije ¿Cómo no me acuerdo? No Es un hombre muy ocupado No tiene... No retiene todo Ahí me tienen que hacer acuerdos Hay que ver cuánto le pagan los demás Ah Yo creo que tendríamos que hacer una... Yo ya propuse vos Hacer una vaquita entre todos Y pagar un pasaje vos Que venga Que venga Si ¿Y esta día le hacemos un lugar acá? Si, obvio Si no, acá hay lugar Yo en casa siempre tengo... En casa hay lugar Antes era más fácil Porque no tenía hijos Ahora tengo que... No, no, no Porque no tenía hijos Vos eras más fácil Siempre fuiste fácil No... Lugar hay Hay cuartos Pero el tema es que ahora La persona que se queda acá Tiene que cuidar la bautismo No, no le tiene que importar El llanto Claro, que despertar... Escuchar el llanto Cinco o seis veces en la noche ¿Entendés? Esa cosa le digo a todo el mundo ¿Cuánto tiene ya? Un año y medio Pero se despierta diez veces de noche ¿Si? Si, si Se despierta mucho, mucho, mucho No diez, pero... Se despierta... Cada dos horas se despierta Está llorando Va a tomar teta Ah, está Todavía está tomando teta Hasta los dos años Va a tomar teta Supuestamente que es lo que Dicen que hay que... Que es la... La edad Para... Para... Lo podés dejar antes Hay gente que le da hasta los cuatro A mí ya no A mí ya tomaste los tres Pero... El mayor mío tomó... Hasta el... Casi un mes Como un mes Está poquito Se le cortó la leche La madre o no? El 19 de agosto Y el 11 de septiembre Le tuvimos que dar una mamadera ¿Te acuerdas? Me acuerdo de la fecha ¿Se le cortó la leche? ¿Se le cortó la leche o no? ¿No? No quería No era leche flaca Ah... Quedaba con hambre Quedaba con hambre Entonces a cada rato Dele que te dele Bueno... Que entonces me dijeron Que le dieran un poquito Y... Un poquito mucho Le di un cosito así de... Agua con leche O leche Agua con leche y azúcar Un poquito de azúcar Nada más Y durmió toda la noche Claro Y a partir de ese momento dijimos Nunca más Porque quedaba sin hambre Claro En cambio... Al revés El esclavón Tenía seis años Y seguía Dele que te dele Me acuerdo que mi señora Llegaba de trabajar Se tiraba en la cama Y él se subía a la cama Bueno, claro No te está dejando preparado Acaba de decir que Dejó al año Al mes O sea, cada uno Le deja de dar cuando quiere Nosotros pensábamos En darle a los dos años Pero lo que decía A nosotros nos pasaba algo parecido Nos pasó que Lo que le pasó No, no... Tomaba teta Y se dormía Y al ratito estaba despierto Claro Se sentía cómodo Y se dormía Tomando Entonces no se alimentaba Y a los quince minutos Se despertaba llorando Y tomaba teta y se dormía Y así Las primeras noches Las primeras noches Estuvimos así Y le hacíamos en el pie No, no había forma Se dormía Entonces lo que hizo Majo Le empezamos a dar memas Pero... Le empezamos a dar memas La piña, la pera Yo la hacía así Le abrí a los ojos La naranja venario Lo que empezamos a hacer es darle memas Pero Majo se ordeñaba Con la ordeñadora sacaba Y le daba un mema Y con la mema no se dormía Claro Entonces ahí se empezó a comer mejor Y ahí empezó Se tomaba una mema Y dormía Por lo menos tres horas de corrida al principio Para nosotros era un montón Tres horas cuando recién nacido Es que la mema te da sueño, viste Yo le... Yo le... Yo le... Yo le di... Sí, es donde la mamá en realidad Pero los especialistas Dicen en dos años Ahí va a dos años lo que dicen Esa que tenían 30 gramos ¿Está mal visto hoy qué? Y... Durmió toda la noche Ah, darle un par de bifes Hasta las 6 a las 7 de la mañana se durmió Ah, que se levanta a las 7 ya es más potable, ¿no? ¿Quién? Uf... Que si tu hijo... ¿Quién? Si levantar a las 7 ya es un éxito ¿Quién se desperta a las 6? ¿Y se desperta a las 6? ¿Y se desperta a las 6? Y se despierta Algunos días... Toma una mema... Y se duerme un rato más Pero la mayoría de los días se desperta a las 6 y ya quiere Se para en la cama... Y dale Y dice... Vamos, vamos, vamos Empieza a decir qué es lo que sabe Y quiere salir y quiere jugar Y vos estás... Pero... No es que se desperta a las 6 y se duerme a las 8 Se desperta a las 6 pero se duerme a las 12 y media Una ¿Siesta mete? Mete a la siesta durante el día pero se duerme... Ah, bueno Se duerme a las 12 Yo usaba que le corté de cuajo a páforo las siestas Claro, pero a qué edad Si yo no le... Si al año Si al año El tema es que si yo le corto las 6 ahora no lo banca nadie Como está con sueño no lo banca Si por favor No, lo pasé que la mía empezó al... Al año ya empezó a ir a... Lo que si... Lo que si ninguno de los dos... ¿Eh? ¿De la coca dónde está? ¿De la coca dónde está? ¿De la coca? Fijate... Lo que si ninguno de los dos agarró el chupete No... Ah, la mía tampoco ¿Ninguno de los dos? Nunca... Nunca... No creo... No creo... No creo... No creo... Preguntale a ella porque es el cuerpo de ella, no el mío ¡Uuuu! 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 ¡Vamos! ¡Peruana! ¿Estás a fin de tener? Lugana... 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 No sé... Vení y lo hablamos Cuando venga lo hablamos ¿Sabes qué leí? ¿Sabes qué leí? Leí cuando me pensé por mi estiércol Lo primero que leí Y lo estaba haciendo Cuando venga lo hablamos Lugana Pero ahí no van a tener ningún hijo Bueno... No... Sería... Rarísimo No... Podría ser... Empezar por ahí y por lo otro Claro... Claro... Bueno... Sí... Una cagada niños... Vos... Así que... Bueno... ¿Con cuánto te conformás? Dale tiempo... Dale tiempo a recuperar el suyo Yo no voy a ser mamá ¿Por qué no vas a ser madre? Bueno... No sabés... Sos joven todavía No sabés... Claro... Sos joven todavía Claro... Yo decía lo mismo... No... Y mirame ahora Pero fiste papá Mirame ahora Fiste papá Porque es varón Si fuera validad sería mamá ¿no? Eso era mamá claro... Eso es tu mamá en realidad Claro... ¿Vas a ser tío? ¿Vas a ser tío? Sí... Si es varón... Si no... Es tía... No quiero ser mamá ¿Por qué no? A ver Luana, contanos por qué no Yo no sabía, soy muy joven Luana Tiempo al tiempo ¿Por qué no querés ser mamá? ¿A vos te querés ser madre? ¿Madre? ¿No? ¿Y vos querés ser madre? ¿Estábamos hablando de ser mamá? ¿No? No sé por qué No sé por qué la violencia hacia mí Pero no importa, estoy acostumbrado a que me maltrate Así que me la tomo normal Es como un ta Otro día más En la cocina de Gran Calvo Básicamente Venís a recibir los golpes de Luana Pero si le hace bien a ellos Hoy todavía no te choncará Luana, ¿viste? No, todavía no ¿Támpala un postre? ¿Quién estaba un postre? Yo estaba... ¿Sí? ¿Qué heridas son las tortas? ¿Sí? Ya vengo a buscarlos Bueno, bueno Bueno, contanos Luana, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Es respetable, ¿está aún? No, no, yo no ¿A vos te utilizas el padre? No, no sé ¿Sos abuelo? Sí Tengo cuatro niños No, por mi lado no No, no Él dice que ya está... ¿Qué son dos? ¿Tenés dos hijos? Tenía, tenía tres Perdí dos y me quedaba... Yo tengo una habilidad Justo en tocar temas No, no es el problema porque Justamente es una de las cosas raras que decía vos Soy del stream Justo había un chico Yo en enero del 2020 Fue que perdí a mi hijo mayor El 13 de enero Y en agosto del 2020 Empecé con esto ¿Cuál es el 13? Me llevaron entre él y mi nieto El hijo de mi hijo Este... Y... Al mes... Al mes más o menos que empecé Hubo uno que se acercó al canal Y me dijo de que La abuela había fallecido Que los padres le pegaban Que no sé qué Que no sé cuánto Me quiere suicidar Y justamente pasó eso con mi hijo Este... Y... Me agarró mal En ese momento me agarró mal Y le dije No, por favor O sea... A los gritos llorando Y un clic Que se paseó por todo Tiene como 3 millones de visitas Este... Y... Me dejó de cara Me ha entendido Y... Y... Lo que pasa es que Muchos no lo saben Muchos sí lo saben Este... Y... 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 Me quedó ahí Gracias a... Se lo dije Que lo tengo Sí Sí Ah... Qué momento te quedas La puta madre Perdón No, no, no No hay problema O sea, ahora viste que Tan... Por su... No comparto herencia ¡Jajaja! 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 Igual no sé que te va a dejar Tenía ¡Jajaja! Este... Como es... ¿Consumirlo? Tenía que consumirlo Todo En este momento no porque ya estoy más hecho, estoy más firme, exactamente, pero en ese momento cuando él dijo eso, y para lo mejor fue un día, yo de todos los 19 al cementerio, justamente ese día había sido, yo había venido de allá y me puse a estremear y justo me agarró con eso y no, pará, quedé mal, quedé mal en ese momento, incluso ya te digo el video ese, incluso doy gracias a Dios que haya pasado eso, porque muchos muchachos se acercaron y como es, agradecieron de que yo hubiera subido ese tiktok, que yo no lo subí, porque ellos estaban en esa situación y viendo toda esa reflexión que tuvo, como que lo volvieron a pensar y gracias a Dios estoy con vida, gracias a vos, incluso hasta ahora viene alguno y gracias a vos Tata, gracias te estoy viviendo, porque yo pasé en el ciudadano y está, pero en ese momento te digo, es que vos, es un tema zarpado, ¿lo qué? me perdí algo, ¿qué pasó? te lo perdiste nota, después viene el programa, no, es un tema resalado que Uruguay dice, ¿qué tema? en todo el mundo, bueno, acá en Uruguay ha ido, pero Uruguay tiene una escala muy alta, ¿no? mi hijo Maturpa le pasó eso, justamente fue acá, porque fue acá, fue el 13 de enero del 2020 acá, yo diría que el problema no es el paso final, no, no, es toda la primera, el problema es la diversión, el problema es por qué llegas a eso, ¿no? o sea, toda esa etapa que no la mostraste afuera, que hay que estar atento para verla, que podés no verla, porque la gente la esconde muy bien, muchos... el otro día, por ejemplo, me dijeron, Tata, si pudieras volver al tiempo, ¿a dónde irías? mirá, yo quisiera venir el 13 de enero del 2020 a las 9 de la mañana, cuando yo me fui al cardiólogo, y ya estando allá en el cardiólogo, él me manda el mensaje, que disculpe que lo hiciera acá, para no ir al cardiólogo en ese momento y quedarme con él, eso es lo que yo quiero. No, la verdad que hay, por eso te digo a veces, cuando dicen, ah, sí, porque va a estremear, que no saqué, no, pero hay que estar, hay que estar y atender a toda la... La audiencia, que es la que vos... Que no solamente eso que a veces muchos no saben, o podés ayudarnos. Y como no saben, te meten alguna cosita y vos te quedás ahí, y tenés que tener la misma cara de siempre, y bueno, dale arriba, no hay problema ninguno, acá estoy. Qué grande, vos. Wow, qué sacerdote. Vos sabés que yo escuché un tipo hace un tiempo, que trataba de encontrar una explicación del... de los suicidios en Uruguay, y una de las cosas que decías, que bueno, Uruguay, viste que es un país súper laico, ¿no? Dentro de todo, viste que la religión... Claro, sí, sí, sí. Y que la falta de fe, o de creer en algo más, genera que, bueno... No, pero... No tengas... Yo siempre digo de que... No es que no creas en nada. En algo crees. En algo crees, sí. En algo crees. ¿Crees que la Coca-Cola tiene cocaína? O tiene cafeína? ¿Crees que el chocolate tiene esto? En algo crees. Siempre en algo crees. Ah, no, no, yo voy a hacer aquello porque... Lo hice aquella vuelta... Estás creciendo en una cábala. Sí. En algo siempre estás creciendo. Sí, sí, sí. No es creer porque está Dios, porque está Jehová, porque está Mahoma. Sería la fuerza que tiene esa creencia. Claro. También. No, no. Y el respaldo que te da. Porque una cosa es la fe, la crecer, la fe, la gente que cree en Dios. Y todo eso les da... No podés poner eso. ¿Yo? ¿Y eso qué produjo? Con lo caro que salen los juegos de PC, imposible tener presupuesto para bañar. ¿Cómo va? Ando a la cruzada, una. Se quedan zapatos. Ah, recién caigo que... Recién caigo que... Claro, es él. Claro. ¿Qué qué? Que ni un Rosel. Ah, claro. Es imposible tener presupuesto para bañar. Son caros los bañales. ¿Puede ser que conozca el proveedor de Alfajores? Venga, Alfajores. Pregunta Facu. ¿Puede ser? No sé. Estos no son Alfajores. Ah, no son Alfajores, ¿eh? Esos son que hacer. No, son volcades. Son volcades de chocolate que hice el otro día y me quedaron y los congelé. Y ahora van al horno, cinco minutos y salen. ¿Y dale con los cinco minutos? Desde hoy están hablando con los cinco minutos. Cinco minutos y nada más. Cantes todo en concreto. ¿Oíste? Y bailo, bailo. Mirá. ¿Por qué estoy en esta cámara? Ah, podríamos hacer los volcanes. Está como la cosa de Momo que empieza a ver ahí. Igual hay que esperar que esté caliente. ¿Qué pasa? Está duro. ¿No los podés hacer así? ¿Para qué? No, pero ¿y el juguito? No, no, porque el volcan está acá. No, porque ya tienen chocarte el tío. Se cae, se cae. Sí, 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 ya le he comido cantidad. Ah, bueno. Ya, pero le ponían alis de la sala de fumadores. Perdón, ¿eh? Ya, acá al lado del tiraja. Ya, acá al lado del tiraja. Ah, no hay problema. No, te voy a escuchar, acá se respeta. Se dice disparate, pero se respeta. Sí, sí, sí. Bueno, no son Alfajores. ¿Puede ser que conozca el problema de Alfajores? Me dejaste hilado, tirito. Nunca hice Alfajores, pero tengo una receta de Alfajores que quiero probar. Yo no hice Alfajores de maicena. No, no, yo tengo una receta de Alfajores que quiero probar que se me... Parecido a lo que hiciste la otra vuelta. ¿Eh? ¿Quién dijo? Facu. Bueno, a los que hice, claro, a los mismos. ¿Una base a filo? No, 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 que hice el día que fui a cocinar acá a Ábalos. Sí. El postre a volcanes. Hice 60 volcanes. Ah, mierda. Ahí va, esos mismos. Estos son un poco más grandes. Los que hice ahí eran más chiquitos, porque era un postre que iba con una bocha de helado y alguna cosa más, pero sí, era lo mismo. ¿Eh? ¿Ni de helado? No tengo helado. ¿Vamos a pedir? Ah, vámonos vos, vámonos. Vámonos, vámonos. Ah, no, no, no. Está, ya, ya, para mí ya está. Ibamos a lavar, pero ni eso. ¿Qué? ¿Once y media son ya? Sí, ya. Vuela. ¿Ya? ¿Por qué paraste? ¿Cómo se hace la hora? ¿Cómo? ¿Cuándo uno pasa lindo, agradable? ¿Cómo se? ¿Se va la hora? Elier. A mí se me hizo re largo. ¿Y Juan Marín? Mentira. ¿Qué vos? Tremendo botón. ¿Qué solete? No, de mañana a 6 y media tengo que estar en el pie. ¡Fuck! Dios mío. ¿A qué hora? 6 y media. Bueno, venite para acá a cuidar al crío, vení. No, porque tengo que cuidar al mío primero. Claro, ya cuidó. Ya está. Toca a vos. O sea, si veniste a una sensación irlandés. Opa. Mirá, pa. ¿Eh? Es mi sensación preferida, la sensación irlandés. ¿De qué consta? Ah, todo. ¿Duende? De todo. En Irlanda, vos, en la sensación irlandés es el sensación perfecto para... Pero sabes, ellos comen un desayuno y después casi no almuerzan, ¿no? O sea, el desayuno... Ah, el famoso brunch. Y en el frío... No, no, no almuerzan. Y en el frío, tiene... Vos, esa sensación irlandés tiene... De todo. No, chicha, huevos, revueltos, papas, pa... No, no, no. Es una locura. ¿De qué consta? Whisky. ¿Dónde está el cerebro? No, no. Y es irlandés, tiene que tener Whisky. Sí, tiene Whisky, claro. No, no es irlandés. A ver. Es siluana que no veo ahí. Yo lo pasé muy bien. Un genio. El Tata. Mirá, acá lo sé cómo vos podés leer. Sí, lo sé cómo lo sé. Mirá que, de frente lo le digo como el culo, viste, todo el tiempo. Increíble. Se ve que me acomodan la dislexia, si me gustaba. Esto es una historia irlandés. Ah, mirá, es más completo que el americano. Sí, no, no. Pero es un irlandés. No, no. Papas a la Suiza. ¿Cuánto tiempo te quedaste ahí en Irlanda? Veinte días. ¿Qué tal las irlandesas? Sí, como en todos lados. Hablan inglés. ¿Cómo? Y hay mujeres lindas y mujeres lindas y mujeres lindas y mujeres lindas? No, en todos lados, no. Como vas a Suecia están todas buenas, todas rubias, todas. No, pero no todas están buenas. Hay mujeres lindas y mujeres feas. ¿Hay mujeres feas en Suecia? Y debe haber, y sí. Ah, debe haber. No fui a Suecia, no fui a Suecia. Ah, ah, bueno, está. Pero fuiste a Irlanda, ¿cómo están las irlandesas? Ahí, como en todos lados. Hay mujeres lindas y mujeres feas. ¿Qué feo, Luana? Yo, porque no sé si el gesto que hizo ya fue. No, fue por Luana, fue por Luana el gesto. Porque pareció que, no sé si fue. Ah, porque él debe estar pensando en Luana, que es la otra. No, no, Luana. Está pensando en Luana. Le dice cara a Luana, le dice. Sacó la lengua y le empezó a como a reflejar. ¿En serio? No, no, no. Hizo una lengua tipo de bifi, así de serpiente. No, eso es otra cosa. Ah, ¿qué es eso? Libidinoso, pero los dedos así, no. No, no, no. No estás en cámara, por suerte. Sí, no, estás lejos, por suerte. Menos mal, menos mal. ¿Ya me tenías que pelear, Luana? ¿Hizo esto? No. Yo tampoco estaba en cámara. Soy incapaz. Soy incapaz. No lo sé hacer. ¿Qué hice? ¿Facu, ya te empastillaste? Porque Facu toma pastillas para dormir. ¿Te cuesta dormir? A veces está en el chat y dice. Che, miren que ya me tomé la pastilla de dormir. Si empiezas a decir pavada. Si, le hacemos la cuenta regresiva. Si empiezas a decir pavada. No, no, no se me cuento. Porque le cuesta dormir, tiene insomnio, entonces se tomó una pastilla. No, decís pavada. No, en realidad, te empiezas a cualquier cosa. Ahí va, escribe. No sé. No, es cuando está con exámenes. Con exámenes, cuando está con exámenes de la facultad. Se pastilla. Dos cabezas en la parilla. Me estoy fundido, que es peor, dice. ¿Vos me dijiste? No, vos no me dijiste nada lindo. ¿Por qué será? Decirle algo lindo, a ver. ¿Algo más lindo? Lindo. Esperá, esperá, esperá. Esperá, espera un cachito, esperá. Decirle algo profundo. Mirá, mirá. Aljibe. Sótano. No, no hagas eso. No. No. No, no sé qué decir. Algo lindo. Hacés poco, ¿no? Algo lindo. Pastafrola de membrillo. Si es pastafrola de membrillo no les vas a aclarar. Es verdad. Es pastafrola. Aclarás cuando no es de membrillo. Helado de dulce de leche granizado. Vos ibas a un lugar y vos decís, te voy a combinar con pastafrola. Te dicen, vos esperás que es de membrillo. Por supuesto. Si es de dulce de leche te dicen, te voy a combinar con pastafrola de dulce de leche. Correcto. Eso se llama la patata. Pero es pastafrola de dulce de leche. Sí, ya sé. Pero yo digo eso, que cuando se habla de pastafrola, no tiene otro nombre. No, pero cuando se habla de pastafrola, solo se habla de las membrillas. Es como de canela y el canelo. Es lo mismo. Eso me vas a decir qué malo que sos. Solo eso me vas a decir. Bueno, ¿en qué andas, Lugana? Contanos. ¿En qué andas? ¿Cómo andas? No, pero es tu momento, ¿eh? No me hagas el libro. Te dice suma vos. Te dice suma vos. Está hablando Marta. A mí y yo no estoy hablando. Te estoy hablando, pero... Ahí suma a Tellier. Tellier. Vamos por acá, vamos por acá. Vamos por acá. Bueno, ¿primior plano Marta ahí? No, no. Y la pastafrola, ¿hacía falta que le hagan? Si le das el cobertinaca. No, porque en realidad se hace mezcla. Digo, en realidad no. La mayoría de gente mezcla. A Lugana seguro. Yo no, en realidad es pastafrola de verdura. La pastafrola de verdura, podés hacer hasta lechuga, así que mezclarlo verde. Cosas verdes. La podés hacer de remolacha, la hoja de la remolacha. La rúcula. De rúcula. Ojo, la pascualina de remolacha, solo de hoja de remolacha, para mí era la pascualina más rica que hay. Nunca probé. Es más rica que la espinaca incluso. A mí me encanta. Yo las hojas de la remolacha las guardo para hacer pascualitas. Y las feras las tiran. Yo las guardo para hacer pascualitas. La hoja de la remolacha también. A uno, milanesa. La hoja de la remolacha también, la parte tierna, no el tallo, lo que usan en la ensalada verde. Dicen que tiene... Sí, queda ensalada roja. Dicen que es más... No, es verde. Que tiene más hierro incluso que... Que la espinaca. No sé, no sé. No sé. Ah, picanisman. Picanisman, el pollo anisman. ¿Sabías el pollo anisman? ¿Conocías el pollo anisman? Sí, sí. Sí, por eso. Lo conocí acá. Lo conocí acá. Que alguien me diga algo lindo. Vos... ¿A quién? Lo van a ver. ¿Qué le podemos decir a Loana? Vos le decís algo lindo. Es tú, tu trabajo de cine. Un piropo, un piropo. Un piropo. Un dulce. Una pasta fruta. Claro. ¿Cuánto azúcar tiene en el membrillo? Un piropo. Decirle, caminá por la sombra que te va a hacer derretir. No. Las estrellas en el cielo. Las estrellas en dos en dos. Decirle... Tirale un piropo de antes. Porque si vos tenés que... No, pero estaría bueno. Tenía un piropo de ahora también. ¿Qué te pensás? A vos te pidió. Es que... Es un vino romántico que... ¿Qué lo parió? Ya te dije uno, divino. No. ¿Cuál le dijiste? Luana, las comas son muy importantes. Decíselo. Las comas son importantes. Porque yo por lo que escribí, viste, ahí dijo... No dijo cualquier pavada. No, no dijo cualquier pavada. Yo le dije que te diga... No coma. Dijo cualquier pavada. No. Dijo cualquier pavada. Yo le dije que le diga... Iguala, si vos fueras... ¿Las cómalo o te las comas? El piropo que te dice Luana. No, no. El que te iba a decir... Le dije a Yafó que te lo diga. Pero no se animó. Yo le dije que te diga... Muy bueno. Y aparte encima... Sacás a tu padre de la cama. Sos un soleta. Y dice... Incentuoso y qué horrible. Muy turbio. Por lo menos no haces un trío. No, no hable. Por lo menos corres al viejo. Está bien. Eso estuvo bien. Lo bloquea, dice. Bañalo. 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 Muy turbio. Claro que sí. No se tocó en un piropo, pero... Publía un piropo por lo menos, Marta. Las estresas en el cielo cuentan las de dos en dos. Si te parecen mucho, mucho más te quiero yo. No, esto es. Esto es. Poesía profunda. Sacá los volcanes, por favor. Te pido porque Marta no va a alargar un piropo ni el pedo. ¿Qué estás pensando? Me gustaría hacer bald... No. No, 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 no. ¿Me gustaría hacer qué? Baldosa. ¿Baldosa para qué? No, André. No. No, no, no. Rima ahora. Ahora vos, Aya. Mira, te lo estás viendo a vos. Te lo estás viendo a vos. A mí se me ocurre... A mí se me ocurre... No, pero son de Yayo. No les puedo decir. Ah, si la naranja y la boca... No. No. Ah, no. Yo salgo la de la manzana y la sidra, pero... La de la plasticina también. ¿Cuál es la de la plasticina? No, no sé. A ver, contame la de la plasticina. En el cielo de las estrellas, en el campo de girasol... Y en el medio de mi pecho, la bandera de Peñarol, ¡guau! ¿Teñones manchas? No, no. Vos, es... Soy mancha. Yo soy creador de contenido de Peñarol. Claro. Trabaja para él, claro. No trabajo. Bueno, es un... Claro. Al crear de contenido. No trabaja, pero es un... Es mancha-muerte. No, a muerte no. Soy mancha. ¿Qué era? Soy uruguayo. Ah, me corrige. ¿Qué es uruguayo? Me pegó una. Uruguayo, sí. Uruguayo, sí. Uruguayo, sí. Uruguayo, sí. Tenía alguien que te corrija ahora. ¿Más uruguayo? Uruguayo, muerte. ¿Si juega Peñarol contra Uruguay y chas por Uruguay? Sí. Ah, yo no. Yo... Mirá. Yo prefiero Peñarol campeón de Libertadores que Uruguay campeón del mundo. Yo también, yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Peñarol campeón de Libertadores que Uruguay campeón del mundo. Pero vos no jugás. Tengo cinco. ¿Cinco qué? Cinco Libertadores. No. Claro. ¿Qué ganasiste? Hacéme lo más fácil. En el 50. En el 60. Después que Uruguay salió del campeón mundial, ahí nací yo. O sea, no lo vi campeón. No, pero viste en el 60. Algo de un asexual degenerado, dice. A ver. A ver. A ver, un piropo, un piropo. 87 y 82. 82 y 87. No, no vale buscar el internet. No, no. Va a buscar el internet. No, no, no. Y tres veces campeón de la Intercontinental. Entonces, quiero ver a Uruguay campeón. Y si Peñarol sale de las Libertadores, Facu. Si Uruguay sale campeón del mundo, me pongo complemento. Pa, pero necesitas un montón. Yo, o sea, no sé. Es viernes me pongo fórico. O sea, no pido tanto. Se duerme, metían a las 10. Me pongo fórico. Me pongo a tomar carajo. Bañalo, bañalo, Uruguay, bañalo. Pacu, Pacu. Pacu, yo. Yo. Me manejalo, bañalo. Tengo cinco. Yo tengo cinco. Se fue el carajo. Se fue el carajo. Tremendo. Dios mío. Avísame que voy para ahí. Yo sigo pensando un piropo. Si eres muy bonita, Luana, me hubieras hecho muy feliz. Pero le tenés muy buen éxito. Para, Luana, re tóxica. ¿Por qué tóxica? Para tóxico está Andrés. Pero ella te está pidiendo un piropo y no se lo dijiste todavía. ¿Por qué le doy lo he costado yo? Se está pidiendo que digas que es una chica bonita. No es la madre. Es una chica muy bonita. Como la canción del cuarteto. Qué linda que soy, Luana. Qué preciosa. ¿Cómo andás? ¿Andás bien? ¿Y por qué le decís que andás? ¿Cómo andás? ¿Hace una hora? ¿Más de una hora? Yo estaba pensando un piropo. Eso es algo común de todos los días. ¿No se te da fácil, eh? No, piropo no. No, romántico sí, pero piropo no. ¿Romántico sí? No te veo. ¿Sí? El de cagar al trote no. ¿El qué? Cagar al trote ese piropo no. No. Eso es algo común, Luana. Eso te lo digo todos los días. Yo qué sé. No, tampoco es un piropo eso. No, es verdad. No es un piropo. Es una zona relacionada al insulto. Al revés. Es un antipiropo. Es un antipiropo. Es como una antimateria. ¿La antimateria qué sería? ¿No cagar? ¿Cagar para adentro? No, porque la antimateria de los átomos estamos hablando. Ah, de los átomos. Ah, ok, ok, ok. Ok. Claro. Pero escuchame, a esta hora, yo me imaginé que se iba a poner con la física y la... Pensé que vas para el otro lado, está bien. ¿Eso se come? ¿Claro un platito, no? ¿Y cuchara? Otra cosa que no cambiás es la hora del horno. ¿Qué es? Cuando le cambias las pilas, lo dejas así también. No, se apaga. Yo qué sé. Cuando hay apagón, se le va la hora. Me lastimaste el corazón. Mirá. Y llamá a Golden, capaz que te lo repara. En una de esas, lo van a... ¡Pah! Mirá está, se hace el duro acá en vivo. Cuando está por el chat, es un caramelo. Es un azúcar. Y acá se hace el duro. Acá se hace Chuck Norris. ¿Me vas a caer el cuchillo acá? Porque es un peligro. Se hace Chuck Norris. Y en el chat es un Hugh Grant. Eh, ahí va. Sí, sí. Me lastimaste el corazón. Después me decís tóxica a mí. ¡Pah! ¿Me trae el platito de Chuck? Vamos a comer el postre. Marta, yo creo que estás a tiempo todavía. De acá que terminamos de comer, tendrías que... Para mí le falta azúcar a él. Después del postre capaz que te dice algo dulce. Ah, le falta un shot de azúcar. Sí, sí. De lesemia. ¿Vos no vas a comer, Gonzalo? ¿Le podés chupar los huevos diabéticos? ¿Vos tampoco? Marta, ¿eh? ¿Le podés chupar los huevos diabéticos si te falta azúcar? Yo no estoy comiendo... Estoy haciendo una... Pedido sin harina, sin pan y sin azúcar. Estoy haciendo una... Dos semanas. ¿Te pongo sin carbohidrato o no? Quiero... No, como pasta, como otras cosas. Pero estoy haciendo sin pan. No harina, hace tipo pan y eso. Y no azúcar. Dos semanas. Quiero ver si cambia algo en el tema de entrenamiento. Es una prueba que estoy haciendo. Por eso cuando dijiste la prueba de que estás en este loco, me llamó la atención porque dije, mirá. Pero... Son tres nomás, entonces. Son cuatro. ¿Vos no comes? Yo sí. ¿Quién no come? ¿Ah, vos no comes? Dijo que no. No sé, lo voy a salir. Ah, mirá, todo lo voy a... Yo sabés que no sé si como uno entero, ¿no? Bueno, comelo. La otra vuelta me empalago. Mirá que yo soy loco dulcero, pero me empalago. Metele más power a ella, te dice Facu. Hay un guante por ahí acá. Por Instagram son muy diferentes, te dice Luana. Pa. Sí. Pa. Yo sabés que me imagino se va. ¿Qué? Se va de acá y va a agarrar el Instagram y la va a atomizar. Ah, perdoname. Claro, se va a hacer... Me da timidez. En vivo me da timidez. Yo si está frío, vos lo como. Le faltan unos minutos. Dos minutos. A mí, déjamelo así, porque muy caliente no lo voy a comer. ¿No? No, déjamelo ahí y yo espero el de usted. Boom. Sí, yo no pude. El otro día estaba muy caliente y aparte me super empalagó. Y bueno, sí, es chocolate, ¿no? Sí, lógico. Pero coman lo que quieran. Yo lo saqué porque tal, los tengo ahí. Este ya está así, ¿eh? Este ya está así. Vamos a ver. ¿Tenés probado a ver? No, no, pero ustedes lo quieren caliente, capaz. Yo no, yo no. Yo no, a mí me lo he congelado, no más que no hay problema. A mí me gusta, yo caliente, no. ¿Qué es que sé? Yo patino con vos, vos patiná. ¿Vanillada? Azúcar del papá, ¿no? Habrá un poquito de... No entendí el de yo patino con vos, vos patiná. Yo tampoco lo... Yo estaba pensando, ¿no? Que dijeron el otro día que le dijo el corazón al papel higiénico. ¿Al papel higiénico el corazón? El corazón al papel higiénico. ¿Qué le dijo? Yo palpito. Yo malo. Yo sabía en qué se diferencia el papel higiénico del... Según lo que le... Claro, sí, uno, está bien, yo palpito. ¿Y qué se diferencia la calculadora del toallón? ¿Qué recolora? ¿Azúcar y polvoleo? No, por eso fue el grupo que capaz que de repente era... ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, 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 azúcar y polvoleo de vainillada. Por favor, si ese frasco estuviera lleno de merca... Somos ricos. Estaría en Miami ahora. ¿Estás loco? Sí, es raro que yo le ponga azúcar y polvoleo. No... Hay gordito. Azúcar y polvoleo de Tailandia procesada y filtrada por los... El caño es cero, voy a ver si. No, tampoco es para tomar el pelo. ¡Me amé! Sí, vos, no me amé. Yo los quiero azajar y darle... En realidad no iría a Miami ni en pedo, pero si vendés merca tenés que ir a Miami, papá. ¿O no? Miami. Claro. Si no, no vendés merca. O sea, si vendés merca y no vas a Miami, algo estás haciendo mal. Claro. Coincido. Gracias, Paco. Igual, ¿sabés qué lindo el lugar para ir a...? Para ir a... ¿Darársela? No, sí, también. Europa del Este. A las postres. Qué lindo Europa del Este, por Dios. ¿Qué es lo de YouTube? Ahora no, por la cámara. Ahora no. Bueno, dijiste que no. Estamos esperando que venga. No, no, como vos quieras. No, por tu... No, a mí... Como vos quieras. Yo no voy a comer, pero... Esto, esto. Foto, foto, Marta. Esperá que lo firmo, esperá que lo firmo. Pasame ahí. ¿Puedo poner ahí medio cerca? No, me voy y se apagó esto. No. Esperá. Esperá que lo vamos a poner en el... Lo cierro de vuelta para que lo... Dale, así lo hace ese vagón. No, no, lo vamos a hacer bastante bien. Vení que corto acá, mi idea, grabado. Esperá, esperá que tengo que poner acá a cambiar. ¿Está por qué? ¿Pero qué? No, veas. Vale, papá, dos horas, tío. Ya está. Acá, que estás del Tinder. Esperá que no agarró todavía, ¿no agarró? No, yo todavía no. ¿Sí, agarró? No, no, igual no tenés el camisero. ¿No tengo qué? No cambiése la escena. Sí, cambiése. ¿Qué pasa que no cambió? Ah, no cambió, no cambió, mirá. Ahí. Tampoco. Ahí volvió. Ahí. Va. No, no. No, tampoco, esa es la de allá. Ahí está. Es la otra. Ahí está, ahí está, tranquilo. No, no, es esta. Ah, bobo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Estamos malos. Vamos, rey, 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 rey. Ah, agarró, agarró. Viene con delay. Es delay, claro, es delay. No, 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 no. Es un dedo, no, aclará, por lo otro. Guau. Viene este. Qué maravilla. Qué marido, amor. ¿Cómo está? ¿Está bueno? Es de becho. Yo voy a probar una cucharada y si querés después te la paso te cohesa la cucharada, ¿no? Pero dale otra cuchara, no seas chancho. Igual está juntando muy de ahí. Guau, mire esto. Esta es la temperatura más caliente. miren que lo cante afuera gracias Lu, buen provecho, muchas gracias martes que viene no sé si es el martes, tenemos que ver eso receta dulce de Luana que es una cucharada que van a cocinar a mi no, no sé si lo sé lo que es receta dulce de Luana, el martes que viene martes, hay que ver que receta Luana o no, tal martes muy bueno está bueno, ¿no? ¿te gustó que quiero? para rematar, ¿está bien? excelente no, bárbaro bien, volvemos a la cámara muy bueno que rico provecho, la otra que les voy a pasar a ver, a ver que será ¿tenés dislexia? que rico está esto le mete suspenso muy rico que rico el chocolate acabo de romper dos semanas de una semana y media de mis cuatro favoritos y es y es ay, 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 ay no lo va a decir claro, muy bien muy bien muy bien Olin se llama eso todo adentro no te la dejo Arre ¿cómo dicen Arre los jóvenes? Arre ¿y vos qué decís? ¿qué le decís? ¿hace decís vos? hace hace que es una campeona de la rol larguera una de seco ¿con la que vos jugás con ese personaje mucho o no? nunca pero es falsido lo que decía y por qué surgió ah, ahí va, viene por ahí ¿qué decía? Nache Nache, ese también lo hice en los purisegores Nache Escono de chocolate ¿eso vamos a hacer? eso vamos a hacer yo ya he hecho Escono de chocolate nunca hice, pero me encanta me encanta bueno vos nos vas a pasar la lista de ingredientes y la receta por escrito o nos vas a ir guiando a medida que lo hacemos ¿cómo vamos a jugar? ¿podría hacer un directo de ella y guiarlo? no, no, nos puede ir guiando por el chat también pero como quiera alguien quiere terminarse este, yo no voy a comer más alguien quiere terminarse este, no voy a comer más ya está para mí ya está pero es importante que siga las cantidades sí, obvio, en lo dulce no hay otra en lo dulce en lo dulce no hay otra yo te ayudo a terminar este comelo yo me voy a terminar este bueno, ya voy le paso la receta escrita y paso el paso a paso ven acá, dos videos vea que bien estamos en fiesta mal no puede salir si hay foto y video claro si hay foto y video te voy a es más ¿a qué? vamos a a agarrar unos scones por no hacer una caja y te los mandamos al chaco para que los pruebes a ver si quedaron bien se los lleva a Terrier el 12 ¿vos vas a Buenos Aires? ¿van a al evento de este de Buenos Aires? ¿a la GS? creo que sí iba a ver no me acuerdo creo que sí pero escuchame pero escuchame escuchame si vas a de Buenos Aires a Montevideo no tengo que ir nadando pero claro estás ahí Luana a ver es un toque vamos hasta Buenos Aires te cruzamos la baleja si es chiquitita Luana aparte la podes meter ahí ¿cómo es chiquita? ¿chiquita? ella dijo mil veces que es chiquita ¿qué dijo? ¿cuánto me di Luana? es chiquita un metro ochentino no de el domingo ella nunca me invitó lo que entra es el pelotero a McDonald's yo estoy de hospedaje si venís Luana mira viste ella nunca me invitó por eso no voy si venís de comprometo yo estoy de hospedaje si querés y yo pido un 80 no 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 está cagando 1,65 arriba 1,80 y 30 centímetros 1,79 ¿quieres medir? 1,79 sí puede ser 1,81 puede ser pero frente a la cámara así ve la gente puede ser puede ser muy encorvado siempre llorando mucho así y cuando estás erecto creces cuando estás erecto es más largo o sea es un gorro de espalda de espalda ponete espalda tú no es el culo de espalda ojo yo quedé a este erijo yo quedé a este erijo yo quedé a este erijo cuidado porque lo último ¿cuánto me lleva? 2,75 4,75 4 tiene pelo yo no vos vas a hacer la de requie por un sueño o no? tiene pelo yo medía 1,79 no sé capaz habrá menos pero mi ficha médica dice 1,79 yo 1,74 ¿vos cuánto medís allá? en teoría era 1,70 y poquito pero parece que menos ¿por qué? no sé por la otra vez me decían que no medía vos habías dicho medía 1,72 1,74 capaz que 1,70 sabían que somos así grandes nosotros sabían no es mentira es mentira no es mentira ah pero eso es lo que dice el hombre vitrilo funciona no es mentira la mayoría de la gente hace esto no es mentira es mentira porque en el basquetbol ¿cuánto sobrepasan la mano de Coso? eh empiezo los dedos sí empiezo los dedos no hay cámara ahí ¿sí? 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 bueno por eso es un círculo es la relación aurea no funciona bueno está inspirado no funciona porque vos fijate vení no escuchame hazelo acá vení ¿pero me escuchás? ¿me escuchás un segundo? pero la gran puta no escucha a ver los jugadores de la NBA se mide la altura y la envergadura pero son son casos aparte son igual que los enanos y la envergadura no coincide con la altura del jugador pero hay excepciones o sea los jugadores de la NBA son tipos muy altos que llegan a la deformidad casi y los enanos también con todo respeto hacia los enanos o sea no le pedí le da respeto a los enanos y los jugadores de la NBA no cambia la cámara ¿tomarías merca del culo de un basquetbolista? no un enano sí parado cambia la cámara pero no había no pero no había la cámara ahí ah quedó creo que la explicación voy a probar a ver dale yo se marco por este lado no por este lado por este lado por este lado que peligro dale por este acá allá para allá para allá al revés me termino tu poste André no no si me da por acá ponete ahí ponelo dale vos lo querés puntealo son tremendos se lo están perdiendo ustedes por el pecho otra cuerda parate parate puse la cámara ah ahí hay cámara ahí hay cámara ah sí justito es que es así pero como es porque no se lleva algo otra vez André ¿cómo estás? me tironeo estuvo acá atrás ponete este lado ponete este lado ponete este lado ponete este lado pecho contra la pared no no hay pared dale ahí dale dijo pecho contra la pared para acá sí sí lo he hecho no espalda 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 bueno ahí la ahí porque me falta pelo no 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 pero la primera vez es más o menos es más o menos son dos centímetros o sea pensá en el sur cuando te dicen ¿cuánto medís? esto tenés que decir claro el hombre pitrilo para entonces entonces es verdad es verdad lo de no eso no sé y la nariz eso da vinci no lo dibujó ¿no dibujó? no dibujó eso y la L tampoco el hombre de pitrilo no lo hizo no no ¿cómo es el hombre qué? de pitrilo 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 bueno bueno da vinci era vagón del medio era da vinci no lo sé no lo sé viste que todos los genios de dos juegan para todos lados Dalí, Da Vinci para mí no tenían una no Dalí no era vagón del medio Dalí Dalí venía bien todo Dalí era claramente locomotora era locomotora David no era era vagón del medio Henry Weh Henry Weh era era vagón del medio no Henry Weh era el brolletero si era el último vagón si 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 el último vagón si si y Dalí claramente era locomotora por favor me iba a echar si yo también tomaría un poquito por melo gracias yo ya te sirvo Gonzalo Coca Gonzalo me ganaste ahí si te hacen un service con el cofre con no en el cofre te podés ajustar las varillas si te hacen un service en el cofre te podés ajustar las varillas ¿qué habla? las varillas no tomo evidentemente yo tomo el de hace pan ¿qué vamos a gustar? Facu Facu te equivocaste de chat si te hacen un service en el cofre te podés ajustar las varillas si 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 ya en Carriló está en piloto automático si si ya empezó a tirar ¿y es verdad lo que dicen de los bajitos o de los patones? la L eso la L que si sos alto y si sos bajito o sea la ley de la L si sos alto claro si sos alto y sos bajito si sos bajito la tenés y si sos alto la dejo la boca acá eso dice la ley de la L no sé yo tuve una experiencia que no la puedo contar acá no sé pero pero ¿sabés quién están bien dotados? ¿quiénes? no me voy a enterar esta retorcido la cámara no te petas en eso porque está para allá para que esté vos allá ah ok podemos venir un poquito más para ahí ahí está ¿en serio Facu? ¿qué dice? quizá tomó merca de de... no... ¿en serio? no 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 sé ¿en serio? ¿y el otro lo busco? ¿quién está bien dotado? pregúnta una amiga dice no pregúnta una amiga dice me encanta no no te doy idea no te doy idea no te doy idea ¿de qué? no todavía todavía no no hemos no 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 hemos no nadie tiene un millón de dólares todavía no pero yo me tenía que ver con estar bien dotado ¿sabés quién está bien dotado? ¿quién? uno de los invitados que tuvimos ¿sí? sí por eso le dicen la gorda claro ah mirá sí creo que había quedado claro la otra vuelta cuando se nos preguntaron ¿qué le dicen la gorda? no quisimos, no contestamos y dimos a dónde explicamos ¿te acuerdas de la gorda? te acuerdas sí muy linda charla tuve con él el que era biólogo estuvo no, no estuvo bueno estuvo un programa de un loco que era biólogo y estuvo en la Antártida estuvo un biólogo ah mirá conocido nuestro lo invitamos un día a charlar estuvo bueno y ahora para fin de mes que le dicen la gorda ahora para fin de mes vamos a tener otro invitado porque aparte del programa de los martes el último viernes de cada mes hacemos un programa distinto que es sentados en la mesa con un invitado charlando haciendo preguntas pero ahora viene un biólogo y un cirujano y un cirujano plástico tipo vodka claro bueno sí cocinamos un poquito igual al principio y el próximo lo que vamos a comer en el momento va a venir un loco un conocido un amigo Jorge es un amigo un amigo pero la cualidad que tiene que está bueno va a charlar con él porque hace más de hace casi 20 años que trabaja en la morgue ya les cuento que tiene ese tipo a hacer esperemos esperemos que tenga si no es un embole no, no Jorge por fin nos va a hacer morir de risa yo creo que esta semana no la otra sería el último viernes el viernes 20 20 algo si entonces era como la mujer esa que estuvo que quedó embarazada ¿de un muerto? no ¿en serio? que estaba fresquito dejó todo digamos el 29 este no es el otro ah hicíamos el gnocchi ¿te acordás? este no es el otro claro este no es el otro ¿qué dice? va a estar de más va a estar de más yo sé uno dice por declaraciones de su novia ¿quién? pero uno que conocido nuestro ¿está apagado esto o sí? no ya uno por declaraciones de la novia ah o por los gritos de la novia cabrón ya dijo declaraciones ¿cuáles fueron las declaraciones? ¡aah! y bueno pero no importa eso en realidad bueno yo que sé no sé no sé a mí me o sea ¿eh? no que a ver a mí me yo prefiero a vos como te gustan Seba claro no no si es por el millón de dólares yo prefiero que sea que no sea pijudo porque si no obviamente pero está mal obviamente si es preferible que sea cuanto más chiquito mejor si es para mí prefiero prefiero lógico bueno lógico bueno muy rico el postre me comí me comí todos los postres yo pero el de teléar me comí el resto es verdad me comí todo vi el teléar hizo los deberes después nosotros nos portamos un desastre nos portamos un desastre y bueno está y ahora voy a ver cuando llego que sé no todavía no mentira ay que hijo de puta pensé que era en serio pero no soy capaz ahí me pasa en un rato yo ahora por ejemplo ahora en un rato ahora que tengo el PC me está pasando que me quedo cuando se duerme tía me ponga a jugar un rato y después empieza a entrar el hambre es lo malo jugar de noche claro y si juegas de día no te ataca el hambre no no porque tomo mate claro y todo eso es distinto de noche me podría hacer un mate pero no pero creo que es ansiedad porque en realidad no es hambre ¿no? al rato está jugando es decir ve a comer algo vas a ir pero el tema es cuando se te hace costumbre no no el tema es que yo trato de no tener nada entonces voy a la heladera y lo único que hay es fruta yo hago eso no compro nada entonces tengo fruta entonces me como una manzana una banana me como una ciruela lo que tenga uvas pero si tengo uvas lo que tenga pero si tengo voy a tengo un alfajor a esa hora tengo un alfajor o me como una galletita alfajor yo los alfajor me gustan fríos las galletitas las galletitas bridge si les gustan en el freezer si el chocolate el freezer las galletitas bridge al freezer no saben como quedan feliz 20 de septiembre feliz 20 eso a las 12 bueno vamos a liberar el atelier por favor que se ve que se ve que lo están echando no te re echó te re echó mirá 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 no le eché porque el quería hacerlo temprano para terminar temprano y vos no parás de dar charla y capaz que se quiere ir quien dijo de ser temprano vos me dijiste que tenía no yo dije que el había informado que lo arrancaba a las 7 capaz vos te habías dicho me dijiste 7 y media arrancó entonces lo que yo dije fue no arranquemos 9 y media arranquemos en una hora intermedia tratemos de arrancar a las 8 yo hice eso arrancamos 9 y media y sin apuro y dirían que arrancamos a las 10 pero no nos importa somos nosotros ahora dije tenemos invitados vamos a tratar de arrancar una hora intermedia no a las 7 pero tampoco a las 9 vamos a arrancar a las 8 por lo que le dije a este un día que pero estuvo bueno estuvo bueno ahora que arrancamos porque si arrancamos a las 10 era mejor yo le dije que tenemos que empezar a arrancar más temprano para mí para mí es buena vos sacá la banca 7 y media o te le dieras entre 7 y media y 8 ¿qué días? todos todos los días yo le estoy diciendo que tendremos que arrancar más temprano para mí arranco hasta las 12 para mí tendrías que hacer todo para mí vos tendrías que tomarte un día de descanso vos luego martes no tendrías que trimestre las 12, las 1 y después arrancamos a las 6 de la tarde ¿y hasta qué hora? de 7 y media a la mañana ¡ah! de noche no de noche también prendo a las 6 de la tarde ¿hasta qué hora? y hasta las 11 más o menos 10 y media, 11, 12 depende depende de cómo se ve claro te llevo el... estás jugando Minecraft y LOL no, juegas LOL y a veces Mike pero no juegas otras cosas no juegas por ejemplo no nada porque no te gusta o porque estás entregado a tu audiencia no tengo dedos pero juegos que no sean juegos que no sean comunitarios ¿no jugás? juegos solo un juego de terror un juego de esos de juego de repente he jugado Ark mirá el Conan jugamos con él nunca lo ganaron bueno eso sí a mí me pasa a mí me gustan mucho los juegos yo le digo juegos egoístas los juegos que juego solo a mi ritmo y no con y no con yo prefiero eso también digamos que como el tipo Michael también pero Michael es un mundo ¿no? no, no, no lo puedes hacer solo ah podés también yo prefiero solo conversar con el grupo porque te encontrarlo si quieres hacerlo solo vos tenés un redstone que se llama que a vos que te gusta programación tiene como parte electrónica y podés hacer funciones ¿podés meter código? no código pero en realidad es como si fuera algo electrónico mandás señales electrónicas tenés pistones con motores y esa parte está buena para cranear cosas la verdad que me copé con eso ahora nunca juegues Minecraft vos empezás yo no lo juego cuando lo jugás decís qué bueno que está en serio están así yo lo veo y digo esto parece choto hay como microjuegos hay como microjuegos adentro de Minecraft ¿no? y es bastante no, eso es Roblox no, además eso casi casi porque podés hacer tus casas podés hacer tu barrio podés hacer tu no, pero te pueden robar tus cosas no en este caso no pero sí se podría también sí, sí porque nosotros en principio lo robaron sí, creo que sí lo robaron las plantas a mí me robaron los cuchillos hay un área de seguridad hay un área de seguridad que es una parcela sabías que me entraron a la crónica y me robaron todos los cuchillos ¿no? ¿qué? todos todos toda la colección de cuchillos que había tenido en Japón me entramos en el muro me entramos por ahí por esa ventana ahora puse el arma todo alrededor porque me sonaba todos los cuchillos que están en Japón y un montón de cosas de acá me sonaba yo entro casi todos los días un montón de cosas pero esa partida que están jugando ¿cómo hago yo para meterme ahí? nosotros te pasamos que es de Salto Server o hablás con él o nosotros te lo pasamos y atrás no, Martín Martín y él te habilita es él y él te habilita a entrar y vos entras y te dan por ejemplo te dan un lugar y bueno esta es tu casa es tu parcela y ahí está protegida ahí está protegida hay parcelas libres ¿juegan juntos? ¿qué día juegan? no te pueden no te pueden porque no yo de repente te vas de una planta y no podés eso es compu o semilar avísame vos no, compu la persona que juega avísenme me cuelgo un día a probarlo avísame ¿a qué hora que juegan? ¿a qué hora? no, yo entro puedo entrar a cualquier horario más o menos ponele de las 5 de la tarde en adelante bueno, a ver yo podría pero mirá que a la vez ya está hasta las 6 de la mañana ah bueno yo siempre fui así a ver, claro pero a ver yo mi horario ideal para jugar sería de 7 a 9 y si no después las 12 ¿yo puedo? menos de 7 de la mañana no, de 7 de la mañana te estabas hablando hasta ahora de 19 a 21 y si no después de nada después de las 12 pudo todas las noches y el otro día de 7 a no sé qué los martes o sábado y domingo mirá, mirá lo que dice Luna Luna, no Luna Luna, le dice te dijo Luna que hijo de puta bañalo, bañalo bañalo Luna, le encajó la puta madre perdón, Luana pero jugamos yo tengo los datos para entrar bueno, son los mismos que se atole a todos podés ir cerrando ¿no? un poco la transmisión ¿quién es Luna? ¿quién es Luna? no sé manejá cerramos una transmisión vamos a despedir a la gente y siquiera nos quedamos cuando están charlando no hay otro problema no hay otro problema pero digo de ir cerrando liberando a esta gente que nos bancó tanto debe estar buena no hay como 7 personas eso dice pero fue bajando fue bajando porque hoy no entrega así cumple aunque sean 7 vamos a pasar a alguien que elija a esta hora por lo general está tranqui en casa está ¿cómo se llama? GameMover GameMover fíjate fíjate quién está aunque sea un poquito ya te encajó policía pero ni 5 segundos y ya te encajó reclame de qué hiciste ¡oh! ¡Las ya fue! ¡Mirá! ¡Las ya fue! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Titan! ¡Mirá! 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 ¿Te parece? ¿Te parece? ¡Mirá! 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 ¡No! ¡Cómo me vas a bañar! ¡No! ¡Tenés que decir algo lindo! ¡Si no te bañé! ¡Ahí te puse! ¡Mirá! Bueno ahí te puso el HayaFo y yo no No hay que pasar por allá atrás decime que es un perro Sí son los perros Ah si era algún blanco por arriba dije estamos en el horno ¿Cómo me suspendió? ¿Qué botón? ¿Quién dijimos? ¿Es titán nomás? No ahí tenés el tit4n el barra el guión bajo bueno gente nos vemos voy a tirar esto, nos vemos gracias por estar nos vemos en cualquier momento nos estamos viendo y nada, como siempre, gracias gracias a todos los que nos vinieron marcarnos nos vemos nos vemos gente miren la mano acá y apareció la mano la mano en off hizo el reel? si, si, si ahora cambia el chat ahí estamos yo nos sigo viendo